Ok A ver, jueguito Soltinis Soltinis Como dicho amigo Kamanites Y esto acá A ver, ahorita el jueguito A proceder A ver Esto acá Pero Perfecto, polis Inserte sonido random Inserte sonido random A la ventanita del juego Lo dejo ahí Más o menos Tuki por acá Vozberto Inserte sonido random Gracias por suerte Soltinis Esperemos que haya PB O sea, hoy decidí rumiar este juego de vuelta Ayer que me tiltie Me caneté con el juego Espero que hoy me dé PB O sea, hoy que al final me digné por R3 O sea, por San Gil 3 digo A ver si me da PB al menos el juego PB lo que sea O sea, mínimo un PB Tira, boludo Tira un PB No sé, boludo Le borro la mierda ¿Qué hago? Tendré que borrar este juego de la mierda otra vez No sé Tendré que procederlo a borrarlo de la mierda otra vez Eh, ok, a ver Pongo manteca 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 Sí, pintó Fue, amigo Pintó El quinta es de una Pasa, quiero el PB, amigo Sigo buscando el PB Sigo buscando el PB Sigo buscando el PB Salado como la concha de su madre Pero sigo buscándolo Pasa que lo veo muy fácil Sacar el 36 bajo Lo veo muy easy, boludo Lo veo muy easy Y no se da La tremenda mofa Vamos ante el Clebur Camanche, amigo Como anoche, perro O fue el basement Fue el basement Como anoche Bien, quiero practicar esto ¿Lol? ¿Nani? Nah Este es el Demon's Souls en el celu Que anduvo bastante mejor De los que esperabas Esto es que vi en el Metal Gear Y es como que ¡Wow! Tienes razón Se le manca ni nada, amigo Me pegó este What the fuck, bro Nah Con nada No se supone La R3, 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 R3 Aquí no se supone Con esas RUNs, güey Con esas RUNs, güey Con esas RUNs, güey Es difícil, amigo Complicado, complicado Hacemos una RUN en el gusano, viste Complicado Bro Bien, va Trabajadito, eh Ugo, pebé Casi, amigo Casi No estoy bien close Con Nio Fimazo ¿Qué cuenta de Suspenser? Con manuche Fimazo ¿Qué ladera llena de birra? Fua Yo tomo cerveza Si hace banda, eh Puta madre, viejo Practico de vuelta esto A ver que con mosquitos Ugo, cuidado, eh Ten cuidado, Nio Con los mosquitos Estoy probando este Me compré este RID Que estaba más barato Este verde Este mata polillas Y larvas Pero dicen que mata mosquitos también Que es bueno para los mosquitos Y lo probé Y efectivamente lo es Y es un poquito más barato ¿Me tocó Bismen con la mano? ¿Para Bismen con la mano? Mmm, sospechoso, eh O sea, que el enemigo este De que pega con la mano Camanache ¿O qué clase de basement? Mmm Ok, ya está bien Va a fer Fer Baja Baja, chefer Camanache, amigo Buenas campanades Practico esto porque A veces me pega el bicho Este de mierda ahora No sé por qué El chincho de mierda me pega O sea, what the fuck Nani Y hablando de polillas. Listo. El insecticida Messi, boludo. ¿Vos, Alejandro? Buenas noches, amigo. Buenas noches. Bien, amigo, todo tranquilo. Todo tranquilo. Con ganas de peguir este jueguito. Practicando un par de cositas antes de arrancar. ¿Por qué empecé este cabizón, hermano? Holy shit. ¿Tres años que me salís, Neo? Y un año que estuviste baneado, me acuerdo. O sea, cuando te banean, ¿no sacaste el follow? ¿Cuándo te estoy baneado? El año que estuviste baneado, Neo. Nah, qué mugre, hermano. Fuck. ¿Por qué me pegan, hermano? Holy shit. Un par de volta. What useless. Buenas noches, amigo. Buenas noches, bro. Interesante eso. Un par de volta. ¿Tú compran los niños, Neo? ¿Cumpliste ese año, Neo? Que lo cumpla, Feli. Que lo cumpla, Feli. Tres años, boludo. Creo que el mayor follow, which sería en los cuatro años ya. Ok, perfecto. Vamos a practicar, este... Ah, sí, la parte de esta. Por las dudas. ¿Vos estás de mayo? Sí, vos no también hace banda. Vos, el murlo. Pero el primer follow... ¿Vos ha sido mi primer follow? No, no recuerdo. Para playlist, toque... ¿Qué puse? ¿Qué puse? ¡Fuera! ¿Vamos a acercarnos a los Ranzoi esta noche? Procedamos. Toque, toque, toque. ¿Activo el... Los splits? ¡Splits! ¡Yo te activo! ¡Splits! ¡Actívense! ¿Tú qué? ¡Faxi! ¿Se equipió eso? ¡Taman Natch! Es una boluda. Falopa. Falopeado. Pepe, falopa. A ver, yo no puedo dar el máximo de watch... De... De follow which... Porque yo no puedo como seguirme. No os puedo mostrar el máximo de watch time solamente. Del watch time. Que son 393 horas, boludo. Igual este año lo reinicie. O sea, hay poquito, eh. O sea, algunos... Depende de lo que hayan lurkeado este año. Lo que va de este año. Lo que pasa este año lo reinicie. Creo que fue en enero que lo reinicie por ahí. Epa, lurkeaste, enero, eh. Vaya, vaya, vaya. Uy, lurkeadito, eh. Vaya, vaya, vaya. Perro. ¡Olé! Cogemos. Sí, me acuerdo. Boteé el pelo corto. Han pasado 84 años, boludo. Me acuerdo, o sea, yo nunca tuve el pelo largo. O sea, siempre me dejé el pelo corto. Cuando quede dejar el pelo largo, no llega. Porque tienes que pasar una parte de... La que tienes el pelo como un cachivache, ¿viste? Desastre. No tienes que pasar esa etapa y ya te queda el pelo largo. Pero no aguantar esa etapa del pelo así todo cachivache. Lo borra la mierda. Me arrepentí y lo borra la mierda. Hey, red. Hello. Welcome. Empezamos casi bien, boludo. Casi bien. Tu viejo tiene que cagar por lo porque no puede tener el pelo largo. Tu viejo no puede tener el pelo largo. Tu viejo se deja el pelo largo, boludo. Cuando vemos. Comenzó la curva solidificada. Juanse, negra, soporto, te pepereo. ¿Qué más tardes, culebra? ¿Qué más tardes? Culebra solidificadísima. Vale. Uy, te moco, brother. El peinado de Rambo. Wow. Imagino que para hacer el corte de Rambo hay que, no sé, dejarte el pelo largo y no sacarte nunca, viste, nunca desenredar el pelo o nada de eso. O sea, nunca quitar el pelo excedente. O te pasas el peine después de bañarte y te quitas el pelo ahí que te, como, el que tenés como ahí como caído pero que se quedó en tu, en tu pelo. O sea, para Rambo no hay que hacer nada. O sea, dejás el pelo largo y nunca te tocas el pelo, básicamente. Perfecto, 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 perfecto. ¡Pum! Bueno, Gustavo, ¿cómo noche, amigo? ¿Cómo noche? Tu viejo se tenía el verde el pelo. What the fuck? ¡Wow! De verde, boludo. ¿Pero por qué lo hacía, Gabby? ¿Por qué se tenía de verde el pelo? ¿Qué onda? ¿Hacía del Joker? ¿Qué onda? Y yo tengo el pelo medio ondulado, sí. Se me nota un poco cuando me baño. Cuando tengo el pelo así, cuando me paso el shampoo y todo eso. Oh, fuck. ¿Por qué pintaba? Banco de tu viejo igual, Banco, ¿no? Onda, ¿por qué verde y no azul igual, no? Igual Banco. Yo siempre lo quise, tenía el pelo de, no sé, hacer como color en la cabeza, en el pelo. Azul. Azul como... Pero vean esto, vean. What the fuck? No me sal... Nah. Ah, fue ya la consistente, boludo. No te la puedo creer. Oh, Jerry, Jerry. Más tarde, Jerry. Estoy bien, todo tranqui. Arrancando con el juguito este. Último día de la semana. Último día de la semanita. Me voy a tomar el fin de no voy a jugar nada este fin de semana. Va a haber descansito, percento. Con la Matt, como noches, amigo. Como noche. Gracias por suerte, Matt. Mucho obrigado. Gracias. Ahí tenía el blanco en delante, mira. Es pan, viste. Vio el coso y dijo, efectivamente, esto es pan. La puta madre, boludo. Con lo que. Yo me he tenido el pelo, pero, va. No me tenía el pelo completo, pero me hice de claritos. Así, tipo ceniza. Cuando estaba de moda. Va, después se puso de moda. Quiero dejarte el pelo muy blanco, en claritos. O los pegas se usan mucho de esa obra. O rubio, o tipo... Tipo ceniza. El tema es que te hace mierda el pelo, boludo. Cuando te lo dejás, viste. Quieres volar tu pelo normal. Te queda re débil el pelo. Te queda muy débil, boludo. Ah. Oculito, oculito. ¿Gobandoche, oculito? Seguro antes de prender, oculito. Antes de prender. Hoy, por ejemplo, cenepizza. Me comí unas zapis. Jugaceta. Jugó esta con jamón, boludo. Curioso. Curioso. Lo, el man. What the f... Falopa. ¿Qué es el falopa? Salgo en frita. Ah, bueno, ¿ves al fin de ayer? El martes tu día de descanso. Chichi. Curioso, ¿eh? Salgo en frita. Ola, Juan y Juan y Poo. Give me falopa, now. Give me falopa. ¿Quieres falopa? ¿Quieres falopa? Tomá, tomá, tomá. Tomá toda la fafa. Tomala toda, brother. Oh, what the f... Nah. Eh. ¿Cómo estoy en la red? Ah, cual traje especial de... Tipo onda Sailor Moon. Oh, hace onda que no hago pizza allá, sí. ¿Hace cuánto que no hago pizza por allá? Han pasado 84 años. Han pasado 84 años. 96, 24. Nah, es afable, boludo. Qué bello. Gracias por suerte, Juan Lee. Buenas noches. Messi. Sí. Mira, hoy espero poder majear mejor, boludo. Majeo como el ojita, boludo. Fuck. Majeo medio peto. No, mira el perro. Oh, mame. Fue todo malo esto, eh. Todo horrible, boludo. O sea, es que por qué la primera run, boludo, fue. Pero... Holy shit. Es la colisión del perro, boludo. Yo tengo que ir para hacer un emote animado. Pero siempre se me ocurren cosas de perros para el tema de los emotes. Todo idea es de perros, boludo. Poner un perro en los emotes, un wowey. Ok, nada mal. Siempre hay un perro en los emotes, boludo. Siempre me parece un perro, un wowey en los emotes. Siempre. 200 canales y solo veo perro. 200 canales y solamente veo perros. Obviamente veo woweyes, un perro. Qué sé yo. Lo que importa es que hay salud. Y no de este pace. Hago un esfuerzo. Me concentro, hago fuerza y hago de cuenta que este pace es buenísimo, boludo. Hago de cuenta que este pace es Godínez, boludo. Hago como si fuera Godínez este pace. Como si fuese el mejor pace de la puta historia, boludo. Cosa que no lo es. ¿O bueno está? Oh, nada mal, nada mal. Manteca. Lamantecos. Yo voy a reunir el reto de eso hoy. ¿Pero saben qué pasó, boludo? Dije, nah, parque, boludo. Me voy a tiltear al pedo. El otro día me re tilteé con reto de eso. Está re tilteado, boludo. ¿Por qué voy a tiltear con la categoría de favorables de rengés y ya soy workor ahí? O sea, ya soy workor en, digo, en la main, digamos. La que tanto me rompí el ojete grineando, ¿para qué, boludo? En el pedo. Igual la semana que viene sí lo sigo. La semana que viene sí lo horneo. Pero ya hoy no. Despido la semana un poco de chill, boludo, con este juego. Aunque este juego tampoco me pone nada de chill. Este juego me hace tiltear también. Me hace putear este jueguito también. También. Bien, pero este juego lo sigo, justamente, efectivamente por el tema del código de Verónica. Porque yo voy a sacar workor acá o me puedo lograr esto. Sale el código de Verónica. Salen nuevos pirran de Resident Evil. El código de Verónica. Código de Verónica en extremo europeo, brother. Extremísimo. Sale en modo extremísimo. Vale, que es muy extremo este juego. Tiene extremo 10 este juego. Lo más le falta el europeo, solamente. Nada mal. Su, que ahora en el boli de R4, ¿viste, amigo? FR4, amigo. Mira que no es que me canse del juego. No es que me pudrie nada. Sino porque estoy con este y R3. Pero también quiero rinearlo en R4 Remake. Así que, bueno. ¿Qué haré, boludo? ¿Qué pasa con el R4? Nada, amigo. Estoy con el R3 Nemesis y este juego. Y entre elegí entre cuál juego sacar, elegí el R4. Pero me gusta el juego de R4. O sea, quiero rinearlo todo también. Al final me decí por dejar de rinear el R4 un tiempito. Pero voy a volver igual. Voy a volver. Ah, lo del sponsor da dos semanas, boludo. O sea, hay tiempo de dos semanas para jugar al jueguito ese. O sea, yo tengo que hacer cuatro streams a lo largo de dos semanas. Y boludo, me maneje y lo hice tres streams. O sea, el último stream que tengo que hacer del juego ese, lo voy a hacer el último día. Que va a ser dentro de dos semanas. Por eso no hay juego de barco. Nah, qué rineje de mierda. What the fuck? La última con lo que recorre ese sponsor, no sé, podría mejorar el pesebre. Pues si yo mejorar y me pongo un Resen 9 en el pesebre, podría ser correr más estable del R4 Remake. El R4 me corre bien, pero el tema es que como consume mucha CPU por el de nubo, la protección anti-piratería, si pongo un Resen 9, andaría súper estable el juego. Andaría muy manteca, boludo. No puse difícil, what the fuck? Extremo Messi europeo del 2014. Extremísimo, más extremo que nunca. Como Dark Souls. Ah, Dark Souls aumenta la dificultad. También. No pruebes el New and Plast del Dark Souls. Vos Brandon, buenas noches, amigo. Les pirran, tranqui. Recién arrancando, llegué al gusano y me dio mal arranje. El jefe de cabeza de poronga, el gusano este. El jefe de cabeza de poronga. Iría manteca, eh. Manteca. Pero me decidí por reunir a este hoy porque lo veo al pv. Lo veo, lo veo. La puedo visualizar básicamente. La puedo ver. No, eso no la vi. No la vi venir. No la vi venir. Yo me la vito, yo me la vito. Yo me la vito, boludo. La ves, la visualizas. Creo que la veo, amigo. Creo que la veo. Hoy vi pv en este juego. Por eso decidí ruinear este juego en vez de RTVs Nemesis. En vez de Resident Evil 3, Nemesis. Dije, creo que la veo. Creo que la puedo visualizar. Oh, perrito. Salen que tres. Colina silenciosa. No, no, perdón, amigo. Me tomo un descansito a este finde. Encima este mes se cumple de un amigo del Lichy. Tengo que ir al... Voy a ir al cumple. Le haré un finde también. Así que tampoco aprenderé otro finde. No sé si será después de este o cuál. Sí, me voy a juntar con el Lichy. Voy a conocer al Tumi. Otro amigo que conozco. El Tumi es otro amigo que conozco desde que arrancá a streamear casi. Y nunca lo vi. Nunca me junté con él. Al Lichy sí, lo vi. Lo vi en el cumpleaños del Mood. Lo vi también un par de veces. Al Tumi nunca lo vi. Al Tumi. Al Yumi SR. Le montamos al Pony. Esto parece que tienes amigos reales. Igual la aposta, no, amigo. Yo, 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 amigos. Yo, amigos. Yo, amigos. Como noche. La mayoría de los conocí acá en Twitch, amigo. O sea, el Tumi, el Lichy, el Murlo. No sé cómo el perro me mordió ahí, boludo. What the fuck? Estoy a juntar con el Lichy Pog de Juan. ¿Qué? Dale, el Solid V. ¿Qué pasó dentro que tiene en ese juego? Sí, la intro está muy buena. Yo, la vez que lo jugué, me acuerdo. Lo jugué encima de la Play 3, se me daba muy mal, boludo. La intro, viste, que se ve en el espejo Big Boss. Y en la Play 3 va todo lagueado. Cuando pirateé la Play 3, fue uno de los primeros juegos que probé en la Play 3. Iba muy mal, boludo. Qué mal que iba. Me sorprendió mucho que ese juego lo hayan porteado para Play 3. Sabiendo lo que consumía. Que iba muy mal. O sea, la Play 3 se iba como el ojete en la Play 3 y estaba portado igual para Play 3. Me electrocutaste, perrito. Me has electrocutado, perro. Perro, perro. Bueno, exacto, bueno, bro. ¿Mejor? Ah, sí, 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 yo lo mejor bien. Sí, se me pasa de rápido el tilteo igual. O sea, yo al día siguiente. Sería raro que el tilteo me dure más de un día, viste. ¿Va, Chitlor? Vamos, perrito, vamos, perrito. Como noche, bro. No, además el tilteo me dura nomás, este... ¿Qué veo yo? Cuando estoy jugando de ruineando. De hecho, corto Steam y ya se me pasa. Ya dejo de ruineando y se me pasa el tilteo. Eso es lo complicado, boludo. Tantos años haciendo espirran y evitar tiltearte es muy complicado. Porque en realidad es imposible, boludo. O sea, un tiltearte en el espirran o... En lo que trejardé es... Muy complicado, boludo. Imagínate alcanzar la redención máxima... Y no tiltearte nunca, boludo. En los juegos o en nada. Era manteca. Imposible, boludo. Ayer raro de un chabón que ruinea Bob Esponja, le pregunté. Porque ruinea desde 2016 Bob Esponja. O sea, es una banda de tiempo, boludo, el chabón. El chabón sí se calienta, se calienta. Le pregunté qué onda, porque pensé que capaz el tipo estaba como en la suya. No se enojaba nunca, no se tilteaba. Y el chabón también le pasó. Sí, sí, hay un chabón que se llama Shift. Lo ruinea Bob Esponja, el de Xbox. Bob Esponja... Tiene el war record, el tipo es buenísimo en el juego ese, Bob Esponja. Y lo ruinea desde 2016. Es el único juego que ruinea. Vos entrás a su perfil de Spirran y el chabón nomás tiene Bob Esponja. Entrás a Spirran.com, su perfil. Y nomás hay Bob Esponja en su perfil, boludo. Bob Esponja. 100% y Annie%. Y el chabón... Te grinda, pero más horas que yo, boludo. No sé, cuando lo rete, irá 10 horas, boludo. O sea, remanija. Un cebadito del chabón. Vos eliminó como noche, supongo... Uuuu. Lo amigo, tenés su pareja llena de agujeros por jugar LOL. Se compone un saco de boxeo, loco. Agujería en la pared por... Fua, boludo, no, una banda. Una banda, bro. Es un NPC, es una guía. Y una banda, bro, imagínate. Me sorprendió, pero banco, bro. Banco, bro. Banco, bro, de verdad. Colami, en mi poca. Mal arrenajeo. De hecho, hoy le hice un video del chabón explicando cómo... cómo encontraron un glitch, porque la versión de Xbox es la más rápida. Pero había un glitch que no salía en esa versión. Porque corría rápido el juego. Y el chabón ponía sudor, se agarraba del chivo, sacaba sudor y lo ponía en el disco para que el juego se ralentice. Y así hacer un skip. Que el juego se trabe en una parte y hacer un skip. O sea, así de treja el chabón. Sacaba sudor del chivo. O sea, del sobaco. Y lo ponía en el disco, boludo. Del juego. O sea, increíble. ¿Lo habías pasado vos en ese video? Bueno, a veces ese chabón... No sé. Me saltó en YouTube hace unos meses y lo vi también. Y lo vi completo que explicaba todo el lore del tipo, que fue como... Wow, boludo. Una banda. Porque la versión más rápida es la de Xbox. Pero pasaba que ese glitch no se puede hacer justo en esa versión. Que lo cobró. Perro. Pero este riesgo spam. Ah, así pasa que uso un macro en este juego. O si me cansa la mano, uso el botón de mapa con otras teclas. Le quise poner un lag y le escupé el título del stream. Sí, quedó como respamero, ¿viste? Voy a ponerle GL. Le tiré el spam del título del stream. Nada que ver. Falopa. Falopa. O sea, este juego que se me cansa la mano de mañe del mapa, aplico la stat de la mano cambiada, boludo. Pongo la mano cambiada. Y mañeo con la mano izquierda, en vez de la derecha. Como noche. Modo cambiada, como noche. Jato. Nada mal, me sé. Pueden hacer silencio skill. Y tranqui, por ahora, amigo. Habemos rancitas de momento. Habemos ran. Vos sabés que se es... Vaya, 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 vaya. Sí. Colines en 6, parte 3. La revancha. La revancha del gordo Gael. La revancha, la revancha para pebé. La revancha que ayer fue una mugre. Quiero mi venganza. Quiero verganza. La verganza. Bueno, nada mal. Ahora se me sale bien el pic de la pinza para el pan. O sea, debería ser muy consistente, boludo. Debería ser muy consistente. Consistente. Usamos raro lo de verganza. Fuck. Oh, shit. ¡Tama nache! Nah. Me muero muscular, boludo. Me muero muscular. No quería apretar ese botón y lo apretó. Nah, boludo. ¿En serio? ¿En serio, bro? ¿En serio empezamos así? Fuck. Va, Julián. Julián Pug. Vaya, manche. Julián. Comanuita, amigo. Poseimentos. Manche, bro. Comanuche. Va, otra vez. Eh, mala mía esa, ¿eh? Estoy practicando la pinza y me gustaría mejor, boludo. Pero no sé cómo lo fallé. Ichi. Pulmanco. A ver, lo bueno es que no hace falta que juegue el jueguito del sponsor, así que, bueno. Habrá más horas para reiniciar acá en la parte de esta mugre. Oh, fuck. Olé, perra. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, que pasa hoy, ¿eh? O sea, hoy es el día de que mejore todo. Está dentro de todo tirando un poco más seguido el forro este, ¿eh? Sí, la buena, Val. O sea, la campaña dura dos semanas, Jerry. Y de boludo lo jugué todo seguido. Tiene que jugarlo dentro de esas dos semanas un poquito. O sea, dos semanas la campaña. O sea, dos semanas la campaña. Respecto al curso. Un comienzo un poquito lento este, pero un Loki. Simplemente un Loki. Un Lucky. Palantes, amigo. Te compraste. Boludo, what the fuck, hermano? ¿No te gustaron? Tienen medio petes. F, boludo. Nah. No sale bien esto, boludo. Fuck. Pero voy a practicar un poco más. Ahora si lo practico, solo me sale mejor. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias. ¿No tengo botoncitos para subir y bajar volumen? ¿Pero que están muy baratos, amigo? ¿O qué onda? ¿Lo compraste muy barato, Sidro? ¿O qué onda? Yo no uso parlantes hacia banda, boludo. Que no uso parlantes. Ah, ahí va. Mucho mejor. Listo, ahí está. Listo, ya está. Problema resuelto. Resolví tres. Resolvido. Hola, Midir. Midir. ¿Cómo no, amigo? ¿Qué es la suerte de Midir? ¿Ruñando duro o durando en el runeo? Creo que runeando en el runeo, amigo, por ahora. Aguantando. Resistiendo con aguante. Resistiendo con aguante, amigo. Hola, Rock. Buenas, bro. Como anoche. Como anoche. Como anoche. Como anoche. Uy. Disfruto de subir. Fonix. Pooj. Vitazo. Como noche. Eso vive. Fonix. Como anach. Como torrín. Como anoche, amigo. Como anoche. Como anoche. Como anoche. Sí, todo tranque, amigo. Acá reiniciendo un poco en el juego este. Arranquece un poquito. Lo han cangido al VIP, boludo. Lo han cangido al VIP. Vas, Bubbles. Como anoche, amigo. Humanoite. Oh, mierda. Mirá que lo pienso, Bubbles. Me recuerda al nombre del mono este de Dragon Ball. Cuando Goku se va al otro mundo. O sea, en la saga de Freezer. Cuando Goku entra en nada atrapando al mono. Que se le escapaba. El monito. Perro. Ole. A ver, manco. Nah. Porra. ¿Qué hablo con el VIP, boludo? Aumentarlo, bajarlo. Chishui y slots. Oh, fuck. Hacer un reboot. Quisiera hacerle un reboot. ¿Sabe la cantidad de VIPs que he sacado del canal? O sea, no hay banda de VIPs. ¿La cantidad de VIPs que limpié en el canal? Fue una banda, boludo. No hay chance, amigo. Me quedé sin ideas, bro. Me quedé sin ideas, brother. Me quedo sin ideas. Ya, ya. Tendrán un sound. Creo que te des los limitados de VIP de Twitch. Parlopa. Parlopa. Kinkai. ¿De aquí el Kinkai? Era del Kaioshin. Cuando se va al otro mundo, Goku. Entraron con el Kaioshin. El que enseguida el Kaioken era. Aquí está el mono ese. El mono y la... Y el dengue. Está el mosquito este que era como un dengue. ¿Está bien? O sea, el dengue está en el otro mundo, boludo. Llegó el dengue al otro mundo. En Dragon Ball. Alopá. Vamos a poner un grillo, claro. Un grillo. Sí, va a volver a ser el mono. ¿Sí? A ver. Bra. Está mi aboguita la playlist, ¿no? A ver, subo un poco a ver qué onda. ¿Tú qué? Ole, perra. No, no, no. Esa es la idea, amigo. Esa es la idea. De idea. Por eso ruiné este juego hoy. Estaba por ruinar de tres, pero dije, nada, fue a volver. Vamos con este. Vamos a el pegue una puta vez. Que vale ese pegue hace poco. Hace relativamente poco, pero... Quiero ya... Me gustaría un sub... Sub 10. O sea, sub 36-10. Me gustaría mucho un 36, no sé, 08, 09, por ahí. Seguro analizando los países que tuve. Debería sacarlo. En teoría. Vos, cohen. Comanache, bro. Comanache. Había comenzado tirando buen arranje el bicho este, ¿eh? Ahora no. ¿Y ahora? ¿Y ahora, bicho? Qué perro chato, ¿eh? Qué perro pesadito, ¿eh? A ver. No, no. No, no. 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 Maverita Hola Holy shit Gracias por su amigo Gracias por su amigo Gracias, amigo Manteca, 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 manteca Manteca, 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 amigo. Coma noche. Tres en los dos mesazos, apispo. Duos y fras. Coma noche, amigo. Coma noche, apis. Chononio, wow. Así que pasó rapidito, amigo. Bien tirado, tío. Así que fue... por estos meses, el año pasado. Wow. O sea, fue cuando runeaba más o menos el Red 4 Remake, por ahí. Más o menos por esa época. ¿Sabiste, amigo? Pasa volando el año. Te lo digo yo que hace poco cumpliría el aniversario ya de cuatro años haciendo este speedrun y stream. Pasó volando, eh. Qué loco, eh. Ah, un poco antes había sido. Buas, Nico. Coma noche, amigo. ¿Cómo aspiran el Red 4? Tengo que ver. Porque depende... La última veo si pinta la semana que viene. Pero voy a seguir, voy a seguirlo. Va sacando con este juego y el... Y el Red 3 es Nemesis. O sea, el Red 4 no iba a dejarlo. Pero pasó cuando celebré el aniversario del canal. Me puse a runear Red 3. Una categoría que no runeaba hace mucho. Me manejé con la categoría. Y entonces reemplacé Red 4 por Red 3. Eso fue lo que hice. Tengo un récord fácil. Puedo sacar el récord ahí de Red 3 y sigo con Red 4. Pero... El tema es que no runeo Red 3 hace... ...unos días. La maneja, bro. La maneja. Me se ve, básicamente. Me he cebado. Cototito, tipo. Bacana, chiquito, tío. Balizar. Muy buenas, brother. Coma noche, amigo. Coma noche. Ole, perro. Y código verónica va mucho más adelante, Razor. Me gustaría. Está muy bueno el run, pero... ...más adelante es. Ese sí que lo dejo más para el último, porque... ...olvídate. Larguito el... ...el run, todo. Opa, temeado, eh. Bascount. Coma noche, bro. Coma noche. La condición para el código verónica sería... ...sacar burrécord en este juego... ...o... ...borrar la mierda. O me pudro de este juego... ...o burrécord en este juego. ¿Qué? Que yo creo que es más probable... ...que me pudra a sacar burrécord. Porque simplemente por esta parte de mierda. Este, el comienzo chato que tiene el juego. Che, che. Uy, temo cabra, brother. No sé por qué se escucha re bajo. Fuck. F. ¿Qué? 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 Buah, tío. ¡Bah! Buenas noches amigo La Spirran Sejó una ran y murió un gusano Llegó hasta el gusano El cabeza de poronga en el shopping Y la ranca Arrancó un poquito baitero el juego Porque pensé que estaba dando ran seguidas Que estaba dando buen arranque este bicho Pero fue todo un baiteo Todo pinta que el bicho está igual que ayer Todo pinta que está igual que ayer el bicho este El closer del comienzo A ver Pero bueno A seguir nomás Por fin la concha de tu madre Messi, Messi ¡Pum! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Buen país, manteca Este es un país mantecoso Un país mantecoso Un país mantecoso Como panteca Como panteca Vamos A ver Tengo una strata en teoría En teoría no tendría que fallar más El pick de la La pinza del pan En teoría Ahora se viene en mi basement Se viene en mi basement Mi basement se viene Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ese! Chato Qué loco celebrar este pick de mierda Es increíble, boludo Celebrar que no fallé el pick de eso Qué triste, boludo What the fuck? Chinchu la concha de tu madre, chinchu Nah, qué bicho de mierda Qué cinchulín de mierda, hermano Concha de tu madre 0-5-7-3 Mi país Bodo le perdí mucho, man Ahora se me ha ido con toda la furia Que tanto puedo raspar Raspe... Bueno No lo sé, Rick Bro Buena suerte, man Bastún Buena, bro Eh Buena, gold Nada mal Lo hago porque en este juego Si vos mallás el mapa y lo cancelás Sale ese mensaje de que no tiene el mapa y todo eso Salvas un poco de tiempo Básicamente lo que hace Viste el reloj Lo estopea un poco el timer Y salvas centésimas Entonces si mallás a full Como lo quito Podés salvar un par de segundos al final de la run Una mugre O sea, en partes en las que hay que esperar en el juego se hace eso Malleando con toda la furia el mapa y el cancelar Eh Podés salvar un poco de tiempo O sea, es poco Son pocas décimas Pero a lo largo de toda la run Te da como un par de segundos De time save Y este juego Como raspar está complicado Raspar en este juego Vale la pena Te ayuda, banda Y el que descubrió esto Así Básicamente nos jodió la mano El que descubrió lo del mapa Lo de mallar el mapa Porque Sabes como te cansa la mano Este juego tengo que mallar con la mano derecha Y Qué asco, boludo Qué perro de mierda, van Bastante yishi la cosa Mallar con la mano Una banda Te cansa En este juego Que se reinicia una banda Acá se mallea Y encima que se reinicia mucho En esta parte Se cansa la mano O sea, hay que aplicar la start de la mano cambiada Mallar con la mano izquierda y la derecha Viste Ir probando el malleo Nada mal Lanzamos esquipaje en ayunas ¿Cómo será eso? Empaje en ayunas, boludo Demasiado específico No fue rápido esto Nada mal Chito Buah, buah 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 Joder A raspar la olla nomás A raspar la olla A raspar la olla La olla La olla La olla La olla No sé ni como se pronuncia la marca De la olla, boludo Chito Buen raspaje Buen raspaje Buen raspaje Buen raspaje Aplicado Aplicado ¿Qué? What the fuck Che, la consistencia, boludo ¿Y la consistencia, hermano? Nah, la puta madre, man Me puso a practicarme y salía consistente este pic de mierda ¿Y ahora no me sale? Che, tu madre El juego Puta madre, man Yo que me voy a tirar de vuelta hoy en la parte de mierda del pan Boludo La concha es tu madre El juego Qué hijo de mil potas, bro Gordito come pancho Pijazo, brother Pijazo ¿Cuál es tu story 5? ¿En serio? Yo creo que la corta no la vi tu story La última que vi fue la tercera Luego una quinta encima Wow Fuck Creo que la corta es la del tenedor Que no la vi esa Nomás conozco al personaje que aparece ahí Que es como un tenedor, creo Fuck El bicho me tiene que matar, amigo Me tiene que matar, hacer una muerte rápido Y la muerte rápida es cuando te pega con el brazo derecho Porque te pega crítico Saca un pinche con el brazo derecho Y te mata más rápido O sea, el patrón correcto para la muerte rápida Es que te pegue con el brazo derecho dos veces Dos veces, el bicho El tema es que es random Trato de estar acá como infeliz de reiniciar Hasta que me pide el patrón bueno Con el izquierdo me la arranjé Y así como un pelotudo reiniciando Hasta que me dé buena arranjé Una mierda la parte de eso Sí, o sea, yo le digo basement por lo de R3 Pero O sea, la parte del closer Se llama closer el bicho ese El que te mata con los brazos Con los muñones Mira, este gran arranjé es bueno O se demora un poquito porque es buen arranjé Tiene que darme otro golpe más con el pinche Y es bueno F Piro de puta, mano Es muy falo por esta parte Vos en este juego con Hedder Te podés caer al vacío O sea Al vacío te tirás a la mierda Y se cae Hedder Pero en fácil no se cae Y el espirro en este juego Más rápido en fácil La única parte lenta es esta El comienzo Entonces fácil La única manera de que Se despierte la pesadilla Hedder Es que se muera Pero que la mate el bicho este Y la parte más paja del RAN El tema de reiniciar una banda El tenedor no era OVA Pero que es un anime De toda historia ¿Cómo OVA? OVA no es algo de los animes Solamente Igual no me acuerdo Qué significado OVA exactamente Del anime Solo sé que era como tipo Un Contenido extra De De eso De la serie Del anime Ninguna RPG Uno más Fuck La próxima me espera un poquito Me espera un poquito más A ver qué onda Bien, bien, bien Cheto Bro 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 Cómo amaga el muñón de mierda Bien, bien Bien, bien Pero Pero la conch Pero la conch Trollio O sea Me está dando buena energía el primer golpe Pero el segundo Pero el segundo está siendo muy malo Qué jueguito ¿Qué jueguito? ¿Qué jueguito? Bueno, bien ¿Qué jueguito? ¿Qué jueguito? Como noche Lo mismo de vuelta, man Fuck Por mí está bogeado este bicho, ¿eh? Se bogeó, boludo ¿Qué onda? Se hace lo mismo Me da buena reagión El primer golpe Y el segundo es malo Fuck ¿Qué? Este juego en una categoría No entro estaría muy bueno Sería muy fácil el speedrun No entro como R3 El remake Fuck Chichi Como noche Mostra el tutti Como noche, amigo Como noche Oh, fuck Maravilla Como noche Como noche Como noche Como noche Como su broly Como anoite Sí, igual este juego Garca Porque es medio lo que es Para el speedrun Garca En el final Tiene una parte muy garca También En la parte de los footsteps O sea, de los pasitos Una parte muy garca Una parte que es full RNG Y justo en el final del juego En la iglesia Es full, full RNG Que no depende de vos Qué hijo de mil butas Qué hijo de un barco lleno de butas Boludo Hijazo de butan Maravilla, boludo O sea, este juego Nomás tiene un RNG Estilo Resident Evil 3 Estilo R3 Y es justo en el final del juego Justo en el final del juego Y viene RNG muy Estilo R3, boludo Así de troll Como la farmacia Todo eso Que no depende de vos Depende del juego Lo tiene justo en el final, boludo Ups 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 No sé, lo peor es que te clavás, no sé, media hora en la parte de esta. Demasiado mugre. Demasiado mugre. ¡Te parió mi Kami! Una hora y no salí ni al metro, boludo. Disco de puta. ¡Bravo! ¡Gracias! Ok, ok. ¿Sabes lo que van a medio pelo porque robinan para comprar? ¡Oh, yo ni idea de celulares! Cambié una banda. O yo miraba celulares. Yo tengo un Nokia 24M, pero lo tengo así. Lo compré en 2021. De ahí no lo cambié más. Y no creo que lo cambie. Hasta que no, no sé. Hasta que no me deje usar las aplicaciones las que uso siempre, como, no sé, la de Twitch o YouTube. No lo cambio. Porque como no uso mucho celular. Pero celulares, ni idea de gamas. O sea, hay banda que no veo nada de celulares. Lo que veo es que ahora hay banda de modelos. Está lleno de... Están los Xiaomi y todo eso. Algo además de Resident Evil y Sane Kill. Bueno, reunié un poco de Mega Man X4 hace mucho. También reunié un poco de Dino Crisis. Va, Dino Crisis reunió bastante también. Reunié una vez al Lointedark. O sea, el Lointedark, el 3, el The New Nightmare, también lo reunié. Reunié unos juegos de Challenge que eran... Juegos medio falopas. También. De los Moisted Challenge. Se arruinan un par de cositas, aparte de Resident Evil y Sane Kill. El Amog Runner, sus Frontiers. Son juegos medio así viejitos, poco conocidos. Caminache. Que dan unos Challenges de Speedrun, también. Vamos a hacer ese chiqui. Joder, bro. De momento, no, nada, amigo. Por ahora. Nada, guau. Vamos, Juanca. Vamos, perrito. Vamos, perrito. Gracias, por suerte, Juanca. Juanche, perro. Nomás llegué al gusano y me dio mala renaje. Todo lo que tuve por ahora. No, 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 no. ¿Por qué está el bicho ahí? What the fuck? Me dejó muy desconcertado eso. The fuck? Mozo catrónico, Caminache. Ruedes la ducha a 30 segundos world record. Pau, boludo, rapidísimo. Muy rápido, boludo. ¿Qué onda? Rapidísimo, brother. ¿Qué onda? Caminache. Bueno, Ruricioto. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Nero. Buenas noches. Muy rápido. Tintas segundos de ducha. Buenas noches. Buenas noches. Oh, fuck, bro. Che, che. Fmi volt. Buenas noches. Muy buenas, brother. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Matiste la run, Matt? Sí, está bueno el juego. Está bueno el run. Yo pensé a volver a runearlo, pero... Me topé con el código Verónica y estoy dudando. Si... Alointe Dark o el code Verónica. De Resident Evil. No es fácil. Gol deado, perro. Gol deado, pete. Gol deado, pete. Nada mal, nada mal. Se puede raspar, se puede raspar, se puede raspar, se puede raspar. Messi. El turco es meterse en shampoo y jabón antes. Otro caso, ¿eh? Verónica en la oscuridad. Igual se ve muy bien en la Play 13 el code Verónica. Se ve mucho mejor que la versión de Play 2. Lo estoy probando. Y encima ese... Y ese alointe Dark... También está para Play 1. Bueno, el que jugué, el que runeé en PC. Supone de los gráficos, el juego, cómo se ve. La diferencia es que hay entre... La mejor que hay. O sea, es el mismo juego, pero se ve mucho mejor en PC. Por ver. Y yo jugué la versión de Play 2 porque era la más accesible que tenía. La que tenía más a mano para descargar. La de Play 2. Porque la de Dreamcast, ni idea, no muelo Dreamcast hace miles de años que no muelo Dreamcast. Gamecube tampoco muelo hace tiempo. Por eso preferí emular Play 2. O sea, jugaron la versión de Play 2 del code Verónica. ¿Qué pasa si hay en la parte del portón donde aparecen todos los pelados? ¿Voy a decir que hay un fiambre cuando usas la llave? ¿Hay un fiambre al lado del portón y aparecía como un screamer o algo? Me acuerdo que justo hay un par de screamers en la luna de Dark. Era medio... Era medio troll el juego, en algunas partes. Aparecía un bicho y después desaparecía. Nomás aparecía para asustarte del bicho. Muy falopa. ¡Qué buen trigger! ¡Qué buen trigger, brother! ¡Holy shit! Bueno, acá lo ideal es que me dé seis disparos al gusano. El cabeza de pija. Porque el pace no es un lujo, este pace. No es un lujo. La verdad que no es un lujo. ¿Qué? Ah, la luna de Dark te referías. ¿Está para Play 2? ¿What the fuck? Creo que esté para Play 2 y Play 1 el juego. Play 1 y Play 2 es la luna de Dark. Palopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bro. Bro, me dejás sin opción, bro. Me electrocutaste, perrito. No. Ah, se puede seguir. A ver, si un 39 esto va. Nada mal. 39. Sí, está bien. Ché, ché. Se da un grado... Se da un grado muy feo. Yo voy a ver la música y se ve mal. Sí, yo por suerte después lo encontré. Me acuerdo que lo jugué en Play 2. La primera vez que jugué a la luna de Dark lo emulé en Play 2. Y corría muy feo. O sea, las cargas eran larguísimas del juego. La música estaba bugueada, me acuerdo. Después cuando lo jugué de Walter, el segundo stream, lo jugué en la versión de GeoGeo en PC. Y vi una red de diferencias. El juego corría muy bien. Era un lujo jugarlo en PC. Me buscan el perro ese. What the fuck, perro? Nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ok. Empaté el Golden. Empaté el Golden. El Golden. La fue One Pick de la... El rompenueces. Ah, no. El... ¿Qué era? Las canubes, ¿o sea? La hueá esa. Vamos, Dandelion. Dandelion. Fimba, 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 fimba. Fimba, fimba. Fimba, fimba. Ozolex. Como noche, bro. Como noche. Así. One Pick de escopeta. Perfecto, perfecto. Perfecto, capitán. Perfecto. Bueno. Acá lo ideal es mantener el pace. Ya no perder más nada, porque ya el pace está un poquito tocado. Después de esa poronga que tuve de pelea con el gusano. Y comienzo a Ofalopa. ¿Cómo está así? ¿Todo bien hace? Como noche, amigo. Como noche. Oh, fuck. Regular, regular. Entraré un poquito ahí con el puente. Va con la subida. Ah, todo bien. ¿Cómo sube la música en esta parte, boludo? Suena fuertísimo. Creo que... Bien, perfecto. Perfecto, polis. ¿O bueno, Pix, amigo? Manteca. Yo, bueno, comí lo que suene lo mismo hoy. La buena zapis. Aprovecha su voz y... Por favor, fugacita con jamón. Está bueno. Casi me pega la concha de tomar el chincho, hijo de mí. El puta. Casi me pega el chinchulín de mierda, man. Casi me pega un cabezazo. Me comienzo, boom. Metió el cabezazo ahí. Casi, boludo. ¿Vos acá, JD? Sonido random, bro. Sonido random. No estoy bien close. Ok, buen pace. Nada mal. No sirve. Vamos. Como estoy ahorrando ese pico, boludo. Se hace trigger de puerta. Mamet. Tortellini de queso con salsa alfredo y trozos de panceta. Wow. Aprovecho, bubble. No sé que sea salsa alfredo, pero... Tiene buena pinta la combinación. A ver, lo que me gustó fue esto... ¿Cómo era? Tacos. Caminache. Vieron que podés comprar las tapas ahí en el chino. Es como tacos. Ah, bueno. Pero picantes, boludo. Están bien picantes. Que relleno sea apoyo. Hola, Neurlish. O cualquiera, boludo. Buenas, galés. ¿Tú qué? Como noche. No, amigo. Porque tengo burroco ni en pedo. Ni en pedo, galés. Ni en pedo, boludo. Este juego no. Se saca burroco y ya está. Nos vivimos. Sacar burroco con un juego y seguir y grineándolo es... No, boludo. Locura. Se la termina tortura, boludo. Imaginate. Solamente lo haría con R3, boludo. Porque es mi RAM favorito. Solo haría con el R3. De estar a ese nivel de demencia. De tener un war record y seguir ruineándolo. Solamente lo haría con R3 para ni per se, boludo. Después ni en pedo. No haría más. Otro juego ni en pedo. Es una banda, boludo. ¿Vos ves a war record en un juego? Disfruta el tiempo ahí y ya... Disfruta la gloria, boludo. O sea, disfruta que ya está. Tu war record. Sacaste el peso de encima de grinearlo el juego. De no grinearlo más. Bueno, nada mal, nada mal. Ahí te queda el ticket. Bajar necro. Como noche, bro. O patazo, patazo. O un patazo. El patazo locazo. Como noche, patazo. Vea, yo lo que haría con R3 de manija al día que me aburre de ruinear juegos random. Va, no random, pero otros juegos. O sea, lo que voy a hacer es ruinear es únicamente R3. Vean como antes cuando lo brindeaba, pero así. Pero tranqui. R3 nomás. O sea, cuando me canse de ruinear, no sé, R4. Code Verónica. Este juego, Senna Gil 4. Cualquier otro juego. El más que era, me pude de ruinear otros juegos. No me voy a ruinear R3. Haré eso, boludo. Only R3, boludo. Only R3 y me dedicaré a buscar el tiempo perfecto en R3, boludo. Lo que nadie hizo, lo haré yo. Me convertiré en el corto definitivo de R3. De buscar ese famoso 40 bajito, ¿viste? Y ahí está, fue. Aunque de momento no tengo ganas de no ruinear más juegos. Así que imagino que serán, no sé, de acá varios años o tal vez nunca. ¿Quién sabe? Who knows? Oh, fuck. Bueno, Brasilio. Gracias por suerte, amigo. Y un saludo, bro. Saludos a su brother. Como anoche. O nada mal. Estuvo rapidito eso. Bueno, me pudra de todo listo. Full R3. Seré el gordo only R3, boludo. O sea, las 4000 horas serán un poroto al lado de lo que voy a grindear el R3. ¿Te imaginas hace sub 40? Dejaba toda la vida, dejaba su vida para sacar el tiempo ese. No, ¿sabes qué se dejó de hacer, Poppy? No sé qué onda, pero el chabón dejó de... ...viar challenge. Yo creo que giró esa guita, la destinó a esa plata para su proyecto de... ...de esto, de un team. Para un team de esports. Un equipo de esports. Yo imagino que destinó toda esa guita a los challenge, a eso, a los esports. A su equipo. Por último challenge fue Lavender. De ahí no hubo más. Está Lecronos, que es el que se encargaba de organizar todo. Era como su mano derecha. Decía que iba a haber más challenge y todo, pero nada. Y vos le preguntás al crono, usted dice que sí, va a haber más, bla, bla, bla. Te dice que sí, que sí, pero nada. No hay info, ni noticia, nada. Así que lo dudo. Lo dudo. Casi, boludo. ¿Nas tu millón de resets? Cerró manejada. Lavando. Ok, Messi. Nada mal. What the fuck? Bro, ¿qué fue esa mugre, amigo? Fuck. O sea, pegué la vuelta muy rápido. Tiene que esperar un poquito más. Tiene que avanzar un poco más para hacer el 180. Qué falado para ahora. Che, che. Vamos a poder recuperar igual. A muchos estamos en el misionero. Fuck. ¿Sos gols? Bro, ¿qué está pasando, man? El tema es de Avenged Sevenfold. El nombre no me acuerdo. Ah, falopa. La vida, fin. En fin, la vida. En fin, esta historia es llamada Vida. Esta historia es llamada Life. Este RPG es llamado Vida. Oh, por favor. Falopa. Esa vuelta fue muy falopa, boludo. What the fuck, hermano. ¿Qué pasa? Golden. Gol leado, pete. Gol leado, pete. ¿Qué pasa? ¿La época de los cybers te recuerda al tema este? Uy, uy. What the fuck, man. Colagar así, gracia. Comenanchi, amigo. Comenanchi. Las ranas arrancó. Tranquila, cosa. No, what? Lo, el troleador. Capri, man. Pff. Ahí, bro. Va, Fran. Va, noches, amigo. Trim, todo tranquilo, Fran. Anduve bien estos días. Todo manteca. Ok. Todo tranquilo. Con ganas de bajar desde el juego este más tiempo. Tengo la banda. Qué buenos temas los de estos, de Wengen's Sevenfold. Qué buenos temitas. Igual no sé por qué cuando hablo de esta banda, muchos me dicen que es un tema, o sea, que es una banda que le gustan mucho a las mujeres, como si... ¿Y cuál hay, bro? La banda, si tiene buenos temas, me es igual. It's okay, bro. Claro, como le gustan mucho a las minitas de esta banda. Y, ¿qué crees que me importa, boludo? Si me gusta la banda, fue... Y hablando de mosquitos, mira. De tu comentario, Fran, mira. Fue la peste, la concha de su madre. Ese amigo, me recuperó el dengue 100%. Ya ando mucho mejor. Recuperado del todo. De vez en cuando estoy matando mosquitos. Se filtra alguno. Aparece algún infiltrado. También escuché que hay gente que dice que el dengue es peor que el COVID, boludo. O sea, gente que tuvo... Que tuvo los dos. Dicen que el dengue es peor. Onda, es horrible. Lo que pasa es que la fiera es muy fea, boludo. Eso es una banda. A mí lo que me hizo mierda fue el tema de los mareos. Con el dengue fue horrible. El tema de los mareos. Mamita. También, Silent Hill 3 también, eso, ¿sí? Me acuerdo. Igual me dijo Budín que es un juego que fue en realidad pensado para que lo jueguen las mujeres, algo así. Más para las mujeres, algo así. Por lo que trata, los temas que toca, creo. Una banda así me ha explicado Budín. Oh, fuck. Una pelea. Clean as fuck. Clean as fuck. Mejor forma de dejar el dengue es solo mantener limpio. Sí. Una manteca, amigo. Una manteca, brother. O sea, que no se produzca la larva, nada de eso. En los baldes de agua, en el patio, ¿viste? Hay que revisar todo eso. Sí. Había oído de eso. Qué buen pace. Está bueno. Y puede haber sido mejor, ¿eh? Puede haber sido mucho mejor este pace. Cuando estoy en verde, aquí sí que voy a celebrar. Acerca ando en verde, boludo. Messi, Messi, Messi. Buen verdecito, boludo. Como anoche. Encima del dengue vino de África, boludo. O sea, el Edeza, el Gypti, este. De África vino, boludo. Obviamente no vino volando. O sea, habrá venido de una manera. La plaga o la larva. Y ahí cagamos, boludo. Yo la larva y cagamos. Cagamos. Uy, la hora se tiene que estar bien focus en la hora para tipearla bien. O más que nada, ver bien la hora. No trolear y tirar una hora a falopa. O sea, la hora correcta tiene que ser. ¿Quién trajo esa larva? ¿Quién trajo esa lacra? ¿Quién fue? Y no mi vieja. Dol. Voy a ver. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se viene la hora? La hora viene ahora. Por ahora viene bien. Llevo buen pace de momento. Oh, bro. Son las 12, creo, ¿no? Las 12. Y 9. Qué hora de mierda, me tocó, hermano. Fuck. Voy 10. Salí de acá, enfermira, hija de puta. Fuck. Fuck. Whatever. Cheto. Simplemente la vista a la hora, el reloj ese es random. Vos tenés que revisar ese reloj. Y la hora que te dice ese reloj es random. Vos tenés que hacer zoom con la cámara, pausar el juego y ver la hora que marca la aguja. Y ahí lo ponés en ese maletín la hora que te marca el reloj ese y te da el código. El tema es que la aguja del minuto a veces pasa que te pone el que te marca, no sé, y 10. Pero suele ser un poquito atrás, a veces. Y 6 y 9. Está por tipear y 9 y me pintó por probar 10. Menos mal, ¿eh? Menos mal, si no, la ram moría. Uy, Temuco, brother. El tema del caballo. Oh, man. Bueno, ¿eh? 9-7-3-1. 9-7-3-1. ¿Qué? 9-7-3-1. ¿Qué? Escolta falo poneti. ¿Qué gracias, Vivi? No sé. ¿Cierto? Oh. La enfermera apaga la linterna porque la que está ahí te puede disparar. A veces le pinta... Saca el fierro y te dispara, boludo. Bien, buen país. Por fin llego en verde acá, boludo. ¿Cuándo ha sido la última vez que llegué en verde a esta parte? Chi-chi. No, en realidad porque la hora no es tan pesada como parece. Siempre yo manqueo. Igual lo que puedo hacer es pausar un buen rato y hasta pensar bien la hora. O sea, calcular bien cómo está la aguja y ahí sacar una... Asegurar qué hora puede llegar a ser. Lo que pasa es que yo pauso un toque nomás. Un poquito de mierda de la concha de tu madre. ¿Puedes pausarnos un buen rato para calcular bien la hora? Listo, fin. Chi-chi. ¿Vos, Armanduki? Buenas, bro. Buenas, Camonades. Buenas, Camonades. ¿Me hace? ¿Por qué con el sistema de fondo? Imagínate, boludo. Como anach. Bien, buen país, buen país, buen país, buen país, buen país. Golden, mira. Golden. Goldeado, perro. Ahem. El caballo es hijo sexual. Bueno, Jano, Jano. Y así de andar en bolas. Vestiste, ¿por qué no te vestís, Jano? Vestiste, boludo. El sátiro de estar... El sátiro de... Del desnudo, boludo, del Jano. ¿Qué onda? ¿Es un fetiche con andar en bolas? ¿Andar pasándote por streams en bolas? ¿Qué onda? ¿Desnudo? ¿Estás loco? Oh, fuck, no, man. ¡Vamos, perrito, vamos, perrito! Bueno, retro. Vamos, perrito, vamos, perrito. Vamos, perrito. Vamos, perrito. Vamos, perrito. Guarda, guarda. Oh, no, no. ¡Ay, qué hijo de puta, man! ¡Concha de tu madre! ¿Qué es la mofa que tenés que tener para que el forro te... Este hijo de puta te golpee? ¡Socada acá, perro de mierda, bicho del orto! ¡Hijo de puta, man! ¿Qué me golpeas? La re concha de tu prima. ¡Qué paja, boludo! ¡Ah, Dios, verde! La re murió. ¡Mala mía! ¡Mala mía! Eso. Apunté muy hacia abajo y le reé un par de tiros al... ...Loner. Igual, ya después de ese golpe del... ...del... ...del sluper de mierda. El slurp. F. Sí, o sea, cuando te tiene de frente te... ...estaquea el golpe este de... ...el... ...la... ...hace la carrita esa que te golpea. Te he dicho que te tira a la mierda. Muy lucky. En fin. A volver a reiniciar media hora en esta parte de mierda. Pero con los mates... ...con los boob mates. Están aquí mal devolvido y ahora se convierte en boob récord uave. Qué feo. Qué mal leer eso justo cuando reinició la def. Eje. Igual, están aquí cerrada la próxima. La próxima es boob récord. La próxima rena es boob récord. O sea, el próximo superpace... ...y en paso. De una. Y en paso de una. Eje. Sí, sí. Este juego, cuando Jader se cae al suelo... ...tira una bocha de tiempo, boludo. Sin creer lo que perdés. O sea, la tipa que la tira al suelo... ...se duerme en la siesta, básicamente. Cuatro, sí. Cuatro, tres segundos. Cuatro, pues. Es una banda. Son como dos mordidas del retras, boludo. Es una banda. Es una banda, boludo. Es una banda, boludo. ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Ah! Me laí. ¿Cuál es la hat, negro? ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! En fin, al basement de vuelta. Sí. Otra vez. Nada mal. Buen comienzo. Cheto. I take it. I take it, I take it. I take it, I take it. ¡Ah, horror! ¿Viste, Pantera? ¿Viste, Pantera? ¿Fue una idea de esta música? Pasa que la playlist que puse está muy, muy variedad, negro. ¿Viste, re-for-a-pea, les? ¡Vamos, perrito! Re-for-a-pea y encima le puse en random, que dije aleatorio. Ahora, Polipia. ¡Cualquiera! Es por suerte, wey, Vince Paul. Me sirve esa suerte, amigo. Messi. Messi, Messi. Me sirve. ¿Qué to? I take it, I take it. ¿Manteca de la puerta esa? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, juego? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Heder? ¿Qué pasó ahí, Heder? Bueno. No, yo elegí a Resident Evil, Poppy. De una. Silent Hill es re-turbio, boludo. Sería muy turbio eso. ¿Se olvidó de Silent Hill? Un re-quilombo. Oh, man. Entra. No, se olvidó de Silent Hill te la regalo. Complicadísimo, boludo. Vos, Tofu. Tovin Tofu. Buenas noches, son vivo. Como anoche. Porque Silent Hill es... Con el tema de tus miedos, ponele. O sea, Resident Evil solamente hay zombies. Listo. Tienes que subir a los pelados. Ya está. Los zombies son lentos. No creo que haya RNG en la vida real que te tiene en turbo, ¿viste? Como en R3. En cambio... Silent Hill, olvídate. Ahí, ¿qué? Ahí, agárrate. Agárrate, Catalina. 49, 10. Nada mal. Cheto. Voy a dar que... Buenas, bro. Todo bien. Acá andamos. Buscando PB. Seguimos la búsqueda del PB. Bajarle más al timpito este. Sí, lo que está de fondo es Polipia. Silent Hill no respeta las leyes de la física. Está complicado. Como que es muy fabuloso para Silent Hill. Sí, por eso. O sea, yo por ejemplo de chico le tiré un terror a Silent Hill. Me da un re cagazo, boludo. Silent Hill me da un re miedo, boludo. Vos imagínate, es el que sobrevive a Silent Hill. Nah, te la regalo. ¿Sabes qué? Ah, qué perro malo, boludo. Maldito Huawei. F. Yo casi que me traume con Silent Hill de chico. Por suerte puedo superar el trauma. Pero ver cómo juegan mis tíos y mi viejo a Silent Hill de chico. Ver cómo se moría el loco al comienzo, todo. No cambiaban de juego. Siguen jugando porque les gustaba a ellos. Fue muy creepy, boludo. Muy creepy. Voy a las en... Kamanache, bro. Kamanache. Oh, fuck. Oh, nada mal. Está bueno. Está en Resident Evil. Ya no, zombie tira turbo. En el TAS los esquivaban perfecto, boludo, a los zombies. O sea, con solo moverse. Ni siquiera meten dodge a veces. Una locura lo que es el TAS bot. Fuck. Me quedé despaspando moscas, boludo. Eso me pasa por mashear muy rápido. Tengo que esperar un poco. Para calcular el timing del 180. Pilatudo, eh. Fuck. No, ¿qué hice, boludo? Fuck. Ay, ay, ay. Estoy trolleando. Corta de mierda que metí. ¿Tienes que tiene una bomba atómica? ¿Te encerras? ¿Esperas que Leon resuelvas todas las situaciones y salís? Claro. Que aparezca esto de... De stars, ¿viste? Jail, Leon, alguno. Que solucione los problemas, ¿viste? Ya está. Nos vimos. Chichi. Nos revimos. Queda a decir como en el... En el mod este de... Lord of the Necropolis. Y se queda en la ciudad para limpiarla. Para matar al Nemesis. Para limpiar toda la mugre. Se queda matando a los zombies. Buscando al Nemesis para matarlo. Rematarlo. Oh, man. Reptile o Hawkins. Bueno, no sé quién es, amigo. No estaría sabiendo quién es el Taylor Hawkins. Tienes. Oh, ha. Fuck. Como un riso, man. F. Perro. Ah, el batero del tema este Ah, mirá Los había enterado Había arrepiado F, boludo Se ve una película de San Agil también O sea, controla el juego todo Y hay fecha de la película, ¿alguno sabe? Ya que el juego, el remake no tiene ni fecha Ahora fecha al menos de la película La película sería buena de ver, la película A ver qué onda, qué tal está La peli No, hace poco fue que pereció el amigo Qué buena carencia el Bowie Qué cariñoso el perro Igual los perros más creepy son los de San Agil 4 Los que tienen la lengua gigante Ellos tienen la boca que se les abre gigante Y en el San Agil 4 los que tienen la lengua gigante Y encima son como mosquitos Porque mostraron en el comienzo del juego De San Agil 4 cuando mataban a otro Se comían a otro perro Que clavan la lengua Fueron como si fuese un mosquito Que eso es lo que te ha pasado Que eso es lo que pasa Que eso es lo que pasa Que eso es lo que pasa Te pegan todo seguro Te pegan toda la peste Peste negra, peste amarilla, todo, todo junto Fuck A mí, qué sé yo, tampoco me gustan mucho el bicho este de los chinchulines Porque yo le digo así a los de los chinchus estos Son los que están dos patas y no tienen ni brazos ni nada Están haciendo bichos muy raros Estos igual, son los que tienen los muñones, también Qué bichos falopas, boludo Sí, temucazo está bien, buen temuco de pantera De modo que te sigues por las calles A mí lo que me da mucho miedo es el gemelo, los gemelos del San Angel 4 Alto cagazo, boludo Sí, pero esto es cuando auya, viste En la calle No, fuckwarner ¿Podés ser el guarito vos? ¿El guarito puede ser? Sí, sí, lo puedo leer, amigo Te puedo leer en el chat No aparece en el stream, pero sí lo puedo ver El chat de YouTube Manteca Salve de tu Brasil Salve para toda la galera de tu Brasil Salve para toda la galera de tu Brasil, amigo El famoso y gran guarito, el mismísimo Comanoch Así que tu única es una mezcla de tu apellido O sea, warner y guarnito Comanoch Hola, perra Te veo los nenes negros Casi fantasma con cuchillos A mí los del comienzo me da miedo de Salen Hill 1 O te matan esos duendes, boludo A mí me da miedo esos Oh, fuck Después están Salen Hill Ah, están los monos Los que te saltan, boludo Me gusta que te salta de lejos Y te agarra Sigo haciendo un multistream en YouTube También Con el R4 Remake lo dejé de hacer porque no podía O sea, como consumo una banda de R4 Remake Mucha CPU No podía streamear doble Pero ahora que estoy con este juego Que no consumo un pingo Bueno, puedo hacerlo Boludo, el mosquito resiste What the fuck Estoy ando con este Con el ride Qué hijo de puta Un poco transformado Manteca, amigo Comanoch Igual funciona, teme Compré el ride este Que está un poco más grato El de Para matar polillas Y larvas Para matar mosquitos sirve Compré porque está un poco más grato Compré ese Lo aumento garpa, boludo Lo recomiendo Lo recomiendo Ah, también lo he hecho de las cloacas Igual el mono Me da un poco más de impresión Porque te saltaba de lejos Te agarraba Y te efe, boludo Sí, ese Te corre en la calle, boludo El mono Fuck Que je Sí, viste eso Lo de usar de shampoo Plus Bell Plus Bell de manzana O el de coco Y diluirlo con agua Te lo rocias Y te funciona como repelente Y si no funciona ¿Has visto videos de gente Que están en el En el campo Está lleno de mosquitos Se tienen Plus Bell Y los mosquitos están Pero no No se pegan O sea, no van a picar Los repele, boludo Termendo No, seguro Aparte la cantidad De mosquitos que hay Es increíble Sí, normal Que esté habiendo Tanta demanda De off Está viendo que van a abrir Las importaciones Por 30 días Para que la gente Pueda comprar este Que puedan traer Más repelentes De afuera Por el tema Que no hay abasto Claro No hay abasto Por el tema Con tantos mosquitos Vos te fijas Vos ves videos del campo Es una locura Un tiktok Un chabón que labura En el campo Mostraba Está en el tractor Y tiene todo La ventana Está todo tapado Pero Están los mosquitos Y eran gigantes El chabón abría La ventanita Del tractor Y se metían Todo Le metían Dengla Chikungunya Le metían El antivirus Le metían todo Le metían todo junto Y el chabón Se caga muriendo Ahí seguro La peste que hay en el campo Olvídate Incimo son gigantes Los del campo Son peores Están desevolucionados Buah Miki Cabancha amigo Como en un chiegue Oh fuck Le agarrá a todo El mosquito del código Verónica El código Verónica Había mosquitos en Ah las polillas Decís Sí Vi fotos que eran Re gigantes Algunos mosquitos Están revolucionados Yo me acuerdo Que hubo muchos mosquitos También para El año pasado Para fin de año Año nuevo Que Fuimos a comer un asado Y sí También estaba lleno En el patio Vi una banda Pero eran gigantes Y picantes Pero fuertísimos Porque te pican Te redolía Aquí también Necesitamos full off Full con el off Para que No te jodan Están gigantes Los mosquitos Fuck Sí Te pican Te pican Te raspasan el pantalón Todas las medias Re feo Y pueden ser amigos En el campo Si no hay nadie Viste Claro O sea Son larvas No picaron a nadie O el tema del dengue No importa eso Importa el tema Del tipo de mosquitos Ahí está Ahí está La cagada del dengue Y si me dicen Que es peor Que el COVID O el tema De los síntomas De cómo te sentís Todo eso Vamos a ver Camanache Bollón y camanches Tabanos Hubo ni idea Yo me acuerdo que se ven como mosquitos Atrapé unos pares Se ven como mosquitos Pero un poquito más grandes Y picaban Dolía banda Guau Buen anterior Y cada vez dolía banda Borrón Yo me acuerdo de esto Creo que se llamaban Los tacuaritas No me acuerdo No me acuerdo Cómo era el nombre Que hay estos verdes También Una época que estaba Y estaba lleno De estos Como tacuarita O le decíamos así Los verdes Nada mal Oh fuck Buena mal Así Lol A vuelta Re falopa Y será que ayuda ¿No? El cigarro Este Dejaste todo el humo Acá lo que están haciendo En Argentina Lo que se está haciendo Es Agarran La caja La prenden fuego Y larga una banda De humo Eso Con eso Huyentan los mosquitos 3197 Ok Ok Zafale Lástima la colección Con el closer Bicho de mierda Kamanach 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 Fluma Fluma yendo Como enfermo Así Kamanach 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 Todo bien Todo tranquilo Buscando Raspar la olla En este juego Buscando Aplicar Raspaje En el jueguito Este Cuesta Cuesta El comienzo Es muy Verga Este juego Sol Niños Nosotros quemamos Bosta de vaca seca ¿Sabes que escuchó eso De quemar Bosta de vaca? Que larga Mucho humo Tremendo Bosta de vaca seca Boludo Es el VIP amigo El emblema Viste el VIP Verín por tan berrito Ser el VIP El diamantito ese Que queda al lado De Tunic Sería eso Para tener eso Si O sea No es mucho Tengo mucho Tamsafe Tengo 5 segundos En el misionero Y Y más esparcido Por varias partes De la run También Mientras juegue Piola Sale con fritos Como un pasto seco Y suelta un humo Que los corre Que loco Las strats del campo Las strats del campo Boludo Fuck What the fuck Que mal que agarré Esa pobreta man Que mal que agarré Esa pobreta Boludo La anterior Si remake del Dino Crisis Remake del Dino No creo El Dino está remor También Dino Crisis Para mí Para mí que a Capcom Le chupa un huevo De Dino Crisis Lo tienen como La carta boca abajo En caso de que Pase de moda Resident Evil Lo pase No sé O la gente Ya esté cansada De Resident Evil Algunos de sus juegos Modernos Y sacarán Su carta boca abajo De Dino Crisis Y probarán eso Para hacer remakes De momento Full Resident Evil Y es que la mayoría Pide Neocrisis Yo igual Como preguntaban Un remake de Resident Evil Yo puse Resident Evil Dino Crisis Como preguntaban Por Resident Evil Para un próximo Remake de Resident Evil Yo puse Dino Crisis Me chupó un huevo La encuesta era De Resident Evil Pero puse Dino Crisis Yo más Resident Evil De última Code Verónica Que estaría bueno Un remake de ese Pero Más Resident Evil El 5 ni en pedo Termina muy breve Vanquish Que ocurren los Ah no lo conozco Amigo Vanquish Oh que carta trampa Remake de Monster Hunter Te imaginas Monster Hunter Problema conceptual De Dino Crisis No viene ni para nada Hoy por hoy Con armas y dinosaurios Puse que no viene Nada Del Dino 2 3 4 5 6 7 8 Palopa eh Miren el gusano Que hizo El cabeza de pija El cabeza de pija ¿Qué haces Cabeza de pija? Vamos perrito 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 31 mesazos Como nochazos Como anoche El yrolado O la lechina Bopé Los brazos amigo Churadopoo Salengan mucho amigo La manteca Brother Manteca 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 Como anoche Salen los 31 mesazos Churadopoo Hit the gusy fries Como anoche amigo Estoy en brujazo Como anoche ¿Viste el chiste de San Gil, Teresa, Chappie, PD? Son muy malos los chistes Igual que te tire chistes una guía, sí, seguro Deben ser malísimos los chistes Olvidate Una mantica, amigo Una mantica, brother Vos imagínate jijiar con una guía, bro Imagínate que una guía te haga jijiar, bro Imposible, man Voy a Twin Chains, el lento Mantica, brother Falopa, falopa Number pic, lalichina, popa Esaient los amigos, number po Te agradece mucho, amigo Una mantica, brother Mantica, 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 mantica Mantica, 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 manteca, amanteca, manteca Amanteca, amigo Como anoche Te agradecemos los chistes, esos Number Y tu pensiste, friscas Como anoche, amigo Kamanache A ver, perros Ni perros Ok, Messi Nada mal Guarda con este pick ¿Y todos nos vimos? Guarda con el perro Guarda, eh Nada mal Guamil, que no me gustó Lo del perro El tema de Cómo corre la mina, boludo ¿Qué fue lo que corre la mina, boludo? Muy lento, man Una noche en el laburo Incoming, amigo ¿Tenaste con el turno anoche Llorado? ¿Me estás contando De las mantecas que tiro por segundo? Yo tiro, no sé Manteca random Tiene un par de mantecas, boludo Yo tampoco las cuento Las mantecas Tiene unas pares ¿Y todo qué? Nos vemos Qué buen trigger, ¿eh? Sí, sí El 2 El 2 Nomás jugué el 2 Al 1 no lo jugué Nomás jugué El PS2 Corría muy lento Mirá, por ejemplo Heather Corre con mucha pachorra Por ejemplo Pero se me hace que Haya corre más lento todavía, boludo O la animación O cómo se siente Cómo corre la loca Se me hace que corre muy lento La mina Nada mal Nada mal Bueno pues Ahí te quito Goldeado Perro Muy bueno, muy bueno Gracias por la suerte Númber Como anoche Tarde pero seguro Me sirve la suerte Me sirve la suerte Me sirve esa suerte Messi ¿Vos tortuga? ¿Cómo anoche, bro? ¿Cómo anoche? ¿Por qué casi me pegan otra vez, man? What the fuck Chincho Portate bien Comportate Chinchulín de mierda Ay, 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 ay Mamet Ah, por el turno pelea Para que no se aleje mucho La loca Capaz, sí Buscando un baño Heather Se está recagando Heather, seguro Por cómo corre Buenas, Daniel Buenas, bro Sí, volví a hacer ya Unas semanitas A este juego Pasé de top 4 A top 2 En este jueguito Sacé un pg hace Una semanita Del juego Le bajé bastante Le bajé como Veintipico de segundos Por ahí Ahora me quedé Dieciocho segundos Del world record Va Diecinueve Igual anda para Work Con el sub-36 Pasa que marca mal Este timer Es el IGT Que no hay que darle bola Oh, boludo Qué perotodo Qué hice, man Me frenó un poco ahí Eso porque solté El lateral Muy temprano ¿Qué? ¿Qué me pegabas? La concha De tu madre Qué hijo de remil Puta ¿Qué me pegabas? Bicho de mierda Nah Qué mugroso, boludo Ah, maravilla Por aquí Por aquí a la mía la shim me entrego rápido y la re cague boludo nada mal, un raspaje me entrego un poquito ahí, fuck, pero nada mal sí, de vez en cuando sigo cayendo gente que me dice que me veo por lo del BAUC, todo eso lo curioso de los argentinos que ven al BAUC y me conocen por el BAUC me conocieron mediante el BAUC, también vale, pues, proceda buen plan para viernes, amigo vamos a coquita y un fernuco y a rankear Kavanach King Chota es impactante sí, el BAUC me ha rodeado como tres veces ya en total no me equivoco, el BAUC me habrá rodeado tres veces la primera fue cuando saqué mi PSU 41 en este juego, digo en R3 y dos veces más me ha rodeado el BAUC ah, no, para, cuatro, me ha rodeado con R2 remake también, me ha rodeado cuatro veces el BAUC en total ahí me acuerdo una banda de veces me ha rodeado el chabón copado, el amigo ¿sabes lo incómodo que es que te rade que hable en inglés? que es grande y no puedo decirle nada más, thank you le te das un thank you y nada más decís thank you, bro, y seguís en la tuya, rumiando porque no podés hablar en inglés, no podés decir más nada sí, sí re incómodo, boludo pasó con el distortion cuando me radeó una vez también, fue como, wow ¿y ahora? ok, Messi no, ya se da rato que no volve el comercialito pasa que está automatizado, ya se, solo se configura automático lo del comercialito ¿qué pone PC? pero, ¿cómo que juego sería ese, boludo? ¿cómo que juego? ¿Nani? ¿que Resident Evil eso? OpenTill Sur y arremetar un poco ahí wow, nada malo ¿podría manejarlo? yo creo que también uno como streamer depende cómo se maneje es lo que le llega no sé si me lo expliqué no sé cómo explicarlo, boludo pero yo por ejemplo la manera que me manejo es para la gente que tengo la gente a la que alcanzo actualmente, creo la manera que me manejo no sé si puede expandirme más y tampoco me interesa igual así que yo te diría que no bueno, Bauti ¿cómo anoche, amigo? ¿cómo anoche? bueno, Bauti bueno, Javier bueno, Javier bueno, Javier bien, todo tranquilo bien, está fácil los rounds de Pace era bueno pero me pego un bicho de mierda un juego de puta Karichimba y Chi-Chi básicamente Kamanach Golden Bro, what? da 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 Sanegil favorito uff 4 Sanegil 4 amigo Sanegil 4 y después pongo en segundo lugar Sanegil 1 Sanegil 4 pero de lejos yo fuera por el 4 no ese juego Sanegil ni en pedo probablemente ah y F la remoría boludo probablemente ah sigue, sigue si la creíste me la creí me la creí me de mierda me la he creído está por solo Mateína esta noche de una amigo a full Mateína a full Mateína a full tiro hue pacman no el pacman jamás un pacman jamás se llegan ratitas preguntando si no te aburre de estear no, pero el tema es que si vos lo mirás también de la gente que juega a LOL todo el día también lo mismo si vos te fijás o lo que juegan al counter el cco todo eso bla bla básicamente lo mismo por eso hay un comando o sea hay en el las preguntas frecuentes hay en el en los paneles es literalmente lo mismo la gente que juega al counter o al LOL todo el día es básicamente lo mismo que hacer es pirran lo mismo van a preguntarle a los que juegan al LOL a los que están ahí todo el día jugando al LOL también que me parece perfecto que hagan lo que quieran es básicamente lo mismo prácticamente la misma huea pues me sorprende la pregunta si lo mismo te compaste el de Enrin Bauti lo vas a arrancar ahora amigo te voy a Frankl Frankl que manes que manches amigo también Frankl como de noche minta luca yo lo pagué como 9000 pesos amigo cuando me lo compré el año pasado wow pero no aumento tuvo el juego menos mal que lo compré hace rato solamente fue para eso para tenerlo ya y no tiene que pagarlo más caro eso me voy a descargar a F claro 70 lucardas boludo chéy chéy ¿verdad? No, 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 no. El calor, tranque amigo. Ya le queda poco el calor igualmente. Ya se anda despejando el calor. Ya está estando fresquito últimamente estos días. Y ahora hoy tanto frío no hace, no está tan fresco. Tiene un poquito de calor de hecho. Por esta campera. Pero igual ya después tipo 12 por ahí ya baja más la temperatura. Se pone más fresco. También es por los mates. Tomando mate, ¿viste? Tomando mate y con una campera no está para eso. Ok, Messi. 4.200. Sí, me acuerdo. Luego agarré la oferta. Con impuestos en total fue como 9.000 pesos. Por ahí 8.000 más o menos. Oh, la puta madre, man. Boludo, me hicieron el encierro supremo ahí, boludo. Es imposible. Nah, agarrámela con la mano, juego. La concha remí de puta de tu madre. Nah, anda a cagar, juega. Nah, es la remure. Es imposible. No sé si eres a mugre, man. Esa mugre era muy mugre, man. Pedazo de mugre de Iran. Fuck. Me filmaron al toque, eh. O sea, qué mugre, man. Nada mal, eh. Uh-huh. Ok. Mmm. Yo lo que me pregunto es el tema de... Cuando saquen el cepo. ¿Sacarán el impuesto país? ¿También? ¿Podemos comprar en Steam sin impuestos? Ahí comprando ahí de una lo que figura el precio. Calculado en dólares. Lo que hago el mapa luego para que... Porque te ahorras un poco de tiempo haciendo eso. Hallando el mapa. Haces que el timer se ralentice un poquito. Y a lo largo de toda la run haciendo eso en partes de espera. Te ahorras un poco de tiempo. Despara eso, básicamente. Todas las partes que tenés que esperar nomás a que pase algo. Como el elevador, cuando se levanta la reja y en la parte esta del closer. En lo que tengo que esperar y no hacer nada. Aprovecho y mageo el mapa y ahorras un poquito de tiempo. Son centésimas, pero con todo el más llegó al largo de toda la run... Capaz sean 2 o 3 segundos por ahí. ¿Hacer el impuesto con el que más recauda en el país? UF, amigo. ¿Con alguna en el camanche, amigo? ¿Con buena noche? Vuelve bien, Vuelve bien, pero F. Metieron los slurpers en las oficinas. Chiché. Aparte es RNG. Encima, cuando se cae Header, perdés como 4 segundos. Porque tarda mucho en levantarse la boluda. ¿Para hacer una cesta de pasos que se cae? No, boludo. Oh, man. ¿En serio, boludo? ¿Troleas así? Sí, yo la tengo con la B larga, la tecla esa. La acceso rápido. O sea, vos en el misionero te equipás la cura. Que es para toda la run. Lo usás para tanquear a Dios en el final, ¿viste? Usás esa tecla. Tanqueás, te curás para que no te mate. Porque si no te curás mínimo una vez, creo, o dos veces, te mata a Dios. En la pelea final. Entonces ya, el misionero, te dejas equipada la cura, la escopeta, el loot, y ya tenés todas las tab para la pelea contra... Contra Dios. Vale, voy a ver. Con la disco, hasta por suerte, amigo. Como anoche. 0-3-18. La sigo, fue. Creo que me habías contado vos, una, que no lo habías jugado a este juego. Está bueno el run, está bueno. Es como un re-3, pero con menos RNG. Que requiere precisión, por eso reinicia una banda. Lo malo que tiene este juego, este run, es que el comienzo es una pija. Es una tremenda pija. Reinicia mucho porque dependes del nicho, básicamente. Que tiene un buen patrón de ataque. O sea, re-3 es peor que este juego en RPG. Pero este juego es como... Es comparable al Redos clásico, ponele. Que es importante no fallar líneas, hacer todo bien, preciso, porque si no perdés mucho tiempo. Bueno. Algo así es. Bruno la agarré. Ay, la concha de tu madre. Ah, no jugaste ni un Silent Hill, vos, eh, una. Te recomiendo mucho el 2, el 1, el 1. También el 2 está bueno, pero el 1, buenísimo. ¿Vas a esto con la sinceridad? Uh, manteca, amigo. ¿Sabes que la vi en el... Ah, la había probado, sí, la había probado. Había compartido el Discord hace unas semanas. Está buena la hierba esa, la sinceridad. Está buena. Buenas, cara. Tu buenoche. Supo, uh, uh. ¿Tobin Cat? ¿Copias el run de Redos Remake? Está muy bueno, güey. El tema es que es muy... También, como este juego, preciso. O sea, los errores cuestan mucho tiempo. Por tiempo que RNG de Redos Remake. Por lo menos, Leon A estándar. Tiempo que RNG. O sea, cometés un error y perdés mucho tiempo, porque... No tiene tanto factor azar. Es como este juego, ponele también. En el sentido de que cometés un error y perdés mucho. R3, por lo menos, tenés, no sé, en algún RNG, no sé, en el hospital. Con los zombies, todo eso. Aparte, ¿vas a decir Blue Holloway? ¿Pope que sí? Blue Holloway, que están todos los zombies ahí. Es una línea precisa para que no te muerdan. ¿Cuál es la encía? La encía, po... Estoy en la encía. Como en mucho, amigo. Kamanache. Sí, San Angel 2 está muy bueno. A mí me gusta un poco más el primero por el tema de... Qué sé yo, la esencia del juego, todo. Me gusta mucho eso del San Angel 1. O sea, el 2 es buenísimo, pero el 1, lo que tiene... El ambiente, todo, me encanta del primero. Y más o menos, Bauti. Mira, la playadita ya no me queda nada. No me queda nada de la playadita. Ya usé mi última cebada con el mate este, la playadita. Kamanache. Pero ponen que me dure una semana el paquete de hierba, medio kilo. Voy a estar con Kamanache. Y para mí igual, sí, el San Angel 4 es buenísimo. Pero bueno. La playa Owi. Sí, hace banda que no tomaba playadito, hacía mucho tiempo. Creo que la última vez que tomé playadito fue como en octubre, habrá sido, por ahí, del año pasado. Hace banda de tiempo que no tomaba playadito. Oh, fuck. Mal trigger. Creo que hay videos como hacen como ediciones con los gráficos de San Angel 1. Cuando agarras un objeto. Kamanache. Y hacen como, no sé, el modelado de un mate y todo. Y ponen una música de fondo, de ambiente. Está bueno. Mozeo X. Kamanache, bro. Kamanache. Kamanache. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Ay, la re puta madre. Je, je, je. Bro. La RANS. Bien, amigos. Sacó un peiz bueno que murió en el... ¿Dónde fue? Ah, en el hospital, sí. En el hospital 2. Me tiré un slurper y ahí murió. Un slurp. Estoy emocionante cuando me suscribo. Para eso. Cuando se suscriben. Yo más lo que pondría como alerta sería el... Me electrocutaste, Pedrito. Pero que diga me electrocutaste, perrito. Me electrocutaste, perrito. Me electrocutaste, perrito. Aguante el Diego y la droga. Aguante el Diego y la droga. Aguante, aguante. 23, 45. Ah, fuck. Ah. Ah. Aguante el Diego y la droga. La salida fue muy abierta. Sí, en Silent Hill 2 hay también una tumba que aparecía Walter, creo. El nombre de Walter Sullivan. En la parte de las tumbas de Silent Hill 2. Hay un par de referencias. O el padre de Walter, que creo que era el... Algo así era la onda. Buenas noches, amigo. Hola, puta. Hola, amiga. Ah, es eso de que vaya a buscar al bicho. Qué asco, man. Siempre dice era malo, por su orden. Sí, de uno. Ya venía aguantando hace bastante perrofue, boludo. Hacemos de vuelta y... A tratar de evitar errores. Tengo que pegarme más a la puerta, boludo. Porque este juego, si no te pegás a la puerta, hace eso. Le da prioridad al enemigo. Para pegarle en vez de abrir una puerta. Es muy falo para este juego, boludo. Que haga eso. La ran, tuvo una ran buena hoy. Llegué hasta el Hospital 2. Metí una slurp y la ran murió ahí. Ya perdí mucho tiempo. Buenas, bronca. Buenas noches. Si tengo fe en Remedic Silent Hill 2. Sinceramente, no. Nomás espero que sea runeable. Nada más. O sea, mi compra de Silent Hill 2 va a ser Word. Si el juego es runeable. Porque no espero nada del juego. Solamente puedo hacer la Spirran. Y listo. Eso es lo que espero del juego, además. Que se fue para Spirran, boludo. Que se fue para Spirran. Buenas noches, amigo. Que se fue para Spirran. Como va, bien, tranquilo. Saliendo un poquito más del shopping, creo. Creo que yo. También del comienzo. Mejor no digo nada para no mofarla. Va, jugar a ver. También sorprenden. Blubert Team, no sé, amigo. Habría que ver. Blubert Team. Es más fe en el Remedic Silent Hill 3 que en el Silent Hill 2. O Metal Gear Solid 3 me encantaría. Sí. Tengo... No sé si fe, pero con Metal Gear Solid 3 tengo ilusión. Un poquito de ilusión. Tengo ilusión con Metal Gear Solid 3. O sea, quiero jugarlo de vuelta y disfrutarlo de vuelta, pero todo en HDR. Todo. Está como un buen remake. O sea, tengo ilusión con Metal Gear Solid 3. Para el remake. Extremo europeo. ¿Te ha habido eso? Un juego realmente que te gusta de Blubert es el Observer. Yo lo conocí Blubert por el T-Medium. Pero según algunos es un juego... Medium, pete. Que sea... Acreditar una banda la GPU es el juego ese. El Medium. El Medium. Cuando vemos. Oh, mierda. Mal trigger de vuelta. Parece mucho el 5 del 3 Remake. Y se usan igual el motor del 5 también. Está bien. Capaz resequen el motor gráfico. Y les quedó eso. Para usar ahí el... El Enshine o como se llama eso. Capcom Eterno, amigo. Ser de Eterno Rey. La última que a Konami le vende a Capcom, boludo. De Silent Hill. Los derechos, la franquicia, todo. Fue, boludo. Los aprilla, la zapa. ¿Tú me zapa? ¿Cómo anoche, amigo? ¿Cómo fue el do party? ¿Salió con fritas el do party? ¿Salió como anoche? Creo que me hundió el barco como 3 veces. ¿Hundiste mi barco? ¿Hundiste mi bote? ¿Hijo de puta? ¿Me hundiste? ¿Me has filmado? ¿Os avanzo en el motor del limitar y eso es el E5 para el 3? Oh, piola. Anteca. Batería. ¿Hundiste mi acorazado? ¿Me electrocutaste, perrito? ¿Me montaste en la cara y te dejó? ¿Tu jefe? ¿Hijo, boludo? ¿Contra tu jefe jugaste, boludo? No, no, man. Salado, eh. 46, 71. Chi, chi, boludo. Chi, chi. Ah, ¿no? ¿Vas a usar el Real Leasing 5? ¿Tú me parecías entre los juegos y las animaciones? ¿Esos monstruos? Ah, 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 ah. Vete a ver el principio. Batería. Batería. Cómo me gusta el más shock, boludo. Holy shit, amigo. Fuck. Oh, nada mal. Bowie evitado. Evite la electrocutación del perrito. Cheto. Evite ser electrocutado por el perrito. Nos vemos. ¿Qué? Excuse me, motherfucker. Ay, la puta madre, man. Nah, otro leo, boludo. Pilotudo que soy. La hiela de probé me salió como el orto, boludo. ¿Cómo trata la noche de viernes? Mal cat. Mal. Como el orto. Este juego es una verga. Este juego es una verga. Pero decidí runearlo hoy porque puedo ser pegue. Está a punto de runear R3, pero pasaron cosas. Supo maximal, boludo. Dije nada, fred. Supo maximal. Ah, fuck. ¿Qué recuerdo lo de Pedrito? Ah, sí. Le estuve viendo el MMS. Palopa. Sí, porque estaba runeando F a RNG. Favorarle RNG la última vez. Otra categoría del parche que revierte. Me electrocutaste, perrito. Perrito. Con aburreo. Electrocutado. Focus al osito. Si ganas, dale press. Suerte, amigo. A ganar. A ganar. A ganar. A ganar. A ganar. O a unir barcos nomás. Si el press no gana, le hundo el barco también. Le hundo el barco, boludo, también. ¿Por qué lo hice con la zapatilla? Lo veo fácil el War Record. Me queda 4 segundos del War Record. Pasa que ahí sigue viendo RNG. O sea, ahí es buena RNG nomás en los puzzles. El otro día llegué a menos 8 al gusano y me tocó mal RNG. Pero se puede bajar bastante esa categoría. El juego del barco es gratis, amigo. Solo más hay que registrarse el link de ahí. Del sponsor. Del link del comando. Puedo hacer una partida y ya está. Con eso me ayudas. Con eso. Y encima la campaña da dos semanas. O sea, tiene tiempo. O sea, si... Dos semanas estoy ahí de tiempo. Para probar el juego. Por eso hoy no lo voy a jugar. Porque no es que hacer un stream de ese juego. Y lo voy a jugar el último día. De la semana que me quede. O sea, lo jugué seguido al pedo. No hace falta que lo juegue todo de corrido. La culera que hizo saludar al MattRTM etiquetó a mí. Hijo de Buten. Hijas. El comando de esa exclamación es sponsor. El comando de eso. Tirrelo hundidor de acuerazados. El barco Córdoba y Argentina, boludo. La Argentina. Manteca. O sea, no hay código que he referido. Simplemente es descargar el juego desde ese link y jugarlo de ahí. Hacer todo desde ese link. De ese juego que descargan desde ese link. Y listo. Hoy hablé con los del sponsor y me dijeron que además se lo pueden jugar en PC. No funciona para la consola. O sea, el link del sponsor ese nomás funciona para que lo hagan en PC. Y la cara es que el juego es re pesado, boludo. Son 63 GB. GG, boludo. Así que esta semanita, bueno. Estar ahí spamiendo un poquito el comando S. Estar ahí contándolo del sponsor y todo eso. Que de última, si se recauda una buena cantidad de descargas y sale con fritas, podría... ...actualizar el PC. De última cae el micrófono. Que es lo que quiero hacer hace mucho tiempo. Que a mí me envíe este micrófono. Porque este micrófono... Lo mueves un poco y se desconecta, boludo. Está viejo. Está más viejo que... No sé. Está más viejo que yo, boludo. Pe, 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 pe... Pasasur. Cabanche, bro. Como anoche. Bien buena renaje. Está bien, está buen micrófono, pero... ...ya tiene sus buenos años. Este micrófono lo compré en 2018. Viejísimo, boludo. Obstero que el micro del mat, ¿viste? Re bostero este micrófono, boludo. Sí, sí, sí. No hay problema, lo digo. Me dan 10 dólares por cada uno que lo descargue y lo juegue una partida. Esa es la comisión. O sea, no me pagan nada ellos. Toda la ganancia está en la comisión. No sé si nada mal. El tema es que tiene que ser gente que nunca haya jugado al juego ese. Eso me dijeron. O sea, gente que nunca se haya registrado en ese juego. Y ahí me di cuenta. Por ejemplo, el Hydro ya lo jugó a ese juego. Aunque se haya hecho una cuenta nueva, creo que no cuenta el Hydro, por ejemplo. Van a trackear todo eso seguramente. Van a estar ahí full gordos trackeadores revisando todo de manera específica. Así que seguro que... Algunos que lo hayan jugado no cuenten para... Como la descarga. Aunque lo hayan descargado. Porque ya tienen cuenta y capaz que lo registre el sistema y no los tomen. Tiene que ser gente nueva nueva. Para eso. Sí, buenísimo. O sea, alto sponsor, boludo. El último que tuve fue el de Crash Royale. Que era cuando vi un evento de ese juego de Zelu. Que tuve que... Que tiene que jugar un par de horas. Pero nada comparado a este, boludo. Este es mantecoso. Nada mal. Sí, Messi hace. Messi. Bastante Messi. Ahí me dijeron que puedo, para incentivar, hacer como un sorteo y me pueden dar una gift card de Steam. O sea, una tarjeta de regalo de Steam de 15 dólares. Me dijeron eso. Para sortearlo. Como para incentivar a que la gente descargue el juego de Zeling. Así que... Voy a ver eso. Yo si me la gift card de Steam, aparte de 15 dólares, piola, boludo. Aunque igual, lo haré en Steam, con estado de arizado acá en Argentina. Te comparás a un jueguito peola igual, con 15 dólares. Seguramente. Es en 15 lucas igual, acá en Argentina. 15 lucardas. Buas lean. Buenas noches, amigo. Sí, todo bien. Vienen, están aquí. Vienen desde el reinicio acá en este juego. Vienen desde el 3, pero... Fue. Quiero sacar pegada acá. Quiero bajarle más tiempo a este juego. Más gusteo que tener micrófono con cinta. Mira. Lo más gusteo que tuve, boludo, fue tener micrófono a la net... O sea, la webcam de la net con el gobierno. Adaptarla a la USB y pegarla con cinta aislante al monitor, boludo. Para que quede ahí pegada. Fue la webcam que tuve en 2021. O sea, si buscan algún video mío de 2021, van a ver que tiene esa webcam. Esa era la del netbook del gobierno. La pegaba con cinta aislante. Y la adapté en un USB. O sea, corté el cable. La adapté en un USB y la tomaba bien la compu. Eso fue lo más bostero que hice, boludo. Eso fue bien bostero. Y encima 720p la cámara, o sea, buena. Zafada. O sea, nada mal. Es más, le voy a tirar un video. El de Silent Hill 4. Mi PV de 45 a 44. Ese lo hice con esa webcam. Mi primer war record de Silent Hill 4 fue con esa webcam. La del gobierno. La netbook del gobierno. Después el 45-33 fue con esta cámara, la Logitech. Pero el 45-44. Ese. Fue con la... Usaba la webcam de la netbook del gobierno. La pegaba con cinta aislante y... Y va por USB. La silla de tu comedor con almohadas. ¿Se viste mierda a la espalda? Eso es lo que hice. Agarré... Teníamos una silla en el patio. Estas viejas. ¿Viste? Todas como de... O alambrado de metal. Y me gustaba el... Porque podés como rechinarme en la silla. Así como abalanzarme. Voy a abalanzarme y... Entonces lo que hice fue... Le puse todo... Una frazada gigante bien cómoda. Con mucho algodón. Y lo usaba como tipo sillón, boludo. Lo transformé como en un sillón. Mirá, jugaba el LOL. Me abalanzaba así, boludo. Era re cómodo igual. Pero era una mierda de la silla. Te quitabas la frazada esa... Toda con algodón. Y horrible. Era... Más duro que la mierda. ¿Vos hacía eso? ¿Con unas sillas viejas? Ah, eso es un clásico. Lo catrónico. Se hace mucho en TikTok. Enfocarle... O un espejo. Para enfocar el juego que se vea la... O sea, el juego que están enfocando con el celular. Y el espejo. Para que se vea el que está jugando. Sí, ¿sabes cómo? Zafado. Estaba bien, la webcam. Zafado. Porque aparte en 2021... Están carísimas las webcams. Va, están caras en 2020... Con la cuarentena. Con la pandemia. Que están todos... Comprando webcams. Estían carísimas, boludo. Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. Muy caro, boludo. ¿Viste cómo te has que reinventar, boludo? O sea, yo fui a lo de mi viejo Que se compraba hace mucho Una netbook del gobierno usada Que era la G3 Que era la que tiene la... La cámara giratoria Me la prestó y vi que... Nunca la usaba Dije, bueno, le saco la webcam, fue Que ni la usa Y ahí se me ocurrió hacer eso, boludo Para poner webcam en el stream La ahí pintó Le ponía dos frasados a tu amigo O sea, ponía mucho el acolchado, viste Sí, le bajó una banda Yo no runeo hace bandas en DG4 Última vez que lo runeé Fue en 2023 Fue Bueno, sí era el año pasado, pero... Creo que fue a principio de año Que lo runeé, por ahí Y antes de eso hace mucho Y ahora con todos los juegos pendientes Que tengo, no creo Onda, lo rune... Ya lo juelé bastante al récord Como que no encuentro mucho incentivo De buscarlo de vuelta Lo juelé casi dos años Al récord de ese juego Preferiría, no sé Grinder 3 de vuelta Antes de volver a San Gil 4 Capaz O a menos que me pegue, no sé Me pique el mosquito de San Gil 4 Y me pinte de runearlo de vuelta Pero por ahora no Pepeen, 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 pepeen ¿Qué hola? Sí, claro Que lo estoy en portada Que lo runeé una semana Por ahí, más o menos ¿Me sí? Pendiente Tengo Bueno, R4 Remake R3 FRNG Resident Evil Code de Verónica Y Alone in the Dark The New Nightmare Tengo esos cuatro juegos pendientes Y obviamente este juego también Backlog Eso que es, amigo Sí, quiero runearlo Los problemas que sea después de este juego El Code de Verónica Oh, fuck Tu Backlog de Steam Tienes como si en juegos pendientes Ah, como una lista de lo que tenés para O yo hago una lista Sí, tenía una lista que había armado Pero está de redes actualizadas Tendría que modificarla de vuelta a la lista Tienes que se ofreció para hacer un tutorial rápido De la run Igual Ya la ruta más o menos Fácil de aprender Nomás le consultaría un par de cositas No sé, como para aplicar el glitch de la munición Todo eso Nomás le consultaría Por un par de partes específicas Del run Porque me contó que los zombies Tienen turbo en ese juego Pero no es como el turbo de R3 Es un turbo diferente Que le tiran los zombies Chito Perfecto, polis Casi me pudo el chincho de mierda Qué cabezón atrevido Qué haces cabezón Qué bicho de mierda, boludo 0-5-8-4 0-5-8-4 Nada mal Verde Por fin un verde Un verde, hermano Fuck Han pasado 84 años De que no hubo un verde En la parte de esa, boludo O sea, censor del orto Monte Grande Uh, no No, amigo No sé dónde queda Monte Grande Che, che Me mataste, brother No sé por qué Leía así nomás Y leía Montecristo No sé por qué Me pensé que Estabas preguntando Si alguno miró Montecristo Nada que ver La novela esa Nada mal Nada mal Así volteo ahí Cheto Qué manera de raspar la olla, boludo Me pongo en verde Me voy a poner en verde Después de años Complicado Pero igual nada mal Qué vuelo Estoy qué vuelo, bro No, no puedo Si spameo Cuando hay enemigo cerca Heder va a buscar al enemigo Vete a esa acción Y use el arma, Heder Es re troll este juego Muy troll Trollé una banda este jueguito Re falopa Por eso cuando Hay un enemigo cerca Nomás tengo que apretar Solamente una acción Me pego a la puerta Y aprieto una acción El juego es re falopa, boludo Muy falopa y troll Salientario y que le trae Yo ahora se ve Baneado del canal Algún día habrá una juntada, boludo One day One day Fuck Yo soy una West, amigo Del West Tengo un planetario Como punto medio Planetario Oh, qué buen pace, boludo Holy shit, hermano Buenas noches Cheto Manteca Hacia mucho que me gusta Un pace así como este Que mantengo la comparación Me compro una muy buena San Gil 2 Es parecido a la randa A este Yo lo veo un poco Resident Slipper Para mí Lo siento un poco Igual que en Simulator No sé No me copa mucho San Gil 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 San Gil 1 Tiene buena pinta la run Lo malo es que no tiene autosplitter O sea, no tiene splits como este Por ejemplo De todas las puertas Todo eso Lo que me enteré Que me contó el Andreas El Zarks Es que separaron la categoría Hace unos meses Habían unificado Emulador con consola Y ahora lo separaron de vuelta Pero el tema es que Eso aleja a la gente, boludo No atrae a los runners A hacer eso O sea, ponés una tabla aparte A los que emulan A los que usan emulador Pero el tema es que No me adoran en el console original El juego Nadie, boludo Yo por ejemplo Ni en pedo Me compraría Todo el hardware original Para ordenar un juego Ni en pedo, man Si me consola Una mugre igual Para mí la clave Es hacerlo en PC Este es autosplitter Todo automatizado Más cómodo La magnus Guita fácil Más y pedo Puedo, pedo, pedo Comencio, amigo Chámenes Hermano Hermano ¿Por qué no lo agarraste? Hermano ¿Por qué no lo agarraste? Estúpida Que hija de mil Puta, man Todo mi pez Ay, la concha de tu madre Juego La puta madre, man Qué juego de mierda Loco, vengo volando Y la pelotuda No agarra el cascanulce del orto La re concha de tu hermana Boluda Anda a cagar Jader Mason La re puta madre Que termine el parío Forra Chámenes Tu madre Creo que perdí, hermano Puta, que termine el parío Viejo Una runeada Le pone onda Ahí, todo contento Y la re concha De tu hermana La pelotuda No agarra la cosa de mierda Hermano Anda a cagar, boluda La que te parió Juego de mierda Era el pace, boludo La puta madre, man Buah Arranse como un inflixor en el comienzo del juego, boludo Qué trigger mugre, boludo No puede ser, man Qué juego mugroso, boludo Fuck La consola original No, está re cara, amigo La consola original Acá en Argentina Olvídate Acá la ven en Re caras Al pobre Harry, boludo Alto protagonista, boludo Alto personaje Y mira como lo filmen en este juego Para darle más protagonismo A la boluda esta No puede agarrar un cascanueces, boludo Chiche Lo bueno es que Me estoy un poco más consistente en el comienzo Pero la cagada es esa, boludo Perdón un pace bueno porque El trigger es una mugre Ah, a mí tampoco, amigo A mí tampoco Diré que hasta fue un poquito forzado Todo para darle el protagonismo a la loca Esta, viste Pero alto personaje, Harry Es como si mataran, no sé, boludo A Leon, por ejemplo Aunque me rechuparía un huevo Que maten a Leon en el Resident Evil Pero O a Chris, qué sé yo, boludo No sé O a Jill Jill, no, no sé Me vuelvo loco ¿Te imaginas que mataran a Jill, boludo? Nada ¿Sabes qué? Se puede de todo Nosotros estamos para Japón, boludo Hacemos quilombo Va Jill es intocable, boludo No, Jill es imposible, boludo Por eso, qué sé yo Te cae bien, Harry, boludo En el primero Chao un copado Va a salvar a la hija Todo Mata una policia gigante Mata un Mata un montón de bichos Todo para rescatar a la hija Todo Un crack, un héroe Un héroe sin capa Y de repente Lo agarra tomando una birra Tranqui Vierta a 6, Jill En su apartamento Lo agarra el misionero Hijo de puta Este Y lo mata, boludo No, olvídate Resident Evil Que mata de un personaje Olvídate Es como Me recuerda Como, no sé The Walking Dead Con los principales ¿Viste? Yo me acuerdo Con The Walking Dead Están los grupitos De Facebook Que yo Yo estaba también De los fans De The Walking Dead Y miraba Y estaba Había mucha gente Muy famo La gente era muy fan De Daryl De Glenn Y de Eric Como, Glenn ya saben Lo que pasó Y saben lo que pasó Con la serie A partir de lo que pasó Con Glenn Como se pudrió todo Como mucha gente Dejó de ver la serie Incluso por eso Vos imagínate Con Resident Evil Tocás, no sé A Leon, a Chris O a Jill O cualquiera De los main Nos vemos, boludo Point and click No jugué a ningún amigo Pero Podría probar Tengo el Timbleweed Park Ese juego Lo habían regalado En la Epic Store Otra llega ¿Qué me importa La boluda esa, boludo? Me chupo un huevo ¿Quién era a Jill, boludo? La escolta de Chris, boludo ¿Qué me importa? Mata a Dios Y muere Con un misionero Que es medio pete Por eso, viste Es un tentado Capcom en Japón También Eso, boludo Tocan a los main Olvídate A los main Me refiero a eso De los clásicos Que siguieron hasta Hoy en día Que siguen estando Como Leon Chris Jill Claire Capaz Rebecca Capaz Va, Rebecca no creo O sí A Rebecca le importaría A los fans Si Rebecca muere, boludo Si calco Dicen A mí también, boludo Si, obvio ¿Por qué este juego de tronos? No te cariñesco de nadie Yo no vi Game of Thrones Pero si me contaron eso Que siempre matan Siempre Que muere mucha gente En esa serie Qué loco De zapatilla Nuevos amigos Que descanses A renovar el chakra Amigo Que descanses Buenas noches De zapatilla Por ser la cama Y aguante boquita Aguante boca A renovar energías Amigo A recaudar energías Renovar el chakra Que ese guantazo Que te dio tu jefe Se imagino que Y gaso, boludo Pobre, boludo Me imagino que Tampoco le podías decir nada Porque era tu jefe Te metí un manotazo Eje, boludo Al lado Juega con tu jefe Al fulgo ¿Cuándo habito? Caminache Capón la concha De tu madre Con tu jefe Al menos Lo puteaste Al menos Lo que pasa en la cancha Queda en la cancha Como en las vegas Lo que pasa en las vegas Queda en las vegas Se aplica Como en el fulgo Se aplica como en el fulgo Bien, buen arranaje Perfecto, polis Cheto En Claw No sé si es peor El inicio de este Pasa que si te sale bien Te da buen pace En re3 Puede salir de basement Pero con mal pace Yo era que En re3 Es más complicado Porque en re3 Si buscas un basement bueno Es más complicado que este Este si te sale bien Te da buen pace Este si te sale mal Le reinicias Pero si te sale bien Te da buen pace siempre Y re3 no Porque el re basement es random Puede salir Sin mordidas Pero no sé Un basement 158 Puede ser malísimo Así que Si re3 es más complicado Para sacar un buen pace Este no Sale bien Sale bien ya el pace De una Entonces el pace cocinado Para Incluso para Work or attempt Lo que es tedioso Es reiniciar todo el tiempo En bucle Que es muy rápido El reinicio Y estaría en bucle Casi infinito Viste Pero mientras Estabas todo bien Te da siempre un 24 La muerte del closer O sea Cuando la matas He del closer Y en re3 Haces todo bien A veces te da Un basement En 50 51 52 54 Por ahí Perfecto Perfecto Police Un pic Sale mucho mejor Ahora el pic De la Mierda De la pinza del pan La mugre esa Perfecto No tiene este juego No tiene no intro Pero estaría bueno Meter un no intro De este juego Sabes que Sabes como activaría La tabla de este juego Porque el runner De este juego Está bueno Lo único que te Ahuyenta la gente Es un espanto Para los speedrunners Es la del comienzo Que es una mugre Ahora Esperar que te mate El closer Nasco Bro Oh fuck 98 41 Buenas Lucas Vito Buenas noches Amigo Que amaneche Oh fuck Le perdí un poco Hola foquita Buenas noches Yo creo que retene los mods Salen Hill ¿Por qué Beto? ¿Qué onda? Hubo un bardo Con los mods Si Lucas Todo tan acá amigo Todo tranquilo Todo mantica Con ganas de peor En este jueguito Vito si puedo Graspar la olla Seguido para atrapado En el apartamento 302 Igual no por mucho Dentro de un tiempo Puede que dentro de un tiempo Quite el croma Puede que dentro de un tiempo Ya no haya más croma Me libere el apartamento 304 Puede ser Puede ser Que ya no haya más croma Quizás Ah si En Salen Hill 1 Me contó el Zarks El Andreas Que separó En la categoría De De Consola y Emulador El basement Esa es buena El último día de croma Si pongo el basement De fondo Fue Casi Casi Boludo Motivin close O sea mi kill Trae porongazo Una poronga Una poronga El ramo Y puedo hacer esto Que sea medio mami Los mods Que pasa en todos los juegos Siempre hay un mod Medio De un mami La principal es la de glitch La recargaron Debe ser esta También Para mi esta la main Yo también Por eso Yo considero esta La categoría main Del juego Por eso Más runeo Esta categoría Aparte También Es la más optimizada También Por eso Me lagué El juego Man ¿Por qué Se laggea? Estás laggeando Una banda Este juego Hermano Por Dios Por eso Descargué Lo busqué En Google La primera opción Que encontré Lo descargué De ahí La puede ser Cualquier versión De PC De este juego No importa No tiene que ser En específico Cualquier versión De PC Ya te sirve Para hacer De PC Ya te sirve Para hacer Cuando dormiste 6 horas Igual Tenés cuidado Hay muchos mosquitos Por tu habitación En tu pieza Tenés cuidado Que el dengue salta mugre Es horrible Nada Gremu La japonesa La japonesa R3 Ingetul Namugre También Gremu Gremu Que gremu Segundo press Como anoche Ese Siempre confío en este team Nunca lo dudé Manteca Buen trigger Ok Acá Me gustaría Si me da buena Randa el gusano Me da 6 tiros De una A mi lo que me pasó Es que me agarró fiebre Sabes que Sentía Me sentía raro Sentía que me iba a pasar algo Sentía que no estabas bien Sentía que tenías algo Y la fiebre Me agarró fiebre Corté mi talidad El día que Me pasó mi talidad Hace 4 Fue un sábado a la noche Me lo pasé Corté stream Me tiré a la cama Y estaba re mal Y hasta Si, está hecho mierda No puedo ni inventarte la cama Empezaron los mareos Ya todo Y ahí se fue toda la mierda Me agarró todo de una Y sí Horrible 1 2 3 4 5 6 ¡Perfecto! Este Jarvan Soporte Con un Malsa What the fuck amigo Criendo ¿Cómo sería? Off meta boludo Lo gracioso Es que los Pro Player Lo hacen y se pone meta Lo ponen en el meta Lo hace un Pro Player Y lo ponen en el meta Eso de jugar No sé Un Jarvan Soporte Por ejemplo Migraña con Aura Ah, sí Camilo la he visto En su momento Que la llevan Soporte Ya estuvo mal Fights La clásica Para el combo Para cambiar Las Ultis Chichi ¿Juegan para los rivales? Repet Por favor No errores el trigger Por favor Te lo pido a Her Hermeson Ay, la concha De tu hermana Hermil ¡Puta! Puta madre Este juego Hermano Voy a ir más safe Mirá lo que vengo a errar Man No te lo puedo creer ¿Por qué siempre Tengo que tener Una parte en la que Tengo que reiniciar Por favor Lo que se llama Se llevan un kilo De hierro a Canarias El mat castea Ah, pensé que El mat pone la hierba Pensé que era así El mat pone el kilo De hierba Yo he visto la playa La Canarias Hace unos meses 12 mil pesos El kilo 12 lucas Este fin de evento Veo cuánto la Cuánto la encuentro La Canarias Igual ni la voy a comprar Pero no es para ver el precio A ver cuando Muy salado El kilo de hierba La Canarias Oh, un fernuco ¿Qué es el perro, man? Ok Con la mano Manaus queda piola igual El fernuco Banco con la Manaus Banco Nación Guita fácil Creo que lo ha asado Piola Guita fácil Nice And Lo Chito Casto el tornillo Ya se la salió El equipo ganador ¿Cómo se ha castido Una partida Lo Yo no me acuerdo Nada del LOL 19 dólares Mil kilos Acá en Argentina Desde entonces Diría que estar 19 mil pesos Aproximadamente ¿Por cómo está el dólar Todo eso? Al lado Igual en Amazon Por lo que vi La hierba es muy cara Comprar hierba en Amazon Los que no están Los que no tienen Hierba En negocios Ahí en su país CF Porque en Amazon Está saladito Por lo que estuve viendo Sí, tengo seguridad De locutores Cuando fui al hospital Por el dengue Salto Pero yo lo puse Por los memes O sea, jodiendo Me preguntó ¿Voy a ser de locutores? Ah, sí Pero no la idea alta Le dije a la mina ¿Voy a ser de locutores? ¿Voy a ser de locutores? ¿Voy a ser de locutores? Como anoche Como anoche Como anoche Sí, estoy bien amigo ¿Estoy tranquilo? Sí, cuando me di alta El monotributo Este, el contador Me dijo Que elijo Una obra social Me fijé la lista Y elegí a locutores Por los memes Igual Olé La RAM Se peor amigo Tranqui No es un lujo Pero Tranqui Por ahora Eh 43 96 46 Nada mal Cheto Las tiendas Son más caras Que en Amazon Son un robo Fua, boludo Peor entonces ¿Voy a Rockman? Ubu, ubu ¿En San Antonio Estaba lleno de mosquitos? Fua, que feo Yo cuando fui por el dengue Al hospital Estaba lleno de gente Y ya con solo verlos Te das cuenta Que tenían dengue Pero era como Fua Va a sacar turno Un quilombo Mucha gente Está llenísimo Un quilombo La república La república La república de Mendoza A ver ¿Qué hay en Mendoza amigo? Aparte de Aparte del vino ¿Qué hay en Mendoza Para convencerme? A ver A ver Va a ser Salgo en Frita Con que haya buen internet Ya me convences igual Si hay fibra óptica Me sirve O también Efeo También Va a haber un amigo cerca También para Para visitar Salir a tomar mate Lo que sea Lo que pinte Daría a jugar Ahí Algo Juntarse A jugar A hacer speedrun Races de R3 Te abulan No existe Tremierda No existe ahí No existe Terecentro Igual esa es buena No existe Terecentro Boludo Pelotuda Pelotuda Yo nunca dije Que era antiperonista Beto Nunca dije eso Yo no soy antiperonista El hecho de que no haya votado a Massa No significa que sea antiperonista Aparte Massa Estuvo en todos lados Boludo Lo que menos peronista Es Massa Boludo Menos peronista No sé dónde sacaste esa conclusión Qué sé yo Por eso digo Está mal Voy a volver Buenas bro Tranqui por ahora Por ahora Tranqui Bien Mantica El hecho de que no sea peronista No significa que sea antiperonista La posibilidad de que me voy a la peronista Son muy bajas Nulas Pero no por eso soy antiperonista O sea puedo bancar Y entender a los peronistas conservadores No sé Pero Antiperonista No boludo Ah man What the fuck bro ¿Qué? Kamanache Que hijo de mil pot ¿Cómo raza su hermano? Por Dios Estúpido Fuck Un perrito Un perrito Un perrito Un perrito Vamos a human Kamanache amigo Kloot Chichi La lichina Pope Gracias por su amigo Kloot Poc Gracias mucho amigo Nomanteca brother Manteca 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 amigo Kamanache Gracias el Prime Kroot Kloot It goes the fries Vos Daniel, buenas noches amigo Espero que hoy sea ya pebé Hoy tengo fe Están saliendo los comienzos un poquito mejores Que ayer Llegué un buen pace al hospital Pero repío alto que boludo, no duro nada Con fe, con fe Tuve pace hoy en el hospital Y en la segunda fase del hospital Me tiré un stupor de mierda Dos bichos que te tiran al suelo Que te hacen como la estampida Y ahí la rané feo, perdí mucho tiempo ahí ¿La lluvia es barata, Press? ¿Cuánto, amigo? Más o menos A ver, precio, precio Con la flow Con los dedos ahí Los deditos $1.600 la playa O la unión $1.600, $1.800 Barato, eh Lo más barato que hay en la playa Acá es $2.000 pesos Pero $1.800, $1.600 Interesante Vaya, vaya, vaya Vamos Valdur, Valdur Eso es Valdur Eso es para darme fuerzas por esta lucha Lucha, esta lucha Complicada Uff, qué complicada esta lucha, eh Va a ser una pelea muy complicada le doy La lucha Y bueno, tranqui, todo tranqui Tengo mucha fe para hoy Porque el comienzo sale mejor Lo más pesado es el comienzo De este juego de mierda Lo más pesadito Eh, no, boito, no me voy a vacunar No, fue shaleo, boludo Y de una, yolo Voy a aburrir ¿Y seguro es el kilo? Y eso dicen con la vacuna del dengue Que no está como testeado lo suficiente Como para garantizar, que se yo, todo eso Yo no me voy a vacunar No por eso, sino por el tema de que está caro ¡Mentera! No vemos No, man Obre, verdad O sea, mosquitos que veo, mosquitos que elimino, boludo Mosquitos que veo, pum Mosquitos que filmo, boludo Yo en el invierno, igual De última más adelante Veré más adelante El próximo verano De última Si está, hay otra playa de mosquitos Bueno, ahí le mando, fue Pero de momento no Tranquil Va a ser mal De última De última Si quieren que me vacune Jueguen al World of Warships Que es mi sponsor El sponsor del stream Dejaren eso desde ese link Y jueguen una partida Y con eso me ayudan Ayudan al stream Si quieren que me vacune Si no quieren que muera Si no quieren que Que Mati muera Descállense el juego Así me puedo vacunar Porque la vacuna está muy cara, boludo Bué Re manipulador Re forro, era No, era joda O sea, háganlo Si quien apoye el canal No por la vacuna La vacuna Era joda Igual está acá la vacuna Pero no es por eso igual Era re manipulador Re forro, boludo Rijo de puta No, igual Mirá La posta Con lo que gana El sponsor Si recuerdo Algo piola Me gustaría un Resen 9 Estoy entre un Resen 9 O un micrófono Cambiar el micrófono Que está allá Y usanitos El micrófono este Resen 9 Vivir 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 No, es que Esa, es Resen 9, boludo Resen 9 Resen 9 Como anoche Resen 9 Sabes que Es el núcleo que tiene Sabes que tiene núcleos Con caché 3D Sabes que, boludo De multistrain Con mejor calidad, boludo No, hermoso, boludo Un poquito lento El comienzo Sí, sí O sea, el X3D O sea, ese Con caché 3D Es hermoso, boludo Muy manticoso Podría reunir El Recuiter Remix A 120 FPS estables ¿Sabes qué? Manticoso, hermano ¿Y si me ha combinado Con la Combinado con la 30-90? Jo ¿Un PC solo para Estir un Me hago dos PCs Como el Chocas, boludo Me arroba dos computadoras Doble PC Ok, me sé Los unicositos del pueblo Ah, el i5 Sí, está bueno Pero yo con Resen 9 Para, ya sé yo Ya para el Recuiter Remake O hacer multistrain Y Recuiter Remake También, sin que Tengan problemas Ahí con el tema De FPS Rendimiento Todo eso Dale suerte Press Suerte amigo Suerte con el arranque Que sale con fritas 3891 Nada mal No, el caché 3D también está en el Resen 7 El primero con el caché 3D fue el Resen 7 5800 X 3D Ahí fue el primero que salió con Ahora sacaron para otros más Buenas miguel, buenas noches amigo Drácula de Sega Genesis Uh, nunca lo jugué amigo Lo jugo más inferior En dificultad que existe Lo conozco No, no lo conozco Drácula ¿No será en Castelvania? Igual tengo entendido que los Bueno, los juegos estos Este De NES Son clásicos Son muy difíciles Son muy complicados Olvidé Buenas noches amigo Bien, al pedo como ya Pasarse de DR5 y nuevo CPU Yo te diría que depende Depende de lo que tenés de PC Yo por ejemplo Tengo un Resen 7 5700 X Pero En vez de cambiar un Resen 9 De esta generación Voy a M5 A un Resen 9 7000 Voy a tener que cambiar Todo La Mother La RAM Para que sea compatible Con el procesador En mi caso valía la pena Para un Resen 9 Cambiarme a A M5 A la 6700 Pero si cambio A un Resen 9 Pero de esta generación Que tengo ahora No tendría Tanto rendimiento Como si lo cambiara Un Resen 9 De la serie 7000 Es como es un gran Depende de lo que tengas Si ya tenés un Resen 9 Quizá no valga Mucha la pena Quizás Es como un gran Depende Yo tengo un Resen 7 Ahora Me gustaría pasar Resen 9 Pero quizá Resen 9 Ya de la serie 7000 La última Y un buen pick Por eso O sea No Ven más te diría No se pegó Pero Por un buen tipito Bro ¿Por qué así se suger La concha De tu prima? Nah Hermano Ah Es el de Drácula Castelgoña es otro Ah Se llama Drácula el juego Entonces nunca habré escuchado Eso juego Debería ver Qué tal Jugos de NES El que me interesaría Si jugar Runear Sería el Ninja Gaiden Igualmente Ninja Gaiden Sería peor Así Ando raspando una banda Qué lástima Lo de De comienzo Oh fuck Super escasa CRTX Como RTX O RX Entonces Lo que pasa es que las RX Las de Radeon Son comparadas a Envidia Son un poco más baratas El tope de gama Las 7900 XTX Está como 1000 dólares Por ahí Olvídate que el stock Se acaba el toque Compará una 4090 Que está como El doble ¿Viste? Olvídate Si de vuelta De razón Nadie No son muy demandantes Depende del juego Por ejemplo Yo lo hago pensando Por el tema El multistream Y para Yo no te preocuparme Porque En R4 Remake Consume una banda No mantengo Están los FPS Con una 3090 Y es por el que Demanda mucha CPU el juego Por el de nuevo La protección Antipiratería Que trae el juego Por esa verga Pero sacando R4 Remake Creo que es el único Juego que demanda Mucho Mucho CPU En parte Y tenés razón Si va a ser Word S.R.S. 9 Nomás para R4 Remake Que te debería Solamente Usan aquí los Remake ¿Vos decís? ¿Verdad? Igual si en la Bloober Team Dicen que optimizan mal Los juegos Tal vez Capaz El Medium Consumí una banda El Medium Y siempre se juego Calentaba una banda De las GPUs De 100 De placas de video De plataforma El Drácula En modo Heart Te vas Más niveles Y mucho más complicado Pero como no es muy conocido Es muy infravalorado Tendría que buscar Condada Amigo Drácula Se llama El juego Está precisamente Optimizado El Medium Es que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La puta madre Este juego Justo es que yo leo La pelea F No veo No veo No veo Hesía un Que hicieron Sistema de combate En el Los de Bloober Team O por eso es como dije Más temprano Yo por las dudas No pongo las manos En el fuego Por Silent Hill 2 Remake Solamente espero que sea runable Boludo Es todo lo que espero Del juego O sea Mi compra será Award de ese juego Para Spirran Solamente Un juego Un juego de barcos Que safe Si World of Warships Un juego de barcos Muy bueno Tiene barcos de Argentina Puedes simular Cuando te peleas Contra los barcos Pesqueros Ilegales En mar argentino Está muy bueno el juego Con el comando Exclamación Sponsor Ahí está el link Del jueguito Manteca Que buen juego Está muy bueno Muy buen videojuego Consumo una banda también Te pido una De recomendado Te pido una 40-90 Ese juego Pesa 63 GB Pesadito el juego Jugazo de barquitos Jugazo La Radeon Para jugar Si estaba muy mal Un amantica Brother O sea Va mal Las placas de MD Para counter Igual el counter No pide nada Seguro La puta Que te parió Mikami O sea El CC2 Te salió Un laburo De logística Naval Desejado Con ese juego Te salió Para agilizar La mente De una Burdock De una Amigo Voy a calcular Los disparos A distancia Los torpedos Armar el barco Entener a los A los generales Ahí Los capitanes Y todo El de Space Remake Yo nunca Yo nunca lo jugué A ese Nunca llegué a jugarlo Ni al uno O sea Tiene tres juegos No llega a probar ninguno Pero Andará por las dos horas Tal vez Por ahí Capaz El speedrun Comanach Es como una onda R4 Como el OG Así El combate Y todo eso Pro Estoy en Burdock Comanach Yo voy intentando Sacrar una run Algo No estoy en un pace Bueno Y saco uno bueno Y pasa algo Fallo un trigger Pasa algo Y jeje Esta vez La pinza Del pan No la ando fallando Esta vez Pero Si no es una cosa Es la otra En este juego Fuck Y la cuesta Me lo envíe Estoy acostumbrado a mí Aprovecho unas partes Cuando se la carga De una puerta Para leer Todo eso Y aparte Estoy en modo ventana Y es más cómodo Para leer el chat Y jugar Mientras reviso Ahí el chat O los tiempos También Del light split Fuck El problema es que pego Radeon Pasa que AMD Es barato Pero El problema Está en eso Muy RNG AMD Lo más safe Con el tema De GPUs Es Nvidia También está Intel Que sacó Está sacando Nueva GPUs Pero está muy verde Intel Con el tema De placas de video Que hice boludo Ojalá que bajen un poco Yo me acuerdo Cuando habían bajado Bastante ¿Cuándo fue? En 2022 Las placas Después subió todo Cuando habían puesto Un impuesto Habían aumentado Un impuesto Algo así Las cosas de Importes ahí De Cosas electrónicas ¿Viste? De computadoras Todo eso Puta madre Máles RNG ¿Qué? Si me y Yumi Hagan sus preguntas ¿Carré a Yumi? ¿Yumi puede cargar Una partida? Me he renojido De vuelta Salada 30-60 Si Si Veto La consiguió Usada Usada ¿No Veto? O sea 100.000 Manteca Está buena Buen precio Carrea Is Yo lo estaba dejando De jugar El Jacobo Se ve ese campeón O lo había dejado Creo No había que se metía Adentro del campeón Y Ya Buffo nomás El gato ese Nada Eso fue hace rato Fue en ¿No fue en 2022 Beto? ¿El año pasado fue? ¿Sacaste la lotería boludo? Si fue el año pasado Claro Ojo Ojo Fijazo Buen Lucas Buenas bro Pero este hubo récord De casi bro Casi hubo Casi Casi Tan work or pace Pero es que nada Quiero ser humilde Quiero mantener la humildad Con este juego Quiero mantenerme humilde Con este juego De mierda Y Renice Manqué a propósito Y que renice Y para que te la lleve a tu casa Si Manteca Que verga boludo Bajo el set capre Buenas noches Amigo Coleada dura El R3 Si 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 Sacé War Recorder El juego Al final La versión china De PC Ya por fin Descanso De ese juego Concedí el War Recorder De esa categoría La que Grindeaba mucho Hermano What the fuck Vaya 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 Pero si Se gripo Ojalá La gripo Esto Ganche Gripo Y Goren Nick 22 Goren 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 Me tiene que perder Con el brazo derecho El bicho Este Córrase Goren Goren Ahí va Este grande eje Bueno brazo derecho Y que arme dos golpes Con ese brazo Para matar a Heather Para la muerte rápida Y más RNG F Es RNG Esta parte No depende de vos Depende del bicho Este de mierda No original No tengo soldinis Me gustaría Conseguir lo original Pero me gustaría Original La versión china La que dice Spirman La que runeo Me gustaría Original De esa versión La chingosa Plasticosa ¿Qué más RNG De vuelta A la puta Madre Man Fuck Uh Ni idea Cuánto debe estar El año pasado Creo que andaba Como por los Doscientos Trescientos Capaz Por ahí Usado Y no Más caro Todavía Si puede ser No intro Esa categoría Sin cura O sea Lo así Retter remake En inferno También El retter remake Tiene esa categoría No intro Te equipas Toda la parte Cuando el nemesis Persiga a Jill En el apartamento Y toda la intro De los juegos Medio lento O sea Podría arrancar Acá la run Básicamente Se tiene el timer De cero ahí Y listo Lo vimos Pero eso depende Tenía que hacerlo Categoría Todo Tenía que haber Una votación Lo más probable También en la página El tema es que Está re Está muerto La tabla Nomás lo runé a Jill Y lo voy a record Este juego Está re morido No lo runé a nadie Sería muy XD Que nomás votemos Yo y el World Record Nadie más Sería muy XD Boludo Eh boludo Eso está Fua Impactante Sí Lamentos La que trata De los ventiladores Van de cosa Vamos a decir Fue una de Jill Forbidden Uh Se olvidate Los juegos de cartas Son lo que más Energía tienen El tema De la mezcla Y lo que te puede Tocar cuando Sacás una carta ¿Viste? Todo eso Se olvidate Igual si te gusta Ler en Jill Lo de menos Si el juego te gusta Bueno 98 98 10 Nada mal Ah vale Ah vale Ah vale Miguel 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 Como en el chico Que me han hecho Si te muco De los créditos Te muco Te muco Va a ser Como gordito Vos Ramiro Si El truco Tiene RNG De hecho El truco Tiene RNG Viste Que loco Pensar que Todos los juegos De cartas Son azar O sea Todos tienen RNG Aquí lo caso Aquí lo caso Nada mal Nada mal Messi Messi Me sirve Me sirve Me sirve Ay no me la contes Hermano Lo que es Ok 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 Nada mal Nada mal Yo sé que me trolleaban Buenas noches Te voy a sacar Los tres Solo con reinicio No No lo jugué Curses Silent Hill Tampoco vi nada Del juego La verdad que no me No despertó Mi interés No tengo mucha fe Con Silent Hill Con los juegos nuevos Que saquen No me fío De Konami Nomás veré La película Por los memes La nueva película De Silent Hill Cuando la saquen Para ver que tal Pero los juegos No tengo fe Con los juegos Y Silent Hill Los remakes No más espero Que sea runeable No tengo Ni un tipo de fe Con Konami Lo que tengo fe Es que venan La saga Venan los derechos Con alguna empresa Que quiera hacer Que haga remakes Y le ponga voluntad Pero Konami No Todo lo que sea De Konami De Silent Hill No voy a ver nada Porque va a ser malo Tengo La certeza De que será malo No confío en nada No confío en Konami Es una empresa de mierda Una empresa vendida Guaneju ¿Tú eres amigo? ¿Tú eres de Nueva Zelanda? ¿Tú eres de Nueva Zelanda? Buenas noches ¿Tú eres amigo? ¿What the fuck? Si se me quiché Todo el lore que le metieron Si me pagan Los de Konami Para que hable bien De una Sí Con mis altas empresas Voy a decir Sí, obvio ¿Sabes qué? Re vendido No, no vi nada Amigo De youtubers mexicanos Te hablando de Silent Hill No, no vi nada Simplemente lo que pienso De Konami como empresa De videojuegos No me fío de nada Ojalá que me cierren el orto Que sea un juegazo Silent Hill 2 No solamente sea ordenable Que sea un juegazo Silent Hill 2 remake Que sacan más remakes Si sean todos juegazos Y que sean otros Silent Hill Sea muy bueno Y me cierren el orto De una Perfecto Pero de momento Por cómo viene la cosa No me fío No me fío De God Nami De Pachinko Nami Exacto A ver Usando por favor Que me voy a rendir Cabeza de pija Este boludo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Chito Chito Coba noch Perdí un poco Porque el disparo Fue un El primer disparo Lo arre Nice One piece Vamos perrito Vamos perrito Chicos Juegue Silent Hill 2 Remake Juegazo Igual estará bueno Porque es Silent Hill 2 Remake Silent Hill 2 Tendrá algo bueno Seguramente Algo bueno Va a tener que tener Algo bueno Tendrá que tener El remake Vamos perrito Vamos perrito Vamos perrito Vamos perrito Vamos perrito Vamos perrito Una velita Para que agarre bien El cascadores Es la pelotuda Esta Me trollé La boluda De Heather Por favor Boluda Boluda Por favor Boluda Boluda Por favor Boluda Gracias Perro 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 Salí de ahí Perro Chito Bien Boluda Bien Bien boluda Bien boluda Bien Bien Eso Eso Boluda Bien Por fin Agarra la boluda Man ¿Pero? ¿Habes una referencia A una película La estación? Oh ni idea Me voy a preguntarle a la boluda Incapaz a ver ella ¿Cuál es león? León León Cuál Cuál es la noche León ¿Cuál es la noche ¿Cuál es la noche en vivo? ¿El sultán en la luz en la oscuridad? Hijo de puta ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? Se buñó ESE Ya sabes que fuiste Pres Ese piqueo esta vez Uy sale pebé Esto es pebé de hecho Esto es pebé Esto es pebé Nice Uy su kid Su kid Puuu Nada mal A ver si Llevan soporte de vuelta Manteca Mantecoso Mantecoso Estrella van Ven que el cae de bandera Que van el flash al toque Paniquean boludo Paniquean mal Olvídate La psicológica Los redes Destabiliza La psicológica Casi me pega de vuelta Hermano Holy shit Está bueno que Que haga eso Pero bueno Mientras no me pegue Todo bien Que buen pace Que buen pace Que buen pace Refieres a Shop Ah Eso me contaba Woodin Si Que Sunny Hill Se inspiró mucho En esa película Cheek of Slater La vimos Y Zarpado Impactante La escalera de Jacob Si O Space Lake Buenas noches amigo Todo bien Buenas de pebé esta noche Que se haga el buen tiempo Una vez Ojo Nice Casi Y un poco de Sunny Hill 3 Yo la vi Pero no Me sonaban los screamers Que había En la película P6 En Play 2 También lo conociste En PC Creo El P6 Está para PC También El juego Uy Casi La concha De tu madre El juego Fuck Estoy que me pegaba My mate Mmm En cada Por un lugar No tiene la puerta Cerrada Con candado Ya viene el nombre Del metro También Casi Casi Oh, man Había más Tamsay, pero bueno Che, che Nada mal Ah, me acuerdo de esa escena, boludo Sí, el chabón como que Alucinaba Con el dengue, posta que llegás como a alucinar, boludo De tanta fiebre Cuando andás durmiendo O son unas cosas muy raras Me pasó, boludo Las primeras noches de dengue fueron horribles Re feo, boludo Horrible Horrible Sí, re feo, boludo ¿Sabes qué sale? Sale el Resin 9, boludo Sale el Resin 9 Joder Ups Venga, venga Prisma de Coso Paceman de Coso La última vez que me gripaba así feo, amigo Fue como en 2019 Me agarró una gripe muy fea también Horrible, sí Guasmax Amigo Paceman de Coso Y con el Tamsay que tengo más adelante Es Jojo Un pace bonito Pace muy bueno Vamos perrito, vamos perrito Pace Messi Vamos perro, vamos perro Vamos perra Mejor pace no es Mejor pace No, no es Pero He tenido otro que fue mejor una vez He tenido mejores Pero este no está nada mal No está nada mal No está nada mal Gracias por ver el video. 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 Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches, bro. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ahem! que trigger de mierda trigger un poco mugre pero bocerdán buenas noches amigo como anoche gracias por suerte Hernán Messi los rams vienen muy bien este país viene muy bien muy mantechoso nada mal ay la concha de tu madre man como anoche holy shit bro holy smokes ay ay chabón que locura man eso vamos perrito vamos perrito corre hija de puta casi boludo casi me pego nice que buen base holy shit vamos perrito por fin me subo al pony hermano por fin me subo al fucking pony bro era hora ya 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 era hora man ya era la puta hora bro una manteca brother vamos perrito vamos perrito ya era hora man ya era hora man la puta hora salga un frito ya de tu madre por fin boludo bueno a rezar porque el misionero no me trolea que salga buena de la pelea vamos perrito vamos perrito no 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 lees No, man Loco, venía volando, hermano La concha de tu madre Se levantó el gorro, hijo de mil Puta Mierda, man ¿Cómo se le vas a levantar así, hermano? La puta madre Sigamos ¿Por qué se levanta? Le pegué bien, boludo Hice todo bien y se levanta igual Este jefe cuando lo tirás al suelo Y le disparás Te das dos escopetazos en el suelo Le di uno en el suelo y se levantó Cuando pasa eso es mal RNG A veces tiene un poco más de vida Se RNG la vida del jefe Otra un poco más de vida y se levanta Y no se muere El pegué y todos los perdidones La escopeta y aún así El forro se levantó El bicho de mierda Le dice todo bien, boludo Todo bien y se levanta Qué jefe del orto, hermano Qué jefe del orto, boludo Le dio toda la escopeta En toda la boca le di Y se pija al gorro Dice Tía cinco segundos ahí Me ponía menos ocho, boludo Ché, tu madre Ocho segundos Era para estar menos ocho, boludo Ocho segundos ahí ¿Y el orto? Son las 3. 3, 3, ¿y por ahí? Está bien. Entrada estúpida, ¡Dios! ¡Ja, ja! ¿Qué juego de mierda, boludo? ¿Qué jueguito de mierda? ¡Chau de tu madre! No se puede estar tan meado, boludo, en este juego, boludo. No se puede estar tan meado. No quiero hacer las cosas bien y sale todo como el orto, boludo. ¡Chau de tu madre! ¡Juego de mierda! ¡Es que lo entro! ¡Entra la estúpida! ¡Qué apetecible estaba para iniciar, boludo! Después de esta mierda. ¡Corre, hija de puta! 31, 57. ¿Lo agarre? Ok. ¡Chau de tu madre! No, no. No, no. No. Sí, tiene categoría con glitch Te llama QSQL Esta es no QSQL Básicamente los glitches salen de Los quicksaves y quickloads del juego Ah, qué juego de mierda, hola Qué bronca medio eso, qué bronca medio Todo como el orto, hermano Todo como el reverendo orto ese juego Vamos, Angel Andrés Bueno, chifro No sé, amigo Tengo que ver el tamaño, sí Sí, el juego es una pija En fin El juego es una rebenda pija Perdí picando los objetos después del puzzle de la hora Se fue toda la mierda Este juego es una recón de remil pija Qué juego, hijo de remil puta Tuve que dejó la munición, boludo Capaz podía seguir Vamos, perrito Vamos, perrito Guacanaduk El dogpog Lo de remil pija Entra, estúpida Entra, la concha de tu prima Oh, la puta madre Casi me pega, man Este me dio otro león La gran pasada Oye, acá en verde Me hizo eso, boludo Me tiró a la mierda Qué juguito asqueroso, eh No te joder, man Es justamente eso ¿Te tiene ese slurper ahí? ¿Ese slurp? Es muy troll, man Nunca te rompe los huevos Y me jodí a mí ¿Qué? Chaito, man Chaito, man Chaito, man Chaito, man Se puede seguir igual Así o para practicar No sé Vos necro Necroticor Saludos bro Buenas noches amigo Un saludo bro Con invoker Como anoche No pensé era bueno pero se fue la mierda Pasaron un montón de porquerías De cosas un look Voy a seguir para ver Cómo sale la pelea con Ales Ahí en el parque a ver qué onda Capaz se puede remontar De paso testeo el thumbs up Del final del juego Para ver qué tal Al suelo policía El cover no amigo Genial Infecte en Mushroom El cover No solamente escuché La versión original Del tema este Temo caso este Temo quien Dale perro boludo Esta run era para estar menos 10 boludo Literalmente era para estar menos 10 acá boludo Increíble Increíble Son tarde Son tarde Cierra lo que pasa y delay Un poco de delay Fuera perro Fuera perro Como noche ¿Por qué onda esto? El parque Wow, me tocó un arranque Increíble Elden Ring, no sé amigo Un par de juegos pendientes para jugar Bouty Pero algún día podría ser Igual voy a avisar cuando lo haga De momento no sé cuándo Arrancarlo Tengo planeado otros juegos casuales también para jugar Antes del Elden Ring No What the f... Ah, mala mía Sí, juegazo el Light of P Juegazo Me lo pasé... Creo que lo jugué en septiembre ¿Qué fue que lo jugué? ¿No? ¿En octubre por ahí? ¿Noviembre? Juegazo, boludo El Light of P La mentira es del Pinocho ¿Qué es eso, boludo? What the f... Man ¿Qué es eso? ¿La mentira es del Pinocho? ¿No? New Man Plus 2 Yo me olvidé de probar eso No probé en ningún Sol El New Man Plus La gran dificultad Algo así, ¿no? Los juegos gratis de Epic Casi nunca No más los que me interesan Si hay uno que me interesa Sí, lo hago Ahora que me enteré El hackeo de Epic ¿Viste? Bah, no, de Epic no Fue del Apex Por las dudas Saqué el cliente de Epic Lo... 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 Si instalé Pero si hay uno que me interesa Podría... Hacerlo y reclamar El... El juego Oh, la puta madre I have to... Just a prank, bro Y choose a prank, bro I wanted to scare you That's all The truth is Only one person died By suicide That Danny A quiet young man But quite... Termino de estar ran Y hago una pausa para los mates Voy a poner algo para los mates Después de estar ran So eager His hometown Is New Orleans New Orleans So please This place is just falling apart También voy a practicar el misionero, boludo Misionero La parte del hospital tal Que manqué Porque no puede ser, boludo No puede ser No puede ser, boludo Qué bronca me da, boludo Manqué así Miren que lo practiqué Y sale como el orto También loco un cariño Libresito de... De Rosela Es una bebida Algo eso, amigo Y sale ¿Cuál hizo Murdo? ¿Qué onda? ¿Qué sería? A ver ¿Cuál tercernal de misiones? Ah, miren Manteca Manteca ¿Coyó las hierbas mate? Fuá Arrepiola, boludo No me he probado un licor Justo a... Como al lemon pie Al limón Estaba muy bueno, boludo Muy dulce Tengo que borrar este juego La mierda No puedo borrar Si un man cruza Buenas apps Buenas ro Pepe, pepe, pepe Me show, ¿no? ¿Fue? Parque dos, ¿no? Me show una, boludo ¿Fue? Me desblo de busín ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo ese stream? Che, che Igual la run estaba muerta ¿Qué move, man? Fuck Condo azul Buenas noches, amigo Llegando por correr O sea, un licor de hierba mate Buenísimo, boludo Me va a estar muy bueno, boludo Me encantaría probarlo Hola, Valen Buenas noches No, Starra murió Venía volando Y me tocó un misionero de mierda El hospital, jeje Y bueno, se fue todo al carajo Tengo un pace para estar menos ocho Y de repente lo perdí todo ¿Entra esto? ¿Está bien? Solo era adicto Capaz Who knows ¿Hay licor de llamanote? ¿Es lo que me cuenta el Murdock? Hay uno de licor artesanal De mate Of revistov Conoche ¿Verdad? 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 Creo Si no, con todo El Arran muere Una mierda esta No, con todo Está bien Fue un poco mugre Pero bueno ¿Te gustó la yerba en serio? ¿Y está bastante bueno? Oh, boludo Seguro, ¿eh? Debe estar muy bueno Sí, esperar que baje Y le meto ese escupetazo Y cuando interactúa Hace pausa del reloj Por eso interactúo Para no perder tiempo En el reloj En el timer No peor No peor ¿La pelotudo o yo? ¿De tu hermana, boludo? Dios, la concha de tu madre Ay, ay, ay En fin ¿De tu hermana, boludo? Para abajo, estúpida Y goldé la concha de tu madre Nah Ah, que falo, boludo Sí, fue muy falopa Sí, me enteré, bauti Que solamente goles de cabaña Están admitiendo goles el amigo Qué loco, ¿no? Falopa Falopa Pará, pelado Pelado Pará Arriba Le fallé el cálculo Le fallé la mierda de esa LOL Casi El RNG de los pasos Ok, me dio buena RNG ahora Después de jugar el RNG de los pasos What the fuck What the fuck, hermano? ¿Es un movimiento? ¿Es un movimiento? ¿Es una reasons inviable? ¿Es un movimiento inviable? ¿Es unaflowing fin? ¿Es unaמה infin Un movimiento inviable ¿Es un movimiento inviable No hay nada que hacer acá? No hay nada que hacer Una mugre eso ¿Y ahora? ¿Qué por el cholo de los pasos? A ver que anda Yolo, 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 yolo ¡Ay, la concha de tu prima! No, sale como el horto de el yolo ese ¿Qué es que? Ah, buah ¿Se decepcionó el Resident Evil Relation? ¿Se decepcionó? Sí, lo jugué todavía No sé qué tal estará ¿Qué? De frente a mi cara Andate a la concha de tu madre Que falo para este juego, boludo ¿El espíritu del lore locturotado vino a vengarse por volarnos de él? Ah, lo de ayer decías, mía Ah, sí Lo que contaba el sincora que se le electrocutó el lore, boludo Hijo de puta ¿Cómo me reí de eso, boludo? ¿Qué hora muere, man? Qué hijo de puta No, nunca lo jugué, siempre Nunca jugué ningún T.D. Space ¡Oye, oye! Me encuera, oye No sé qué onda, man ¿Qué le pasa a este bicho de mierda? Juegazos Sí, me dicen que están buenos Pero Cuando que iba a jugarlo en la Play 3 con la pirateé Me re peoraba la Play Agarró artifacts Y jeje A ver, otra cosa No, eh De la, boludo Está mugre Tengo Game Pass No, no uso Game Pass Igual pasa que Juego casual Que si nunca juego casual Ahí está el tema Ah, bueno ¡Mam, perrito, mam, perrito! ¿Qué amo? ¿Se comió el nombre de japonés Los ratas? ¿O se oye el de Space Remake? Dice que es muy parecido Al... Al original Pero con mejores gráficos Lo que no parece un Remake Parece más bien un Remaster Que Remake Ah, el Cuarzo, sí Bien, Plus Deja bloquear el golpe en rojo ¡Wow! Está muy opeo, boludo O sea, cuando te hace un ataque crítico El enemigo El golpe fuerte Que es inesquivable ¿Después bloquear eso? ¡Wow! Torre la postura ese Pero lo queda claro Igual sí Sus golpes son re fuertes Si tenés para bloquear eso Olvídate Te facilita mucho Las peleas Porque si tenés re jodido ¿Cómo te hacen eso? Hay jefes que son re jodidos Cuando hacen ese ataque Con el golpe así en rojo ¡Bastinger! ¡Uh, la próxima semana! ¡Vamos en sábado, amigo! ¡Chichy! ¿Qué? me agresa el motel que aparece el perro ese el cañiche que sale volando para que fuese amiguré man por qué también lo soy el peor es el de spacer 3 igual son tres juegos olvídate uno tiene que ser malo son tres juegos uno tiene que ser malo boludo o sea hay un juego que tiene que ser malo boludo si no imposible que ande que pecs si no que pecs son todos buenísimos chinchu de mierda vea lo que le perdes por esa boludez man increíble anda a cagar el juego no como el recincuro 12 94 Vámonos. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, man? ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Bueno Javier, buenas noches amigo. Como eso, tranqui. Un poco salado, pero tranqui. Dentro de todo. En buen pace. Me tomo un descansito, Javi. Descansito amigo. Ok, no te pelea. Volvemos. Dale descansito al fin de... Nada mal. Cheito. Forever. My man, 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 man. Bravo, en serio. Voy a volver. Descanso no iba a jugar a nada, no. Voy a tomar el lado de Menta Granizada. Eso va a ser mi descanso. Tomar el lado de Menta Granizada de Grido. Grido, tentación, Menta Granizada. Descansar, no jugar a nada. Cero espirran, cero jueguito. Descanso nomás. Pues yo en serio. ... Vamos a volver. Bueno, amigos, cabros. Good, good take, bros. No, no juego nada casual Nomás runeo Y todo lo que ven jugar casual lo hago en stream Cheto Alto país Está bien, no sé Nada mal ¿Qué pasó? Con el invoker Ah, por los timeouts, dicen Cheto Vamos más lejos Humanoche es amigo Humanoche Vamos perrito, vamos perrito Déjenlo, soy un mod que usa la espada Que usa la espada fue Que gusta el juego y pone timeout Banco, banco Un poquito de quilombo no viene mal Un poquito de quilombo no viene mal Uno, dos, tres, cuatro Ah, guarda No sirve Hubiera choleado, boludo Hubiera perdido un poco menos Vigente a la federal Perdiste press La reputa madre Yo también perdí, press Yo también perdí, amigo No, no era No fue, no era la partida, boludo No era la señal Venía volando y perdí un super pace Perdí Perdí un super pace Muy bloque Venía volando y ¡pum! Me bajaron del pony Muy salado Eh, la chuta La chuta, los canas Bien Bien No, 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 no Rati Los Rati Los Azules Los Azules Pero déjalo, déjalo invoker, pobre invoker, déjalo Ya fue Subo invoker, volví invoker Te perdonamos Va, te perdono yo, fue La re concha de tu hermana, perro Fuck Dale, man Ah, qué cojo de mierda, man Existir como tal existe invoker El juego sí existe, pero es una mierda Y curiosamente vendió una banda ese juego de mierda, pero sí Existe, no me gusta Tendré que jugarlo, pasarlo completo para volver a opinar que es una mierda Convalidar que es una mierda el juego, pero no sé si podría Bro, qué pasa con este juego, man Ay, la puta madre Porque sale todo como el orto Todo como el orto A ver, la re concha de su madre A ver, la re concha de su madre, qué pasa acá Qué pasa acá, la re concha re puta de sus madres Qué bichos de mierda, viejo Qué sos, bicho Qué es lo que sos Explícame qué sos porque no entiendo Qué sos, bicho Tocá de acá a la concha de tu hermana Qué me pegás, hijo de remil, puta Qué sos, bicho Qué sos Qué sos Puta madre No me digas a hacer eso, boludo Quitos de mierda No sé, es divertido para jugar con un amigo Pero es lentísimo el juego Lento No lo juego el Dark Souls igual Aparte es imposible que haces eso, boludo Es un juegazo Dark Souls Es un juegazo, boludo Tampoco mierda, pero es un gusto Mira, ahí tuvo desarrollo de personaje el invoker Desarrollo de personaje Puedo ir a respetar tu opinión Ahí está, ahí puedo ir a respetar tu opinión Mira, no te he tirado Time Out Ah, si es The Space Ah, entendí Dark Souls, boludo No es The Space ni puta idea Nunca lo jugué Igual por lo que dicen Debe estar bueno Según lo que dicen Sí, flashea Dark Souls Malo mía, malo mía El mote del perro Sale ahí Volando el Huawei Estoy seguro que ese perro nunca lo Use ese mote, boludo No sé por qué apareció aquí el mote Ni idea Tienen como disuas de juego El pedo Dale, procede Moker Proceda Ah, whatever Ah, whatever Chí, chí Un poquito de mierda, boludo Respañan varios No sé qué onda La humedad ¿Qué pasó, boludo? La lluvia el otro día GTA Oh, Rayman Qué juegazo, boludo Yo era muy fan del Rayman 2, boludo ¿Te crees de Escape? ¿El de Play 1? No estaba con doblaje en español Qué juegazo, boludo El único Rayman que juega El 2 Qué juegazo, boludo Qué manera de viciarlo ese Rayman Qué juegazo, brother Tendría que abrir el Spirran, boludo Sí, te la hace Escape Eso tienes Juegazo, boludo Encima en Play 1 Estaba en español Estaba muy bueno Me acuerdo que hay partes Que se me hacen re complicadas Del juego Otro jueguito Salen Bomber De Play 1 es ¿Sabes que ni me suena Hidro? ¿Me mataste? ¿Qué caso? ¿Me electrocutaste, perrito? ¿Me filmaste, perrito? ¿Me filmaste, perrito? ¿Cómo se mira Hidro el gobierno de Xbox divino? ¿Ok? No. ¿Qué es eso? ¿Me?! ¿Quién sabe que no? ¿GUOLO! ¿Quién sabe que no? que volaba, que lo controlabas con control remoto y ahí lo borra la mierda llegué hasta esa misión y ahí lo dejé si llegué gordo hiciste el o beso lo dejaste no puede ser parkour, porque estaba gordo chique chique buenas redfield, buenas noches amigo si llegué gordo es el mejor amigo, porque? guay si llegué gordo es el mejor amigo, porque? guay 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 Antes de que lo realicen Steam Está barato 300 pesos por ahí Algunos dicen que está bueno El 4 GTA 4 Otro que está Malazo Muy variado Las opiniones Es como el Dark Souls 2 Los GTA Póndele Quizás Por qué es eso R belo 05 84 Perez Perito Món perrito Món perrito Món perrito Món perrito Món perrito Món perrito Món perro Al próximo Món perro Món perro Oh 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 Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¿Estás de zombie? No, no lo conozco amigo, para los juegos Ni puta idea ¡Me mataste, hijasso! ¡Me mataste, hijasso! ¡Más muerto! ¡Te mando y te des, amigo! Nada mal ¿El zombie contagias a la ciudad? Ah, no Guarda, 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 nice Es el extremo europeo Ah, para PC de Xbox Chichi Fuck Nada mal Sí, tuve un país muy bueno, murió en el... Misionero Va, murió en el hospital Yo tuve dos runs que murieron en el hospital Dos La mierda Muy F, boludo, muy chichi No sé con ese gold, boludo Mamita querida, ¿eh? Holy shit ese gold, amigo Mira, los juegos de antes de los viejos, hay una banda de juegazos, boludo De joyitas También en el negocio hay una banda de juegazos, así, ocultos ¿Cómo los juegos de antes de los viejos? ¡Uh, qué juegazo, hermano! Holy shit Holy smokes Oh, man, ¿en serio? ¿Me trabé? ¡Bah! 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 Debajo O si golpean, no sé, una pared o algo así Y es el juego, en realidad Rey troll Otro pace Qué buen pace, boludo Menudo subida del pony, tío Menudo subida del pony, tío Mmm, te voy a quitar a tu casa, boludo Ah, returbía Creepy Sí, me acuerdo, sin cura Yo no llegué a... Lo vi muy poco ese programa Porque era por cable y cuando iba lo de mi abuelo lo miraba A veces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Despertá, imbécil! ¡Despertá, estúpido! ¡Murió, boludo! No, la conch Chai, tu madre Dale, man, la puta que te parió Qué mugre de juego, man Cabeza de pija Me tiró un picasso en la cara, la boludo esta, mirá La dormí con el picasso que le tiró Le tiró un picasso y la durmió, boludo Qué onda, la puta madre, man Cabeza de poronga, boludo Alto Pacer, boludo Chai, tu madre, juego Qué bufado que estoy, bro Tremendo Tremendo Tengo un picasso en la mejilla Impactante Miran, narcolepsia No sé qué pasa en este juego Pero Heather cuando se cae La tiran a la mierda Muere, boludo Parece que es como una muerte, parece No se levanta más la boluda No se levanta más la boluda Quiero ver No, 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 no Si no, 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 no Lo único bueno es que el trigger de la pinza no lo erro más Después lo demás de este juego es la misma mierda Sigue siendo la misma mierda La misma mierda sigue siendo esto ¿No hubiesen lluvia para mañana? Uy, boludo ¿Mucha lluvia? ¿Tipo como el otro día? Qué cagada, ¿eh? Viste que bajó el riesgo país Datazo Eso como afecta a mi espirran Como afecta a la hija de puta Está creando un pijazo en la cara y se cae y se desmaya Como afecta a mi espirran En que me afecta a mi el espirran Pero igual si lo vi Lo vi eso Y esto Tenme que el banco central compró una banda de reservas Ayer Como salimos Como anoche Como anoche Ah 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 Que se vea la diferencia entre eucariota y procariota en el espirran Nada amigo La biología es irrelevante para el espirran Biología para el espirran Al pedo boludo También uno rico país Mejor el rengé Cheito Cheito Creo que fue ayer compré una banda de reservas 400 millones Y 470 y pico de millones Por ahí Y eso que afecta Que norma La que me vende pan 2000 el kilo Baja el precio Está recarriendo la norma Boludo 2000 pesos te cobran el kilo de pan Sin cura Wow, boludo. Salado. ¡Batería! 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 Es otra cosa, hermano. ¡La puta madre! ¡Fuck! Doña Norma, boludo. ¡Batería! ¡Batería! Sí. Eso dice en Voughty. Mundo abierto. Tocará... Dejar de ser miembro de Capcom. Buah. Bueno, esperamos que está bueno, qué sé yo. Esperamos que está bueno. Se me cortó la luz en el stream. Me pasó pocas veces. Se me cortó la luz. Pero, por suerte, los cortes, las veces que se me cortó en stream, duró poco el corte. Poner que duró cinco minutos, nada. Era un corte que no duraba nada. Por suerte. Lo van a liar parda. Puede salir muy bien, muy bien o muy mal. Oh, fuck. ¿Se cayó la cara? No, amigo. A ver, mis vecinos también gritan, igual. ¿Qué de yo? Tengo una vecina loca que medio que grita a veces. Se pone a gritar. ¿Qué de yo? Mi denuncia le meto a la contradenuncia, viste. Por loca. Le meto a contradenuncia por loca la vecina. La vecina también grita. Esa es mi defensa. ¿Vos te dejás de que yo grito? Vos también gritas. ¿Y vos qué? ¿Vos qué loca de mierda? Fin. Che, che. Vamos, perrito. ¡Vamos, perrito! 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 Ahora, ¿en serio? El botón del costado se pone muy lento, boludo. Lo tipea muy lento. Si no le das bien en el centro del botón... ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! Tendrá que hacerse sin cura el audio ese. ¿Me electrocutó a este perrito? De una. ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, perrito! Es un temazo este. Temazo. El puto himno de Metal Gear. El puto himno de Metal Gear. ¡Vamos, perrito! ¿No es así? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos, perrito! ¡Qué imbécil! Erró el trigger. O sea, fui a agarrar las nueces y seguí a largo como un pelotudo. ¡Qué genio, boludo! ¡Nah! Está para que le borre la mierda. Está para que le borre la mierda. ¡Chichi! Mañana no aprendo sin cura. Mañana pasado no aprendo, amigo. ¡Apa! Ape ensar monta. Yo Metal Gear Solid 3 lo recuerdo como un juegazo Juegazo cine, boludo Junté a Metal Gear Solid 4 El puto cine Nunca han hecho peli de Metal Gear Solid Creo que no hay No, en película de Metal Gear no hay nada Pero tampoco hace falta, claro Porque ya el juego de por si es cine, boludo El juego solo es cine Podrían, pero para qué, ¿no? Guay Es puro cine Y en caso que lo hagan, que esté ahí Supervisando a Kojima, ¿viste? Que esté el loco este El Kojima Yo creo que te recomiendo para... Así que se cae todo Ah, que me recomienda a mí ¿Cuál podría ser? A ver ¿Cuál podría ser? Outlast Eso da mucho miedo El Outlast En serio No, fuck R3 Gol Entrada estúpida La concha de tu madre Heather Fuck Man Uy, esa porrata de mierda Los triggers falopas que tiene el juego Mamet Project 0 Había uno de Play 2 Que... De terror Que me habían recomendado para jugar Que no jugué nunca Eh... No creo el nombre Sirena Mmm... Sirena Así Pe-pum, 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 pe-pum Pe-pe-pe-pum, pe-pum, pe-pum, pe-pem, pe-pum, pe-pum, pe-pem, pe-pem, pe-pum, pe-pem, pe-pum, pe-pem, pe-pem Pe-pum, pe-pem... Bueno, pero se ha quemado Hmm... No se, Rick Creo que era Pokémon Rojo Fuego, creo El Pokémon ese que salía del pueblo de la banda El Creepypasta, ¿no? El Creepypasta que decían que la música Hacía algo, no sé qué Ocasionaba algo la música del pueblo de la banda Amnesia, uh, Amnesia me da un re cagazo a mí, guachi El Amnesia me da un re cagazo a mí, boludo No sé si lo pueda jugar la Amnesia Chee, chee Chee, que parío No, no lo jugué, Juanca Visage, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La reputa madre Justo con el peso bueno Juego de terror chino, Cindy No, pinta que son re guisarros, boludo Juego de terror chinos Estar o chulado, de aguda por ciento Como noche Eh, ochenta No, treinta y ocho Treinta y ocho Noventa y dos Ah Por ahí No, pido que masquilla a los muertos Qué buena temática para un juego de terror, eh La verdad que bastante buena temática, eh ¿Te fijas la Switch? ¿Es llorado? Vanache Qué vale, amigo Good choice Chalta idea, eh O sea, hacer un juego de terror así Basado en eso Los que maquillan los fiámeres Para los funerales, todo eso Interesante Palopa La puta madre Qué flaca Qué flaca troll Todo es un pt, wannabe Sí Yo la verdad que el juego de terror no jugué nada No jugué a un pingo No he jugado a un pingo El último que jugué que me habían preguntado el otro día Eh, fue el canin, boludo Jejeje El juego este del pupi El juego indie este de terror De los perros El canin Falta el frame no lo jugué Podría jugar ese Un poquito de terror No, lloró para nada, amigo Reinsolation No me gustan los juegos de ciclo Los odio Hice el esfuerzo con Metal Gear Porque me gusta Metal Gear Pero los juegos de ciclo No me gustan estos Estar escondiéndome Todo eso No me gusta No me gusta el ciclo para nada Lo odio Prefiero reiniciar acá Este juego de mierda A que me obliguen a esconderme Para que no me vean Bleh Gordito come pancho Paso, bro Hermano La puta madre El juego Pero me contaron Que tenía Este La Como una guía El alien Que aprendía Según lo que vos hacías Copado eso Que lástima que no No quiero esconderse Eso de esconderme Y todo eso Alta paja, boludo No me gusta eso En los juegos Por eso otra cosa Hermano Por una mano Cambia de la concha De tu madre Porra Había un alien clásico Que me había dicho El mood De ruinearlo Uno de Megadrive Creo que era De SEGA Un poco lento Bueno, está bien Pero nunca jugué Ningún alien Los alien No jugué Ninguno Como se nota Que soy un gordito De RPG, boludo Un gordo De RPG Solo un juego De RPG Nomás Puro Final Fantasy ¿Qué? Whatever Voy a decir De Gens Y van a ver Esperan Del Origins Si yo lo runeo No, yo no lo runeo Pero el juego Si tienes Peque ron Del juego Yo nomás runeé Salen Hill 3 Y el 4 Solamente No, yo no lo runeo Bienvenido Medio pelo ¿Te gustan los RPGs a vos? Vas a ser los RPGs Son medio particular Si no te gustan Ya está A mí me gusta mucho De chico El combate por turnos Me encantaba Ese tema de juego Combate por turno Manteca Era muy fan El Final Fantasy VII Olvídate Era buenísimo Era Godínez O el 9 también 58 93 Manteca ¿Valdur Gate? Y tendría que probarlo Pero el tema es que Es un juego online ¿No? O sea Yo creo que me rompe Una re guiciada Y No sé Oh Oh Caminache Caminache Chalto Pace Este Pace es muy bueno Este Pace es muy mantecoso Este coso Olvidáfter Olvidáfter Casi Casi me trollean Casi me trollean Ahí Un poco de timelos Porque me Digo en colisión Dos locos Ah Mal Tito Igual de RPG Me faltó jugar Kano Trigger No lo pude jugar nunca Me faltó Me faltó ese No No hubo Pebé en vivo Pebé no hubo Pasaron cosas Estuvo al Top Pace Y murió En el hospital Otra vez Mantengo el Pace Mantengo el Pace Mantengo el Pace Verde Verde Si Por fin Verde Por fin Verde acá Hijo de mil Pota Ah Polivius Así Sin cura Las del Polivius De ese juego El Polivius ¿Por qué no entró Hermano What the fuck Eh La concha De tu herman Ay Estoy volando Estaba volando Hermano Y me tiras Puta madre Esto es juego Me hace mal Boludo Ay Que juego Mugre Man Que ver La concha Es tu madre No Ah Ah Que te parió Mikami Vamos perrito Vamos perrito Puta madre Bueno, saben que lo lindo es que no ronemos nada mañana Mañana no ronemos Así que bueno, hermoso Hermoso donde hay que ver este juego Nada de Spiderman Por unos días Hermoso Qué bello Buenas noches, ¿están vivo? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? Disfrutando este videojuego Tengo como una ron muere en un super pace Por una falopea de un trigger O sea, amigo, estuve organizando vips El tuyo caducó, José F Caducó, amigo Había una fecha inscripta que decía Vence cuando Mati se lo curra Listo, fin Lo que no lo saben, el VIP tiene un contrato interno en realidad Letra chiquitita dice Este VIP vence cuando a Mati se le cante el forro de los huevos Cuando se le cante el forro de los huevos a Mati El VIP vence Y ahí, bueno, ahí está Puede vencer el VIP El tema es que, bueno, pasa que no hay slots Pasa eso, amigo Así que jeje ¿Me habías rogado? Creo que te lo di en 2021 Ya ni me acuerdo, amigo Creo que te lo di en 2021 por ahí a vos Ya ni me acuerdo La verdad Pero puede ser, sí Puede ser Puede ser, puede ser Puede ser Buenas noches, amigo Y gracias, bro Va a ser un gusto para mí Si saco un buen pez Y la run no muere Eso sería un gusto para mí Dale, José Gracias por el caso, bro Messi Un episodio de Pokémon Que ha pasado eso Ataques epilépticos Wow, boludo Turbio Veo este capítulo Un conocido El hermano de tu mejor amigo ¿Y le pasó algo al pibe? ¿Cuándo? Yo creo que he escuchado algo de Pokémon No requerirse sin cura Que decían de un capítulo Que fue como Lo quitaron por eso De ataques epilépticos Igual los creepypastas Jugan mucho con eso, boludo Hablan de que había Capítulos prohibidos Que da ataques de epilepsia Blah, qué sé yo Decían mucho de eso Bien, de Japón Se sintió raro el pibe Pero no llegó a eso ¿Los Simpsons había uno? ¿Puede ser cuando iban a Japón Que se agarraba a los Simpsons? Ah, sí me acuerdo Sí, los creepypastas Se inventan cualquier cosa Le mandan fruta Le mandan fruta, básicamente Yo me acuerdo De un tipo que me los creía Que pensaba que era todo real Como, boludo Como iluso Como ingenuo Igual leía No sé, a los 14 años Leía creepypastas Me lo creía todo, boludo Robachín Lo que está bueno Lo que está bueno de San Andrés Son los creepypastas O la historia De que te podés encontrar En el 100 pies Blah, no sé qué No sé qué cosa El área 51 Uh, el clásico Ese fue mi primer creepypasta El primero que vi El suicidio de Calamardo, boludo Re creepy, boludo La poste de la muñeca De Kitty Pero me acuerdo que quedan todos Que creepypastas Seguían como Todavía eran todos iguales Podían que uno estaba muy triste Se lo veía mal Y siempre Practicaba el corchazo Alguna cosa así Algo raro Pero igual es lo mismo, boludo creepypastas de series populares Con personas que se veían raros Y no sé qué Y hacía de X cosa Y boom Se veía toda la mierda Los medias Son los nuevos creepypastas Los medias ¿Qué sería eso? Los medias Vamos a ver Como dice el nombre O sea Archivos perdidos de algo ¿No? ¿Pero es poste eso O es simplemente como Inventado? Inventan un los medias A base de Como que los creepypastas Que se inventaban todo Los creepypastas de Mio son en Silent Hill 3 La parte esta de mierda Así Esta parte mugre ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué una mujer Le han cosido la boca? Y algo también De Hello Kitty Y otro creepypasta Que decían que Una mina que habían Se acostrado Y la metieron en un muñeco Por eso Sacaron un muñeco De Hello Kitty Y por una mina Que ven Algo medio turbio Es todo re falopa Falopa Farlopa Creo Kitty Era satánico Cada cosa Inventaban de eso Boludos Como robaban Pukehigaru De chiquito ¿Qué te diste cuenta Bauti? De Pukehigaru ¿Qué pasó con esos? ¿Qué pasó con esos? Fuck Ah si Oler Eso si Poco era re La tóxica Boludo Lo re Sería Loco este Algaru Me acuerdo La loquita Dale Videojuego Videojuego Apure 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 ¿Cómo son minas las dos? O sea que uno es min Garun Será un ninja el flaco ese El loquito ese Era un ninja Boludo Uy Las dos eran minas Thank you Hitmiss Oh yeah You hit me lag Chito Boludo Thank you bro Impactante Vamos perrito 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 O sea yo Pukehigaru Lo recuerdo Lo recuerdo Como un dibujito Un dibujito normal No más Claro mujer Imposible 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 Qué buen país Qué buen país Qué buen país 5876 Ojo Vengor ¿Qué tal Vengor Vengor ¿Vengor Vengor Así Bob Esponja, le hicieron gay a Bob Esponja What the fuck, boludo ¿Qué demonios? ¿Siguen sacando capítulos de Bob Esponja? ¿Siguen sacando capítulos de Bob Esponja? ¡Si, soy del autor país amigo! Ferme también ¡Pegis amantecoso! ¿Siguen sacando capítulos de Bob Esponja? ¿No? ¡No, boludo! ¿Por qué metí un dibujito en eso, boludo? ¿Un personaje de un dibujito en eso? The fuck, hermano Bob Toronja, boludo ¿Qué onda, man? Hola, pa Tremendo, amigo ¡Qué buen pez! ¡Oh, me ha goleado, perro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me subo al pony, me subo al pony, me subo al pony, me subo al pony! ¡Gol, gol, 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 gol! Por fin, menos mal, menos mal Chichi Hermoso, sexo puro, sexo puro este pez Sexo puro, boludo ¿Sabes cómo te juego 6 y los gusanos? Te la juego re 6, boludo Limpio el choleo Aseguro la RAM, boludo Las juegos safe, las juegos safe Para disfrutar nomás Para disfrutar el pace Es 51, casi Casi mejor puerta de La Moonstone No estoy bien close ¿Vieron la paja, boludo? Usan mucho eso, la inclusión forzada ¿Vieron lo de Romeo y Julieta, boludo? ¿La vieron a Julieta? ¿A Julieta de Romeo y Julieta? O sea, Romeo va a ser de Spider-Man Y Julieta... XD Hijo de bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Cómelo, beso! Vale, está bien ¡Muy bien! Bueno Semejante de Fesio como Julieta y... Respeto a la comunidad LGBT, Gaby Ale Respeto a la comunidad LGBT, Gaby Ale Respeto te vas baneado Respeto, más respeto, más respeto Hay que ser más inclusive, Gaby Hay que ser más inclusive Bien, buen país Chito ¿Saben que ver la película de Romeo y Julieta? Su reputa madre Yo no También con el señorita Hijazo, boludo No, pero ya pasó ese bando Lo de Perfuls, amigo ¿Te imaginas que contenían lo de Perfuls? Más para tirar eso Lo de Romeo y Julieta Hubiese bancado si era Perfuls ¿Sabés cómo lo bancaba? Pero no Es postiña, boludo Es postiña lo de Romeo y Julieta Está loco de Spiderman y la mina Esa mina Perfecto No, yo no vi la película de Cielo y Julieta Sabía lo del anuncio y todo eso Pero no la vería Me da paja, boludo Me da mucha paja Prefiero que la alarma, no sé Dos horas reiniciando con el closer de mierda En el comienzo del juego Me da más satisfacción que ver la película de Cielo y Julieta La Cielina, boludo Seguramente Seguramente reiniciando dos horas con el closer salí como un infeliz en vez de ver la sirenita no soy capaz de poner un truco nuevo en el juego ¿viste? ¿qué sé yo, boludo? pero esa película da paz aparte es paraguachín o sea ¿por qué tendría que verla? es paraguachín, ¿no? ¿los pibes son les gustó la película? viene ahí, boludo ¿what the f***? hace humor del perro, hermano o sea, fue de pedo ¿qué bonito fue ver Bulls of the Gear? ¿y le gustó la película? por ahora no, Javi por ahora no, Javier lo que pasa es que tengo varios juegos pendientes tengo este R3 FRNG después de este quiero hacer el code de Verónica también y no puedo con todo pero lo voy a seguir del R4 lo seguiré de Juan no te la reconcha remil puta de tu madre el juego me pegó, man la puta madre, man más dos la puta madre ¿cuándo, Alfredito? vos sos el de los videos de YouTube, ¿no? me acuerdo que en 2009 te terminas con mi hermana me acuerdo tu video de los Power Rangers fijaso, boludo así no sé si mi hermana estará en el chat estaba más temprano en el stream lo avisaría mi hermano hola Nati ¿todo bien? ¿sí? ¿todo bien? en el long time pasé un tiempillo mierda eeeh power intern a ver ¿me peguen? ¿me peguen? ¿me peguen? ¿me peguen? ¿me peguen? bueno ahora sí con video atrás con Nati ¿qué hora? a ver ¿cómo tarda que haga esta parte, boludo? decir que el timer se pausa si, te abandonan al frente tremendo si, es el sin cura hasta tiene verificado tiene verificado de Twitch te real, te real, boludo for real, te real oh, fuck oh, fuck aún se raspa aún se raspa aún se raspa digamos por mi hermana que los miraba Alfredito otros también mira otros cuando hacía videos todos los días hablando de una noticia y no se hablando de una noticia y luego o abusaba del troll todo eso ah, sí, aparece no, yo me acuerdo yo ni me acuerdo el video me acuerdo que me dio una parte me dio muchas gracias como si te transformas en el pago de Ranger y te ponías una máscara y sonás como un sonido y un efecto medio gracioso me acuerdo de eso después voy a buscar ese video a ver qué onda así banda que no lo veo así mentira uff qué suerte que entró el trigger hermano holy shit apuro gta no, no, no ¿cuándo Lolo? Lolo ¿como noche amigo? Kamanach vean Bomper si no me golpeaba el chincho de mierda boludo estaba estaba que volaba me ponía en verde pero así bueno los dos truñones en la revista todos los fans de Final Fantasy fue sublime ¿sabes que me suena algo de eso? ¿qué capo del toro es de antes? a ver fuck hijo de puta hijo de puta caso de butana yo ya no reacciono como boludo porque ya lo hice en el pasado cuando entró un record de un juego qué sé yo boludo te pareces a calmar porque hasta los espantas boludo me acuerdo apareció el piron a veces y dije ¡pira! hoy te vienes team vas a sacar un record pira es como un fan de mierda pero re boludo y bueno y aprendí qué sé yo a controlarme porque es siempre es un boludo también los espantás o sea yo también siento un extra en mi saludo y ¡eh Mati! Matipó Matipó Camanachi Camanachi ¿te imaginás? me incomodo y me voy me miría si me ven y dice y empieza a hacer ruido y todos los oedos del canal el chon se tiraba todos los oedos del canal y tiraba todos los oedos y tiraba lluvia la mierda parada re incómodo re incómodo por eso qué sé yo lo que todo es normal lo que todo es normal y listo boludo fuck ha sido un re barullo este está re loco el chabón un re quilombo el loco ok ven esto ven esto ven esto ven 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 este pick ven 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 fuck buena noche perfecto ola perra buen país gorgo del 3 no alfredo games la lichina papá la sublazura el amigo alfredo gracias mucho amigo manteca brother manteca 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 comad noche Tengo un pick Recupero el verde Cheto El verde se ha recuperado Hermoso A ver esto Llega Bueno, es malo, boludo Entró Entró, entró Me subí Botón alto pace Me saqué los pasos prohibidos acá Y mira, le puse un verde de vuelta Está en verde es bueno Significa que tengo que salvarlo El rojo es malo El rojo es que le pierdo En comparación pesadita Nada, este pace no es tan bueno El que tuve antes era muy bueno Pero en la parte de misionero Ahí tam se ve igual Ya volteé Cheto Se viene, se viene Se viene, se viene ¿Ves a decir el fallout del 15? ¿De este mes? Yo ni lo jugué el fallout Ni lo jugué todavía Dale gracias a los nuevos amigos Que descanse Saludos a las noches Así Bueno, chapio Que más noche A ver, a ver Debería jugar fallout algún día One day El fallout 4 Hay una banda de fallout, sí Oh, qué buen pick One pick One pick What the Bro, qué bicho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El que conozco más es el New Vegas Que ve un poquito de los juegos Más popular de los fallout Wow No, F, boludo Este juego es increíble Me gasté el ataque sin verme ¿Quién sos, boludo? Nah No lloren por mí Ya estoy muerto No lloren por este pace Ahí yo fui un vado Qué locura, man Bro, es increíble ¿Quién por hecho no lo jugás? Igual me imagino que se remodean, ¿no? Los fallouts Tipo una Skyrim Capaz o algo así Uy, man Casi Casi lo erran Acá también pueden trollerme A ver No veo, no veo, no veo Y me caigo La puta madre, man Y ahora Me bajaron del pony, boludo Ego, Ares He's writing Eje Comisión de los Goals Me acuerdo que me hablaba así Del fallout En un par de misiones Pero Cuando te lo cuentas Es como guau Tremendo dolor Imagino Pero Imagino que los juegos Es diferente a la experiencia ¿No? Ah Maravilla Como con todo eso Dependía Podías matar gente Como Hacer quilombo en el juego No sé cómo sale Esta periodo Polo What? Ah, man Esto es increíble Me están encarando El Mira lo que es al ver Hermano Ay, boludo Chichi Boleado Voy a seguir esto, boludo Fue A ver, ¿qué onda? Más dos ¡Noooo! Yo acabo de arranjar en la hora en el hospital y lo manqueo algunos picks Se da vuelta esto, ¿eh? Se puede dar vuelta ¿Me usas que es el COD? Me das a full con el COD amigo, el COD Puede ser... Mira, lo bueno es que si ya es RPB Dejo muchos stamps en las oficinas A ver, a ver, hospital Esta parte es random, es que tengo que ver la hora A ver... Esta parte es random Son las... Las diez... Diez treinta y ocho, ponele A ver... O casi... Pro... Lo que importa es que no perdí... No perdí mucho Olvídate El tema es que no raspe nada, boludo No raspe nada, man No raspe nada Mira... Salió bien y no raspe nada No... Nah... ¿Qué? Alfredo Simuf... ¿Qué boludo? Alfredo Simufa, ¿eh? ¿Qué dice el Sin Cura, boludo? ¿Qué? Ponte como loquita el... El Sin Cura, boludo Vale... No... No... Vale... 48... Noventa y tres... 48... Otro ocho, noventa y tres... ¡No! 4 8 9 3 4 8 9 3 4 9 9 Y casi me dispara, boludo Ole ¿Estás ayudado? ¿No vemos, amigo? ¿Qué desgances? Ya digo, suerte en la hora Suerte en la jornada, brujoso Que vaya bien, amigo Y ojalá le saque un PB Pero es todo complicado Veo que tanto puedo raspar más adelante Pero Las oficinas de esta run Fueron muy malas O sea, ahora el hospital sale bien Por ahora Pero las oficinas fueron muy malas Fueron muy mugre Muy dogship Vamos a sacar PB al TF4 Trucazo Curiosamente este juego Si lo cerras mal Si no lo cerras del menú de salir En el menú principal Se rompe toda la configuración La versión de PC de este juego Está muy rota, boludo Para jugar casual Una poronga Rotísima ¿Está en el R4 Remake? Matt mató a R4 ¿Qué sé yo, boludo? Está Es un ramo muy largo, boludo Igual A reiniciar acá Como un infeliz En el comienzo de una banda Prefiero, no sé Capaz reiniciar en el pueblo Capaz Está más divertido Porque matás a No sé A los ganados A los ganados locos Igual lo voy a hacer Lo que es una repaja Del R4 Remake Es lo de Ashley Voy a escoltarla, boludo El castillo Una remugre A ver Mucha gremu Mucha gremu Mmm Bro No No Boludo Bro Tercero vez que me lo hace hoy, man What the fuck este juego, bro ¿Sabes la mufa que tenés que tener Para que te haga esto El forro este? Ah Va No lloren por mí Ya estoy muerto Ya estoy firmado Me firmaron el pace Olvídate Madísimo Ahora bien El que es el bicho Viste Es como Hacer un eje El cambio de mundos Profundo, eh Profundo el lore O sea, es alguien La cosa esa Que hace Lo de la balula Voy a pelear Espero más nueve Olvídate De acá Con esto no hago nada Chichi Complicado Claro, esta es Esto es cuando sacas el final bueno O sea, parte del lore De Silent Hill 1 O sea, el canon Sería cuando termina Sacas el final bueno más Era, ¿no? O el final bueno Que sale la reencarnación De la pendeja Algo si era O respawna Mágicamente Respawna Y pum Che, che Nos vemos Y dale con San Martín Y dale con San Martín Ole perro Puse un cherry En el DVD O sea, que lo hicieron mal Si lo pensás Si es returbio, boludo Sí, olvídate Pero Si es una reencarnación O lo que sea Habrá conservado Toda, no sé La mente Todos los pensamientos O sea, los recuerdos O nació O empezó todo de cero Se reseteó O sea, es otra persona Porque feo, boludo O sea, tuve una hija Que se le perdió La recuperó Y bum Si lo ponés a analizar Es muy turbio, boludo Lo bueno O sea, ya el chabón Ripió en este juego Lamentablemente Es el otro personaje Que es Harry Pero se runde con la hija La posteña Del primer juego Que sale a buscar Y que pasa todo El desenlace De San Gil Y... Bah Y todo el pedo Si Fijano, temo caso Temo caso El buen tornado Ah, ante la reputa madre Esta parte es RNG Que hijo de mil votes GG Well played Bah Oh, los segundos Ola El hospital fue una mierda Lo peor fue el misionero Bueno, el misionero fue bueno En realidad Que boludo Eh, sigo para practicar el parque, boludo Que el parque Estoy medio mancuso Pero esto me va a gustar Contra rep Ah, mamita Eh, mamita Yo soy Quiero correr Como Jill Ah, en la película Va, en el 5 Resident Evil 5 Que le cambia el color de pelo Todo eso Creo que el color de pelo Le cambiaba por lo del virus Algo así Le ponían algo a ver a Jill Me acuerdo que la película Estaba igual también Como recuerdo del padre Wow Le ponía el nombre de Cheryl ¿Por el estrés Perdía pigmentación de pelo? Mira, yo por el estrés Tengo canas, amigo Me salen canas con el espirna No le pongo rubio Me pongo Canoso Y Jill no estaba canosa El que sale es Lance, amigo Y el del video Es la presentación De un personaje De Need for Speed ¿Viste Need for Speed? Cae carbono O sea, la presentación De ese personaje Es Ahí Lance tira ese No sé Lo vi como un meme Lo puse ahí Lo puse hace como 3 años Y quedó ahí, boludo En la Stuck Life Ese Esa alerta la puse Hace 3 años Y ahí quedó, boludo Nunca me la saqué No tiene contexto, boludo En su momento lo vi Y me parece un meme Gracioso Como lo esquipeaba Lo mandaba a la mierda Y bueno Ahí quedó The Path to Heaven Lo puse en 2021 Ese comando Base Revin Quiero Douglas ¿Quién a Douglas? ¿Quién a Douglas? No sabía nada I hope you enjoyed your tour Please come back Anytime Or if you prefer We could come and visit you We can stand Goldado perro Goldado perro Goldado perro Otro más Cheto Easy peasy Perfecto 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya me parecía. Tiene que meter más per giro ahí. Sí, sí. Ya me parecía. Ya te pesa, da igual. Lo sigo con un poco de práctica nomás. ¿Qué hora cuánto le puedo salvar a la pelea de contraleza? A ver si me suena una pelea buena contra la leza y le puedo raspar un poquito. ¿El 3 es tu favorito, Godín? El 1 es buenísimo. El 1 es Godínez. El 4 también está bueno. Después el 2, obvio. Yo el 3 no lo pongo... Creo que lo pongo en el fondo de la lista, no sé. Este juego. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ok. Wow, fue lento. Ah... ¿Cuál era el de... ¿Cuál era el de los originos, no? ¿De Sonic y los originos? Lo que pasa es que todos tienen un mambo los personajes, boludo. James, obvio. El más tranqui creo que es Harry, boludo. Y Henry, el del 4, es tremendo NPC, boludo. El chabón es un flaco random, literalmente. No tiene nada que ver. Todos tienen su mambo, boludo. O sea... Creepy. Un par de los救arios. Un par de los... Un par de los... ... ¿Qué pelea más manteca, boludo? ¿Cuántos saludos es? Holy shit, hermano Damn, son Mirá, puedo estar menos 10 Más los 5 de acá, menos 15 Me falta poco para el gorro, boludo Poco, 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 poco Poco ¡Goldazo, pocho! ¡Goldazo, pocho! ¿Qué goldazo, perro? Si puedo llegar menos 10 hasta el parque Y esto de Dalesa, el tamiz de Dalesa Olvidate, me acerco el gorro por ahí Pa, 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 pa Tienen que hacer, agarrar, pa, y raspar la olla, boludo Tienen que raspar la olla, nomás Raspando la olla sale con fritas De una El tamiz de Dalesa Eh, pfff, va, jugué a ver ¿Alá? Salió, mirá, nice Lo que hice acá es un yolo Yole Le mostró el Alex Se puede yolear acá O sea, un paso atrás Se llama esto En vez de hacer, este Dos pasos Metés un paso Con pausita Sale con fritas No hacer en casa No hacer en casa Es muy yolo y al pedo No, man Dale, sin cura No, amigo, que descanses Saludos y suerte en laburo, amigo Como anoche Por las dos Si, si el tamiz de K es una locura Un tamiz muy gigante, boludo Huge Enorme Dale hasta el lunes sin cura Como anoche, amigo No, mierda Acá no yolo ni en pedo Porque no hace falta Se podría aplicar acá, pero Ni ahí Sol Bro, ¿en serio? Nah What the fuck? Sí, este reneje es full re3, boludo Es muy estilo re3, este reneje de mierda O sea, depende del juego No depende de vos Dale, Outy Nuevo amigo Que descanses Saludos y buenas noches, Outy Que descanses, bro Como anoche Simplemente GG, boludo Por acá lo que hago Si reiniciar la habitación dos veces Esquipeas esos pasos Que estuve esperando Los esquipeas Pero ese reneje El skip De los pasos Salió mal el skip Es simplemente random Al azar Salió mal y tuve que esperar En una run Con un buen pace Si me llega a pasar Esto que me ocurrió La run muere Ahí Porque no hay nada que hacer Para evitarlo Simplemente azar Es una parte Que no depende de vos Depende del juego Que se cope el jueguito Y listo Y ahí evidentemente El juego no se copó Me tocó mal reneje Mal factor Azar Oh mierda Hermoso videojuego Bro Bro What the fuck man Ay man Esto pasó porque Al comienzo de la habitación Me trabé Y spawnean en punto mal Los bichos No es como reter Que se reinician Estos bichos Tengo un segundo y medio Ahí Esperó ¡Vamos! Eso fue lento. Eso fue lento. Eso fue lento. Qué salado, boludo. Lo peor fue los pasos de la segunda habitación. El segundo de la energía y los pasos... Mamet. Le peor una banda. Sí, re caliente la loca, ¿viste? Re caliente. Re caliente Heather. Cuál tiene sentido. Esta loca fue la que mandó a matar al padre, boludo. No formaban el dios, todo eso. Muy bien. ¡Vaya a ser! ¡Fras a everyone! ¡Veja a chituría! ¡Qué muco! Voy a ver el revés. ¡Qué muco! Voy a ver el revés. 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 ¿Qué fue lo que se ve mal en esta run? Creo que... Ah, está bien. Está bien. Creo. Voy a ver el revés. 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 Sí, sí, me quedo un rato más, amigo. Sí. Seguro que voy a intentar sacar otra run más. Me gustaría. Sí, pero igual quedarme hasta las 5 de la mañana ahí rumiando. Lo haría, pero mejor nada, boludo. Lo acabo de este juego. Renegando, rizando acá en el comienzo de los juegos. Esta parte mugre, boludo. Mira, mira esto. Ve como me trolea, vean. Me trolea. Ahora ven como me trolea, vean. Ah, me da buen RNG. Claro, viste. Porque cuando doy el ejemplo del mal RNG, me da buen RNG, boludo. A ver. Me trolea, me trolea, me trolea, me trolea. Me da buen RNG. Ah, bueno. Listo, no me trolea. Hermoso. Ese. Le encontré el truco, boludo. La psicología inversa en que hacerla este. Mira. Dale, Miguel. No, amigo, que descanses. Saludos a las noches, Miguel. Termina la psicología inversa, boludo, viste, este jugadito. Vos, Dark, Dark, Puck. Buenas noches, amigo. Caminache de Dark. Este jugo tremendo la tinta de la cinta de la anterior. Sí, esa run era buena, pero pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de quilombos y rápido. Se te responde a la boche, si no activa rápido a mi mierda. Juego F, amigo. Que active, que active, que se active. Viste, es tremendo. O sea, decía que no salía. Salió. Impactado. ¿Qué me refiero con el RNG? El RNG es Random Numbers Generator. Básicamente es el factor al azar de un juego. Solo que tiene posibilidad de que pase, de que ocurra algo. Se lo denomina RNG. El azar sería. Por ejemplo, un juego de cartas, viste. Cuando vos armás las cartas, las cartas que te dan cuando vos armás un juego de cartas, es el RNG. Porque no sabes lo que te toca. Es todo Random. Cuando te la mezclan en las cartas. Es azar. Pero eso sería el RNG. Patrones Random del juego. No, no, pegué, amigo. Sigo un par de RNG buenos, pero pegué, no. No, no, pegué. No, no, pegué. No, no, pegué. No, no, pegué. Se usa mucho de la Espirra en lo del RNG porque... En el Espirra en lo demás se ve el tema del azar todo. En lo demás es relevante también. Porque un RNG malo... La puede ser perder tiempo también. Ole. Fica sacada. Boludo, qué falopeada fue esa, man. Chincho de mierda. Eso es RNG también. El comportamiento del bicho, toda esa onda. Toda esa hueá. 4301 el código. ¿Está por mí? Oh, gato de majear una banda. Estaré apto para majear. Lo peor de ruinar este juego es esto, boludo. Majear. Es un punto que se te cansa la mano. No te da. ¿Podré majear a eso? Vamos, pude. Vamos a ver si... Ole, perra. Tengo que aplicar la start de la mano cambiada, boludo. O se majeo con la mano izquierda, no con la derecha. Ya me cansé de majear con la mano derecha hoy, boludo. Estoy cansado por hoy. Estoy cansado, jefe. Estoy cansada. Lo hago porque salvas tiempo, amigo. En este juego el reloj está todo roto. Todo bugeado. El timer. O sea, si vos te pones a majear el mapa, se frena un poco el reloj. Unas centésimas. Y hacerlo a lo largo de toda la run te vas a ahorrar un poco de tiempo. Ahorrar es como en dos segundos, tres segundos capaz, con toda la furia. Que parece poco, pero para el Spirran es mucho. Oh, fuck. Vamos, perrito. Vamos, perrito. Nada mal. No sé por qué se me laía el juego, boludo. Bro. Vamos, vamos, perrito. Vamos, perrito. Acá puedo respetar también un poco más. Para que vende. No, se laía el juego. Pero pasa, es la versión esta de PC. Es un juego muy falopa. O sea, en teoría, si lo runeas con un núcleo va mejor. Lo más pones un núcleo desde el administrador de tareas. Pones un solo núcleo va mejor. Y hago eso y se la da igual. Está re falopa el juego este. Muchas fafas. Nada mal. Porrever. En play 2 va muy bien el juego. Sí, sí. En play 2 corre manteca el juego este. Sí, amigo. En rojo es cuando pierdo tiempo. En verde es cuando gano tiempo. Salvo. Estoy en rojo porque justamente en mi PB... ...tuve un comienzo muy bueno. Tuve un comienzo muy manteca. Era casi la par de un World Core Pace. Lo que tuve en el PB. En mi comparación. Por eso, estar más 1 o más 2... O allá más 2 es mucho. Pero más 1 está bien. Decento. Sacar verde sería un lujazo. Estar en verde. Pero es complicado. What the fuck? ¿Para qué es este? Oh, mamita. Oh, ¿qué? Bro. No, man. Este Pace es bastante mugre. Voy a ver si me da 6 tiros el gusano. El cabeza de pija este. Me da 6 tiros los higos. Si no, me parece que reinicie. Este gusano, también hablando de RNG, también tiene RNG. O sea, es azar. La vida del gusano. Se puede morir de 6 tiros, 7 u 8. O sea, es bueno que se muera de 6 porque se muere rápido. Pero es aleatorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, mal RNG. Perro, perro. ¿Puedo ver la habilidad de RNG? Nah. Nah, este juego que comparado a RNG no es nada. RNG está lleno de RNG. Este juego es re tranqui. La única parte mierda es este, el comienzo. Acá que se reinice una banda. La única parte salada es eso. El comienzo. El gusano, si juego safe, puede jugar safe. Y lo matas 8 tiros y listo. Lo complicado puede ser el final. Iglesia, al esa. El hospital un poquito. A ver, Jano. No vemos, bro. Que descanses. Saludos y gracias por la suerte, Jano. Procede a la cama que me ha hecho. Procede. Igual voy usando Jolet porque el pace era malo. Si no, podés jugar safe y listo. ¿Ratter lo más joven para rumiar? Si buscas tiempo competitivo, sí. O sea, para aprender la ruta es fácil el Ratter. Está, incluso es divertido. Pero si buscas un tiempo competitivo... F. Complicado. Es un gran depende. Mal renaje. Estoy en... También en YouTube, Wario. En YouTube. La explicación, porque... Salvo tiempo, amigo. Más lleno del mapa, salvás tiempo. Salvás centésimas. Se le paga un poquito el reloj del juego. Y a lo largo de toda la run, todo eso que fuiste haciendo del mapa... Te da como dos segundos de Stamps. Y por ahí, más o menos. Está roto el reloj de este juego. Y lo vas pausando un poquito. O sea, apenas un poco. Con el mapa, todo eso. Ole. Dale, peor agorio. Como en ocho. Pero no hago muchísimo por este juego. Pero con un re4 remake no podría, por ejemplo, hacer así multi-streaming. Lo que consume el re4. F. No. No. Si este juego ya se agarró un mapa en este juego, olvídate. Agarrar el mapa y no puedes hacerlo del raspaje ese. Chicazo. En multi-streaming pasa que consume muchos recursos. Vamos a ver el método que yo uso para multi-stream. Consume una banda. Y re4 remake que es un juego pesadito. Perdí FPS si lo... Si hiciera multi-stream cuando runee el re4 remake. No, voy a jugarlo. No, porque tengo dos semanas de tiempo. O sea, yo hablé con los del sponsor y... No hace falta que juegue todos los días. O sea, tengo un periodo de dos semanas. O sea, todo el sponsor dura dos semanas desde el primer día que lo juegue. O sea... Tengo tiempo. Tengo tiempo. O sea, podría jugar Último Día recién. Metí todo de corrido al pedo. Cuando lo juegue. No hace falta. Un poquito. Un poquito. Ole. Es un golpe más amiguito. Lo peor, boludo. Sí, también. Igual el tema es que... Hablé hoy con la mina del sponsor. No sé por qué me dijo que nomás tiene que ser cuatro streams. Así que no sé. ¿Y ahora? C3. ¿Cuándo es sponsor? De última borro el bot y juego de vuelta, ¿viste? Me hago el boludo. O sea, cuatro en lo largo de esas dos semanas. Y boludo, metí tres seguidos. Esta es la cagada. Pasa que le hablé a un chabón que no me respondía más. O sea, el chabón se fue a FK. Me habló el primer día del sponsor. Me dio todas las cosas para... La info, todo eso. Después el chabón se fue a FK y no me habló más. Contacté a otro que sí me respondió. Y bueno. Y ahí me aclaró eso de las dos semanas. Y fue, ¿viste? ¿Están los barquitos de papel? ¿Recomiendo hacer algo que tenga que ver con ellos? Sí, amigo. Te recomiendo el War... Warships. Creo que se llamaba así el juego. War Warships. Juego manteca, boludo. Juego de barquitos. Está bueno porque es un buen simulador. Podés simular como que... Cuando están los chinos, vienen los pesqueros chinos ilegales a pescar acá. Mar argentino. Te agarrás un barco argentino. Y boom, lo filmás. Lo sacás de tu... Del mar argentino. Lo filmás, básicamente. Está bueno. Juegazo, boludo. Juegazo, goti. Un juego muy bueno. Podés roblear en el juego, simular cosas. Está bueno. Puedes hacer 60 gigas. Es pesadito, pero bueno. Y solamente está para PC. Pero bueno. Dejé. Wow. Depende del internet. Claro, sí. Depende del internet, pero claro. Hacer el stream también consume recursos de la computadora. Depende del internet de tu velocidad de subida. Pero también este de... De tu internet. Juego. En mi caso el internet es AFA, ponele. Más o menos. Más o menos. Pero los recursos de la del PC, o sea... El R4 consumió mucho CPU. Ahí está el problema. Lo que me parece consola es F, amigo. Le pregunté eso, la UTI, a la mina del sponsor. Me dijo que no puede ser. Más que desde ese link del sponsor lo tiene que descargar, pero en PC. No queda otra. Lamentablemente eso puede ser en PC. Tiene que jugar una partida y listo. Es que dice. O sea, en consola no se va a poder. O en celu tampoco. No, no se puede, Gaby GF, amigo. O sea, para el sponsor digo que no se puede. Pero creo que está para celu el juego. Para jugarlo a esta parte. ¿Más de 600 barcos tiene? Manoche. Vos si podés, Gaby, entonces mandala, amigo. Manteca. El tema es que el juego, mira. El juego consume una banda, me parece. Te pide y recomendó una 40-90 el juego. De requisitos recomendados. Tiene muy buenos gráficos, igual. Pero pide banda. Por pago. Sí, sí, o sea. Pero imagino que si bajás gráficos sea más afable, capaz. Mmm, fuck. Dale, la utiliza, agradece, amigo. Sí, igual lo bueno es que hay tiempo ahí hasta dos semanas. Para lo de la campaña, eso. Me dijo la mina que pueden como promocionar este... Me ponen una gift card de Steam como para sortear. O para incentivar que dejar en el juego. Usarlo como incentivo. Por ejemplo, los que se descargaron en el juego. Sortear los que se descargaron en el juego, por ejemplo. Hacer eso. Así que voy a decir una gift card de Steam, piola. Es una gift card de 15 dólares para Steam. Manteca. Chéito. Cosa y Ramón. El zorripo. ¿Cuándo, ché, amigo? ¿Cuándo, ché, amigo? Bueno, Jim Virius. Como anoche. Bueno, Jerry James. Buenas noches, amigo. Lástima por el juego de mierda este. Bueno, tuvo al menos un par de runs buenos. Lástima que el PB se complicó hoy. Estuvo complicadito. Está un poco salado. Pero lo bueno es que saqué de altos países, igual. Mejoró un poquito mi early game. Eso es bueno. ¿Cuándo hay mejora? ¿O se hubo desarrollo de personaje en este juego? Hoy. No lo sentí como anoche. Igual sí. No fue del todo kamanache. F. Para Master Collection Vol. 2. También, boludo. Lástima que no hay fecha. Igual para cuando salga la Master Collection. Vamos, perrito. Vamos, perrito. ¿Sabes lo que sería Metal Gear Solid 4? Jo, en PC. Hermoso. Estaría muy runeable. Y sale para PC. Sí, yo me voy a un speedrun del juego. Igual lo que tiene el juego en el final. No sé por qué tienen esa costumbre de que el timer del juego, el reloj, siga corriendo en los créditos. O sea, vos te pasaste el juego y tenés que fumarte los créditos y perder tiempo en los créditos y el reloj sigue corriendo en el juego. Y te lo suman en el final. Después de los créditos, te suman esos 10 minutos de créditos. O sea, re para pa, boludo. Antes del remake del 3. Igual fecha no había, pero estaría bueno que salga antes del remake del 3. También como para, qué sé yo, avivar un poco a los fans. Qué sé yo. Despertar a los fans un poco, viste. Hypear a los fans, mejor dicho. Hypearlos. Para causar el remake del 3. Estaría bueno. No te digo que no, eh. No te digo que no. No te digo que no. ¿Qué más JPS Showcase? Oh, manteca. Chaito. O sea, capaz de ir rebel en algo, posiblemente. Crash Bash y... O Crash Bandicoot, no, amigo. Nunca... Nunca vi un Spirro en el juego. Onda, lo juegué, chico, pero... De Spirro, ni idea. Me acuerdo, creo que en el Gallardo vimos el Galar. Vimos el Spirro en el Crash Team Racing, una vez estábamos hablando en el Discord. Pero como que no... No mataré mucho del Crash. Ah, bueno, el perro, boludo. Fuck. Yo era más de Sonic. Yo de chico era más de Sonic. Me gustaba más Sonic. Hasta que sacaron un montón de juegos... Medio raros de Sonic. O sea, lo re explotaron a Sonic. ¿Saben por qué me gustaba Sonic? Muy fácil, muy fácil. Muy fácil. Muy fácil por qué me gustaba Sonic. Ay, igual es obvio. Porque era rápido. Rapidísimo Sonic. Un festival que suplenta el E3. ¿Qué rolo el E3, igual, eh? Pasó volando. El elemento más grande. De así, videojuegos. Sí, Sonic. Rapidísimo, brud. Me acuerdo que hay un dibujito que pasan de... De Sonic. A la mañana. ¿Juegos de Super Nintendo? Sí, jugué de Super Nintendo. Nunca tuve la consola, pero... Emulaba de chico. Mi viejo en la computadora ponía el emulador. Juegos de Secretos Maná. Super Mario Bros. El 3. Me gustaba mucho ese. Había un juego de Volver al Futuro también, que estaba bueno. De Super Nintendo. Bro, what the fuck? Juego. ¿Había un dibujito de Megaman que andaba en la TV? Creo que sí, pero no llegué a verlo. Era medio raro, ¿no? El de Megaman. Y uno de Zelda también. O era un juego, creo que. Tiene como... Parece que era como un dibujito. Las escenas. Ah, sí. Sonic y Knuckles. Sí. Estaba bueno ese. Los clásicos de Sonic eran muy buenos, boludo. Supongo que se runerán también. Estaban muy buenos. Bro, what the fuck? Me está tomando mal el rendaje del bicho. Me tiene que pegar con el otro brazo. Y no lo está haciendo el bicho de mierda este. F. Sí, Astro Boy. Me acuerdo. Estaba bueno, Astro Boy. Ese lo miraba mi viejo. Era como un Megaman también. Megaman también. El Astro Boy. Igualmente aguante Megaman. Igual. Sonic Mania. ¿Cuál es ese? Tier de los clásicos. El que yo más jugué y me gustaba mucho era el de Dreamcast. El Sonic Adventure 2. De Dreamcast. Estaba muy bueno ese. La música, el gameplay y todo. Estaba buenísimo. Bro, what the fuck? Vale. Ah, sí, tenés razón. Habían sacados unos años sin un Sonic. ¿Sabes que no vi nada de ese Sonic? Está bueno. Me ha reenegido. Yo me acuerdo que uno de Play 2. De los últimos que jugué, el de Play 2 era... Ganaban en patinetas. De ese Sonic. Está bueno. Tienen carreras en patineta. Vean que yo iba sin casco. El tipo Digimon. Una cosa de... Así la que... ¿Cuál es el Mega Man Legends? ¿Lizac? Sí, juegazo. Lo jugué. Está el Mega Man Legends de Play 1 y el de Play 2. O sea, el de... El 2. También es de Play 1. Por fin, boludo. Cheeto. And... Flow. El juego de ustedes también. Juego clásico ese. Manteca. No oscuro el nombre de ese Sonic. Pero estaba bueno. Ganaban en Skate de Play 2. Pero por eso había una banda de Sonics, boludo. De cada cosa. De... Que andaba en patineta. Que era mitad el lobo Sonic. Que se transformaba. También estaba para Play 2. Y lo aporteaban para Play 3 también. El juego ese de Sonic. Había Sonic de todo, boludo. Eso es lo que no me gustó mucho. Es que lo hicieron con Sonic. Y como que lo explotaron demasiado a Sonic. Vos imagínate que hagan eso con Mario, boludo. Re feo. En serio. O sea, Sonic es rápido y listo. Fin. Ya está. Sonic es rápido y punto. Jalo ahí. No tienes la de Sonic Chef. Sonic mitad lobo. Sonic el que andan en patineta. Lo que sea, boludo. Al opa. Pal, lopa. ¿Ha sido lo mismo con Mario? ¿En serio? O yo no juego Mario y se van de igual, pero... Me quedé en el... Galaxy 2. El de Wii U. O se van de que no juego con Mario, pero... Si es así, es feo, boludo. Entonces no dije nada. Es parte de las taras de mercado, ¿viste? De explotar su marca, ¿viste? ¿Salió Sonic chamullando a una humana? ¿Sabes qué puede ser? Algo hubiera visto, creo. No, no lo juegues al Sunshine. ¿Ese era de Wii? 71.90. Che, nada, vale. No sé. Mario Golfo, Mario Stenis, Mario Kart. Claro, sí. Todo Mario... ¿Cool explotado? ¿Cool explotáteres? Más allá, Más allá, Más allá, Más allá. Mierda. ¿Vas a ver? Y sí, o sea, Nintendo es Mario, básicamente. ¿Vimos a explotar a la Mario? ¿Qué es aquí, básicamente? Faló, ¿eh? Vamos. Vamos. Ok, ahora sí me gusta este pace Ahora sí me gusta este pace Está bueno Raspeé bastante Lo bajé bastante En un par de décimas Nada mal Ah, bueno Casi me trolean Casi me trolean Now estoy bien close Creo que es el que Mario Tiene esta máquina que tira agua Hay una Luigi Luigi Mansion dice que está bueno Luigi's Mansion Feliz Navidad La concha de tu hermana O se que gold voy a ponerse audio El jojojo Manteca, boludo Subida el pone Jojojojojojo Jojojo Undertale ¿Sabes qué? Nunca me lo compré el juego O sea, vi Gameplays Cuando estaba de moda Vi Gameplays pero nunca lo jugué Lo que puedo decir de Undertale Es que tiene buena música Ah, está bueno Está ok Ah, piola La música está muy buena Sí Nice Sí, me galobáña Todo eso Tiene buena música El Undertale Está bueno Manteca, manteca, manteca Manteca, manteca Oh, lo rega metido, boludo Nice Oh, qué buen pace Qué buen pace, hermano This is a good pace Solo que llegara en verde acá Es muy complicado Mi primer sub Mi primer 451 de puerta, boludo Hermoso Chichi Es más, diría que work or pace Diría, pero ya sería muy pony decirlo Así que mejor no lo digo Va, aunque técnicamente lo es igual Hermoso Hermoso Cheto Se viene, se viene Voy a hacer la pelea safe con el gusano No me la juego El pace es muy bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh, hermos Buena renojera Nice Bien, mi mejor pace ahora Este es mi mejor pace Mi mejor pace Por este momento Yo diría que esto es work or pace Diría O sea Todos los shoppings si son así, boludo Me sube al pony Si todos los shoppings me salieran así Como este Oh, man Hermoso Bello Qué pace de gorda Qué pace de gordito Qué pace de gordito Es un pace de gordito este boludo Así Anula, anula Chugalmente anula, mufa Anula, anula Anula por 2 Chalo He was here Yo estuve aquí I was here Va, Jonse Jonse Saluda, Jonse Saluda a tres Saludado Y Jonse estuvo aquí Yo también lo digo He was here He was here También, también Nice Oh, Revolution Otro saludo Me parece correcto Hola, Rebo El Rebo 8, boludo El Rebo de 5 ¿Sabes cómo digo el Rebo? Me acuerdo de los Rebos de 5 de Ficar De peligro 5 de Ficar Me acuerdo de esos Rebos, boludo De ese Rebo me acuerdo Rebo cualquier mala energía Cheto Está bien, Messi Ahora, cuidado con los perritos Con los Bobbies Definitivamente lo es Definitivamente lo es Definitivamente lo es El fucking Perro What the fuck Perro Mepe, mepe Dos décimas más de perder el perro ¿En serio? ¿Qué buen pace, hermano? Mepe, mepe AAHHHHHHHHHHHHHH ARGH Mi Pace Mi Pace La concha de tu madre Metieron chinchurín de mierda y la boluda se durmió en la siesta hermano ¡LA PUTA MADRE! Oh la puta madre es increíble Increíble, bro Guau Me dio como un pelotudo elogiando el pez Todo para que vea el chinchurín de mierda Me tira la mierda a la puta madre, man ¿Por qué? ¿Y ahora? Nunca me hace eso el bicho de mierda Y me lo hace ahora La puta madre, viejo Nah Bro Bro Ah, jeje Va Raúl, comandante amigo La sigo a ver que sale, boludo Pero, que paja, man Este juego como le encanta bajarme del pony, boludo Este juego, increíble, boludo Es increíble porque Que con alto pace pasa algo, boludo Es un juego con prácticamente poco RNG No es R3 esto, eh Matarme con patas el bicho Ni idea que es esa mierda de bicho, viste Cuidado de mugre Buah, pensé que me he pegado Eh, bueno Lo sigo con la fe de que puedo raspar Puedo salvar en el misionero y No sé En algún lugar más ¿Cómo se demora ahí? No se demora ahí Prova. Ah, no, no, no. Puedo estar menos 10, amigo Puedo llegar al Misionero menos 10 Te botamos de ahí Finalizas tengo 5 segundos Ya tengo 15 Y si raspo un poco más Te botamos de luego recorro En resumen Raspando la olla a la Isaac Muy resumidamente raspando la olla Jugando bien Finalizas tengo un gol de 5 segundos Equipo llega hasta el hospital Menos 10 15, 3 más, raspando un poquito 1 y medio en iglesia 16 y medio 2 más, 3 En algunas líneas corrigiendo un par de cositas Y listo GG, si hubo récord El Thamsay ahora lo veo Lo veo Lo más requiere Jugar peor Y que los chinchos de mierda No me golpeen No pase lo que pasó antes Que no pase esa mierda Esa mugre de que te golpeen así de gratis No va, boludo No va ¿Te acuerdas amigo? Raspando un retrés Igual el retrés Como tiene mucho RNG El raspaje ayuda Pero no es lo fundamental Digamos No es lo principal Lo que importa es el buen RNG En los puzzles Acá se importa Porque no hay tanto RNG como R3 Acá el chinchos Me tiré la mierda Era reset Pero fue el asio La concha de su madre El asio porque ya está Ya es medio tarde Fue Veo que sale O sea Teniendo 5 segundos de misionero Me puedo poner en verde de vuelta Ok Ah, hay que corregir el comando De los War Records El otro día lo tiraban todo el tiempo Y... Sale lo del R4 remake Nada que ver Eh, pefalopa ¿Cómo que una sub? ¿Cómo que una sub? Como anoche Cae perfecto, amigo Cae muy bien a sub La recibo la paro acá con el pecho Pa, pa, pum La recibo con el pecho Ay, ay, ay Goleado Goleado, pete ¿Qué pasa con el R4 remake? Que nada, amigo Tengo muchos juegos que quiero runear Y tuve que elegir Y bueno, elegí este Y R3 remake Digo, R3 es Nemesis Pero no es que lo haya abandonado También lo quiero runear el R4 remake Pero todo a su tiempo Todo a su tiempo Y no panda el cúnico Hijas Juanci, la lichina Pa, pa Eso es lo su amigo Juanci, po Gracias mucho, amigo No manteca, brother y y más 3عة vamos así increíble La lechita. O pensaban que decía la lechita, boludo. Tremendo. Ahora. Boludo, perro. ¿Qué pasó? Ya me ha aparecido. Mala mía. Mala mía. Palo, palo. Espero que sí. Buena pregunta, Raúl. Buena pregunta, amigo. Vamos, perrito. Vamos, perrito. Oh, fuck. Me acuerdo que soy más agotado. Si en realidad de... ¿Este juego de Recuator Remake? Creo que Recuator Remake. Pero depende. Recuator Remake se salen muchas runs. Se salen muchas runs. Salen muchas veces del pueblo. Llego al castillo varias veces. O llevo capítulos muy largos. Me cansa más Recuator Remake. Agoté un poco más mentalmente. Te cansa. Porque es un run muy largo. Básicamente. No, es que es imposible, boludo. ¿Cómo paso, bro? Sí, sí. Sí, en especial por Agile. La mierda de castillo. Me arruinó el juego. Me arruinó, boludo. Me arruinaste el jueguito. Y Llamoca me mandó a jugar al Aoka, boludo. Me arruinaste Llamoca. Me arruinaste Llamoca. Me arruinaste. Me electrocutaste, perrito. Me electrocutaste, perrito. Me filmaste. Fuck. Chiché. Los chanchitos. Sí, los slurps estos. Estos bichos de mierda. Son muy trolls. Los chanchitos. Oh, no paso tiempo. Bueno. Voy a ver si puedo replicar ese super pace que tuve hace unos momentos. Sí, qué loco, amigo. Voy a internet hoy en día. Es todo muy... Oh, eh. Chito. Y... Boom. Ahí sí. Manteca. Sabes que te hice más en el Seperted Waze. Ah, me habías contado. Me habías contado vos, Juanse, ¿no? Lo del Seperted Waze. Creo que me habías preguntado vos si lo había runeado. O si lo había jugado. Y sí, está bueno el Seperted Waze. Igual el RAN de Seperted Waze dura menos de una hora, pero tiene más RNG, boludo. Dependés de... Del RNG de los barriles. Que le toque balas de rifle para el comienzo, para el primer jefe y todo eso. Un poco saladito en ese sentido. Chichi. Ok. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Un poco falopa, pero no importa. Solo el sniper te lo pasaste. Igual esto opere el rifle. Tengo una banda. Lo que pega el rifle es muy OP. Está bueno. Me decimos agarras el que te encontraste al comienzo del juego. Ese rifle lo bueno que tienes es que si lo tenías al máximo, pega mucho. Es el que más daño hace. El otro, el sime automático, dispara más rápido. Pero mejor más daño a disparar más rápido. Mejor más daño que cadencia. Este... 42, 67. 4, 2, 6, 7. 4, 2, 6, 7. Vamos, perra. Ok. Me electrocutaste, perrito. ¿Va mal? ¿Cuál es un... Estoy en vivo. Oh, perra. Oh, perrazo. Ok, bien. Sigo raro de ese movimiento. Ah, dolor de la falopa. Gol, 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 gol. ¿No quieres editar más? ¿Un nuevo video, amigo? ¿Se te estoy viendo un nuevo video? Y un real quilombo de editar. Yo edité una vez y... Halto quilombo. Tema de edición. ¿La piedra del asad de Mario y Luigi? Ok, nice. Lo del gol sería, ¿viste? Todas las veces que hiciste esa parte, esa habitación. Sería tu mejor habitación. De todas las veces que le hiciste esa habitación, ese split, es el mejor que hiciste. Eso es un gol, básicamente. De todas las veces que le hiciste ese split, es tu mejor split. ¿Veis? ¿Los remakes fueron lo que hizo caer en la saga? ¿El remake de Mario decís? ¿Nani? ¿A dónde goes? ¿El remakes? Ahí. Lo remakes. No, la никогда. ¡Eh! No, la никогда. Bueno, buen pace Nada mal Como si esta es la mejora, boludo Lo puedo mantener un poco mejor al pace Perfecto Así que están en remex esos juegos O sea, el juego del 86 creo que era, o 89, no me acuerdo la fecha exacta Tiene remex ese ¿Cuál es el Kiko? ¿Estoy bien, amigo? El Kiko ¿A ver si llegas a casa? ¿Que saliste amigo o qué onda? Chi, chi Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Boom! Pff, está bien Ah, te fuiste a un recital Moridísimo ¿A quién fuiste a ver, amigo? ¿A quién? ¿Quién ha sido el afortunado? Bien, buen pace ¿Los aspiran titrago amargo? Me remataste igual Jeje No aprovecho, Kiko Aprovechas, amigo Ah, Rock Que hola Yo, Renacional, le escuché muy poco Yo, Renacional, le escuché muy poco Ah, su manda a Sander Ah Buen pick Yo he preocupado del perro de vuelta, boludo Va, el perro no, el chincho, mejor dicho Me trollé de vuelta En el tren No, espero que no me pegue esta vez Chicos, si son Undercloud Normal que no No conozca No, 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 no Oho 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 Si yo mantengo este pace Va a ser hermoso Simplemente magnificent Magnificent Pude ser, viste El nombre de las bandas Yo me acuerdo de una que se llamaba Carajo Porque esa igual no es una banda Nueva, digamos Ya a su tiempo Me acuerdo de escuchar el nombre Carajo en algún lado O las pastillas de la abuela, todo eso Carale, hermano Carale, hermano Caraleo Enseguen una velita por mi De que no me trolen los chinchulines Este bicho de mierda De mi puta De mi puta No me trolen, por favor Porfa, porfa No, en la concha Bro, what the fuck Oh, zafé, zafé Zafé, 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 zafé Cheto, cheto Perfecto Zafé como los tíos Zafé Menos mal, boludo Nice No sé, Floyd Stovey No sé, amigo Tuve un buen rato de reinicio hoy, igualmente ¿Qué es yo? Medio pelo, te diría Medio pelo Nah, muy No se puede, amigo Jojo, Dragon Ball Z Es muy difícil No, Dragon Ball Me gustó mucho Jojo, pero Dragon Ball Z Infancia, todo No No puedo elegir Jojo Imposible Y mirá que Jojo es buenísimo Me gustó mucho, pero No, Dragon Ball Dragon Ball toda la vida Toda la vida Toda la life No, este juego es para hasta que salga del comienzo Ando más, amigo La parte donde estaba reiniciando el comienzo Porque es full random la parte de esa Depende del patrón de ataque del enemigo Después lo demás es tranque Depende de vos De cómo juegues vos Hay un poquito de RNG, claramente Por el final, en algunos jefes Pero después Sale con fritas Después sale con frita Sale con free Así que vos jugas bien Va a salir todo bien Después de salir del Del comienzo Nice Perfecto, perfecto Ok, super pace Pasa que lo borrumeamos en fácil En fácil es más rápido Y en fácil se muere de siete ciclos O sea, le das con la escopeta Disparo en la cabeza Baja Disparo en la cabeza de vuelta Te golpea Tanqueas Así siete veces Y con las curas que agarraste Curás Para que no te mate Te cuerte dos veces O una vez Depende Como estés debido No te mata Si, tienes que tanquear No me queda otra No El jugó me troleo, boludo Fuck Boludo, el jugó me troleo Qué injusto, man Qué injusto, boludo Giro como el orto La boluda esta Boludo, giro como el orto Header Mira, pegué la header Hasta un segundo ahí, man Un lucky Como en serio Te acordaste de eso Keiko Vamos, perrito Vamos, perrito Ah, claro Ah, claro Por el Dragon Ball Ah, claro, por el Dragon Ball Sí, sí Yo me Cuando de Toriyama Me puse a ver Dragon Ball Super También Y el manga Qué bueno que está, boludo Super Está muy bueno Saludos, saludos bro Saludillos Como en extremos Se usan el chaleco Y tanquean Y se cubren Porque en extremos Te mata de una Fuck Nada mal Sí, estoy al día, amigo Sí O sea, terminé de ver La saga de Granola Muy buena Me gustó mucho Muy manteca Banco mucho, super Cómo está yendo Todo Banco Nación Banco Nación Banco Nación Menos mal Y sí, qué sé yo Porque Puedo entender que sea raro Ver que el chabón Tenga el pelo rojo Después azul Y ahora plateado Goku Todo eso Y confundes Como What the fuck Qué pasa acá No entiendo Aparte otro Goku Con pelo rosado También Otro Goku Pero se están expandiendo O sea Están los universos Pueden crear más Más historias Más sagas Tiene una cosa Está buena Con otra cena Ah, en extremo Muy salado, ¿no? Sea lo reunido en extremo El máximo Que no Tan fácil En el extremo 10 Pinta muy salado Extremo 10 Extremo europeo ¿Cómo es hebrea? Sí, God Dice Pueden hacer una traducción Es hebrea, boludo Más también Es un chaleco Ah, peor Más ¿Cómo es hebrea? Más 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 Después lo veo Qué onda Interesante Acá en fácil Como te hace poco daño Tanqueas nomás Qué bueno Ay, el perro Ay, el perro Ay, el perrito Me electrocutaste, perrito Me electrocutaste, perrito Fuck Casi Ah Ah, vale Menos mal Quintura armando Holy shit Siento que lo tiré muy lejos Al trigger Lo hice muy al extremo Saca mucho la katana Sí, es tope el arma Pero para el spear Lástima que no O sea, para el extremo Vale la pena Pero después Así Buen pace No juzgué tal ni final Fua Yo me acuerdo Me costó el jefe final A mí pasarlo Cuando lo juegue casual Es demasiado complicado Dios Ah, ¿se puede bubear? Tremendo No, ahora Oh, man Muy lucky Muy lucky More you lucky More you lucky More you lucky More you lucky Escoldí, what the fuck Ah Juego a rever Te laguee el juego ¿Ah, sí? Ah Whatever, whatever Whatever, whatever Ah, sí pasa Es al enheilo 1 No pasa eso Mirvok, uno La leche Nada ¿Pues uno, amigo? Mirvok Poof Seré mucho Mirvok Una manteca, broder Manteca Manteca, manteca Manteca, manteca, manteca Manteca, manteca, manteca Manteca, 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 manteca Manteca, 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 manteca Manteca, manteca Manteca, amigo Come anoche Mmee includes Meme ¿Qué? Come Pero si Bro, está muy troll ese fuego, boludo Es increíble Ah, man Y era normal, super pace Evidentemente Voy a afirmar Agua Boludo, si ni siquiera castió el ataque rápido ¿Por qué me pegó? Ah, en fin Quiero me trollen más, por favor Quiero me trollen más, por favor No, pelotuda Pelotuda, ¿por qué le pateas al bicho? Pelotudita Te falla, Heather, te falla Ay, ¿cómo vas a patear La mugre de eso? Pelotuda Un segundo, pelotuda Che, tu madre La que no tenés, boluda Dale, man Vos a dar una patada al bicho de mierda, boluda Botán, que acá se recupera Pero... Hijo de puta Hijo de puta Puedes apagar la mugre Es increíble No me gustó No, se murió Qué suerte que tuve, hermano No me gustó, boludo El disparo que le metí Al comienzo Pensé que no se moría Ok O sea, acá puede llegar a estar menos 10 Acá, en esta parte Vamos, perrito Vamos, perrito Si sale todo bien Si no me tienen los slurp Si sale todo bien Puedo estar menos 10 en esta parte Cosa que no pasó Pero tan mal no estuvo igual Y si no patear el bicho Está menos 2 También Iba a estar menos 2 Pero el juego de mierda No sé por qué Pero pasa eso Estaba justo a lo de la puerta Iba a pasar, boludo Este juego Cuando estás al lado Tenés un bicho Y una puerta En fácil El botón de abrir la puerta También es el botón para atacar No podés cambiarlo Y ya da más prioridad A pegar al enemigo Que abrir la puerta O sea, los juegos de mierda Y juego Vamos a pegarle Vamos a pegarle El bicho de mierda ese Cosas que pierdas un segundo Una patada al bicho Total No importa Total Fue, boludo Nos vimos Nos vimos Chultima rana esta Ya suficiente Por hoy Así que espero que se apreve Si no Mirá dormir muy enojado Gol, boludo Gol, 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 gol Gol, gol, gol Bueno Jojo Lo trigué perfecto Hermano Ese no Son las Las ocho Ocho y cuatro Ocho y cuatro O me equivoco Ocho y cuatro O cinco por ahí Que RNG Un poco muero ¿Qué? ¿Cómo hay diez? Pero siempre la aguja va para atrás La concha La aguja de este juego Siempre va para atrás, boludo Por eso voy No es que nada La aguja del minuto Siempre va para atrás Hermano O sea Si era Y apuntada Y diez Pero siempre va Si me voy a dormir No hay excusa Inescusable Jezu madre Soy ciego ¿Por qué me hacen ver la obra en este juego? La concha de su madre No veo, bro No veo No veo un pingo, boludo No veo un pingo 8397 8397 Va 8397 No te peces Ni noche Malbro Qué asco Los ranza menos mal Muy mal Mejor un poco Pero No No hay pb La concha de tu madre La poeta man 8 horas sin frenar Cuando tenía una run Me fue al baño Ahí fue Ahí sí Fue una pausa Hice pbeo O sea Pausa para el baño Esa fue toda la pausa Que tuve hoy Vas a morir a los 30 Mientras saque World Record Varios World Record Me conformo Será World Mientras haga World Record De este juego Y otro y otros más Va a ser World Me chupa un huevo ¿Para qué llegar a los 60 Y jubilarse, boludo? Si capaz que Fue un meteorito Y nos extinguimos Rápido Fue, boludo Solo Igual Hay gente Que es más trejar Que yo Ahí está el chabón Que ruina Bob Esponja Mete 10 horas Boludo El chabón Y ruina desde 2016 El Bob Esponja Solo Bob Esponja Un tipo es admirable Boludo Increíble O sea, no porque ruina Bob Esponja Sino por su tenacidad Bob Esponja No sé Pero igual respetalo Respeto Respeto, boludo Mirá Si está Lo rodeo De vuelta Lo puede estar Lo rodeo Si está Que seguramente va a estar Boludo Va a ser como 8 horas 9 horas De grinde hoy Chabón Cuando termine Lo meto un ride Y lo conocen al chabón Copado el amigo La concha La concha de tu madre Qué bronca me da La impotencia La concha de tu madre La concha de tu madre Un remake Creo que fue hace poco el remake Este chabón ruina hace años El remake Del Bob Esponja Ruina la versión de Xbox Ah, no, no No, el juego Otra versión La que el runea Y voy a la run Listo Bien Sí, sí, amigos Me tomo el palo Nos estamos viendo Bueno, muy bien Me despido Vuelvo el lunes Lunes seguiré con los runs El lunes Que habrá lunes Habrá runs de un juego Lo consultaré con la almohada El lunes Que voy a runear Si arranco con retreos O con este juego Vamos a ver con dónde Vamos a ver al chabón Que runea voz esponja Como les he comentado Está runeando Está runeando Que runea voz esponja Está runeando El chabón está runeando Y lleva 10 horas, boludo Mamita querida O sea, el chabón es un rindador Y nada Ese sí que no llega a los 30 Ese sí que no llega a los 30 Ese no llega a los 30 Pero ni de casualidad Y estoy ahí Y así no le Estoy como en ese camino También capaz Bueno, estamos viendo amigos Nos vemos el lunes Que descansen Saludos Y Ah, cuba la próxima Tengo buen fin Nos estamos viendo El lunes vuelvo Ya saben si les pinta O la campaña Dos semanas de campaña Hay, pero Dos semanitas Pero si les interesa Pueden parar el juego este Ayudan al canal Si les interesa Dicen Che, no tengo para la sub Mi Bowie tiene una pata chueca Pero quiero ayudar al stream Lo que sea Bueno, pueden Descargar ese jueguito Juegan una partida Y listo Tuki Ya está Suficiente Pues ayudan al canal Nos vemos amigos Nos estamos viendo Que descansen Saludos Seepra